de la cancha, la pasión echa emoción, estamos en vivo y en directo ya para iniciar la previa de este partido entre Alianza Lima y el conjunto de Carlos Manucci, partido programado para las cinco y treinta de la tarde, nosotros arrancamos esta previa para poder brindarte toda la información previa a lo que va a ser el partido entre Manucci y el conjunto de Alianza Lima, partido que se va a jugar en el estadio Manciche de Trujillo, programado para las cinco y treinta de la tarde, bueno, ambos conjuntos llegan, por supuesto, con diferentes panoramas, ¿no? Quizás el panorama del conjunto de Manucci mucho más complicado que el de Alianza Lima, pero ambos equipos llegan, por supuesto, cada uno con sus propósitos del caso. Manucci, por ejemplo, tiene ocho puntos, está antepenúltimo y está complicado con la zona de descenso, mientras que la escuadra de Alianza Lima está en el puesto seis, tiene quince puntos, de ganar hoy Alianza podría trepar hasta el puesto tres, ¿no? Porque hoy empató Melgar, tiene diecisiete puntos, bueno, Cienciano juega más tarde, Comerciante juega el lunes, pero momentáneamente Alianza Lima podría trepar hasta el tercer puesto si es que hoy gana su partido entre Carlos Manucci. Ah, es importante entonces para el conjunto de Alianza Lima obtener, por supuesto, este este partido, este partido, y y conseguir los tres puntos, ¿no? Estamos llegando por encargo de Hotbeck, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, cien por ciento algodón de Hotbeck, el placer de hacer deporte, agradecemos también a Pacífico Fútbol Club, que está de vuelta y hace su convocatoria para la Copa Federación Élite, puedes escribir al nueve doce, cuatro siete tres, siete tres siete, porque Pacífico FC espera por ti, así es, todo va quedando listo, todo va quedando en orden, en estos momentos se viene jugando en paralelo el partido entre las escuadras de entre las escuadras de Unión Comercio y el conjunto de la Universidad César Vallejo, partido con la presencia de de Paolo Guerrero, ¿no? Paolo Guerrero desde el arranque en este encuentro que se juega en el estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto. Yo te pido con los ayudas a compartir la transmisión, a que puedas también dejar tu comentario, a que puedas dejar tu like, y suscribirte a nuestro canal desde la cancha fútbol, porque estamos con todos los partidos de la Liga Uno, es importante siempre que te suscribas a nuestro canal, y de esa manera podremos estar siempre en cada transmisión, interactuando, teniendo, por supuesto, intercambio de conceptos, de opiniones, lo cual alimenta mucho también nuestro nuestro trabajo. Alianza Lima viene de hacer una participación en Copa Libertadores, para mi gusto, aceptable, ¿no? Tácticamente un muy buen partido de alianza, especialmente en el primer tiempo, está enfrentando un rival, la verdad, importantísimo, el campeón de la Copa Libertadores, yo creo que lo afrontó con mucha inteligencia, conociendo sus virtudes, y sus errores, pero lamentablemente, un error, le costó caro, ¿no? En la perota parada, porque, eh, la verdad es que fue, fue un, una, un balón parado muy fácil para el equipo de, de, de Fluminense, pero estamos hablando, pues, de un equipo, eh, que es potencia sudamericana, pero en todo caso, yo creo que es rescatable, lo de, lo de alianza, en esa presentación, que un primer tiempo, en el cual maniató totalmente a su rival, eh, eh, Fluminense no tuvo, eh, remates al arco, eh, pero, eh, alianza sí, tuvo opciones, no olvidemos que comenzando el segundo tiempo, Cecilio Waterman se pide un, se perde un gol increíble, ustedes se imagina si ese gol se hubiera concretado, quizás estuviéramos hablando hasta hasta estos momentos de un triunfo de, de alianza, de alianza Lima, ¿No? Pero, no se dio así, eh, alianza ahora tiene que también mirar al torneo local, la pregunta es, jugará con el equipo completo, cómo afrontará, hará una mixtura el técnico, eh, sabiendo que, eh, a mitad de semana, alianza tiene que visitar, eh, a a Cerro Porteño, en, en, en Paraguay, no es fácil la tarea entonces, para el equipo de, de alianza Lima, que va a tener, pues, un duro, eh, periplo por, por, eh, Paraguay, para enfrentar nada más y nada menos que un equipo como el Cerro Porteño, así que, ahí está el tema, eh, para que alianza pueda afrontar estos, esta seguidilla de partidos, y sacar adelante una tarea difícil como es la Copa Libertadores de América. Te pido que compartas la transmisión para que el público se siga sumando, porque sigamos viviendo esta previa, ¿No? De lo que va a ser el partido entre las escuadras de Alianza Lima y el conjunto de Carlos Manucci de Trujillo, un equipo que de Carlos Manucci que comenzó muy mal el torneo, parecía recuperarse, pero en la último, en el último partido perdió con Grau, ¿No? A ver, de los últimos cuatro partidos, Manucci empató uno, ganó dos, y perdió uno, ¿No? Empató con Manucci en el Cusco, creo que eso fue, ese fue, me parece, el inicio un poco de la recuperación, ¿No? Ese partido, eh, Cienciano lo ganaba dos a cero, Manucci se lo empata en el Cusco. Luego Manucci derrota dos a uno a Chancas en Manciche, derrota también a Boyce uno a cero en el Manciche, y luego cae tres a cero en el campeón de treinta y seis ante Atlético Grau, así es que esas son las eh las estadísticas que tiene el equipo de Manucci que yo creo que ha comenzado una ligera recuperación, pero de todas maneras, para mi gusto, le falta mucho plantel al equipo de de Franco Navarro, ¿No? Veamos cómo se pueden dar las cosas hoy, pero lo cierto es que el cuadro aliancista eh estará al frente con un equipo que ya no es el mismo de repente las primeras fechas recordemos que a a a Manucci lo goleó tanto Universitario como Cristal en su propia cancha, ¿No? En su propia cancha lo golearon. Ahora tendrá el equipo de 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 Carlos Manucci, ¿No? Ahora tendrá que recuperarse ante Alianza, no correr la misma suerte que tuvo ante la escuadra, ante la escuadra de eh de de la U y también de Cristal. Bueno, vamos a ver cómo alinea hoy Alianza, es una incertidumbre, si habrá una mixtura, si habrá jugadores que participaron el 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 pasado miércoles y que van a jugar este partido, ¿No? Pero eh eh ya nos adelantan que que Zambrano no va a estar en ese partido, ¿No? Zambrano no va a jugar este partido, lo van a guardar a Zambrano, así es que quizás por ahí esté arrancando de repente Garcés con con Ramos y Freites en en esa defensa de tres, con Lagos de repente por izquierda, por derecha sería Guamán, eh seguramente, ¿No? Para eh afrontar este partido. Continuamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, y queremos agradecer a nuestros amigos de Hot Big, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, cien por ciento algodón de Hot Big, el placer de hacer deporte, y bajas importantes, entonces, en el equipo de Alianza, aparte de Zambrano, tampoco estarán Lagos, ni Arregui, ni tampoco Axel Moyano en este partido, algunos de los jugadores, bueno, que van a estar ausentes para este compromiso. Queremos agradecer a también a Pacífico Fútbol Club, que está de vuelta y hace su convocatoria para la Copa Federación Élite, queremos agradecer, por supuesto, a toda la gente que hace posible esta transmisión. Bien, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, cien por ciento algodón de Hot Big, el placer de hacer deporte, agradeciendo a toda la gente que está enganchada a la transmisión. Ya estamos, por supuesto, ya con la imagen respectiva, muchísimas gracias a la gente por el, por el aguante, por supuesto, y pedirle a la gente que comparta la misma, que pase la voz, que estamos ya en vivo, para llevarles toda la emoción de este partido, que está programado para las cinco y treinta, pero nosotros arrancamos la previa y te vamos brindando información minuto a minuto de lo que viene ocurriendo en el estadio, en el estadio Manciche, en el estadio Manciche de Trujillo, partido que está, repito, programado para las cinco y treinta de la tarde. Ojo a que no se puede confiar a Alianza, este equipo de de Manucci está buscando un resultado, ¿no? Como que como lo que es ganarle a Alianza para poder sacar adelante esta este mal momento por el que viene pasando el equipo de Carlos Manucci, ¿no? Un equipo que que no viene bien, un equipo que está realmente complicado, por supuesto, y que esperemos pueda recuperarse la escuadra de Manucci de Trujillo, equipo que que hasta hace poco no más ha sido protagonista, pero que con Franco Navarro se esperaba que las cosas puedan mejorar, pero no ha sido así, ha sido más bien un un accionar, decepcionante, las primeras fechas, mostró cierta mejoría, pero la última cayó tres a cero ante la escuadra del apoyo de nuestro amigo Iván Alcántara, que va a estar con nosotros con todas las incidencias de este gran partido que tiene como protagonista tanto a Manucci como la escuadra de Alianza Lima. Bueno, la gente sigue llegando al estadio Manciche de Trujillo, ¿no? Va llegando el público ávido también por encontrar entradas, por encontrar, por supuesto, ubicación, ¿no? Porque es un partido de de mucha demanda en el estadio, en el estadio Manciche de Trujillo. Vamos viendo ahí algunas imágenes del público que viene ingresando ya al coloso del Manciche de Trujillo, ¿no? Los hinchas Alianza van ingresando, me cuentan también que hay algunas en la parte de afuera, hay hay algunas congestión vehicular por el hecho de que han cerrado algunas calles para que la gente pueda ingresar al estadio, al estadio Manciche de Trujillo. Así están las cosas, nosotros estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, y queremos agradecer a toda la gente que está por supuesto con nosotros y que nos brinda, ¿no? Y que nos brinda toda la información para que puedan, para que pueda también tener toda, todo lo necesario para de repente hacer una apuesta, de repente para emitir tu comentario, nosotros te vamos a dar con tiempo la alineación, ¿ah? Para que puedas tener todas las herramientas y puedas también de repente por ahí apostar, ¿no? De repente se te se te da la idea de apostar, así es que te vamos a dar rápidamente la alineación, apenas la tengamos para que puedas apostar. Solamente te digo que va a tener ausencia esa alianza, una de ellas por supuesto, la que ya comentábamos, la ausencia de el buen Carlos Zambrano, que estuvo, que digamos que tuvo un buen desempeño, ¿ah? Zambrano en el partido en por Copa Libertadores, ¿no? Creo que tuvo un muy bien desempeño Zambrano. Bueno, los hinchas de Alianza también ya se van dirigiendo al estadio Manciche de Trujillo. Queremos agradecer a nuestros amigos de Cardanito Restaurant, el mejor restaurante de Lima Norte es en Cardanito Restaurant, en Antunes de Mayolo 2588 en Los Olivos, con la mejor comida marina y criolla, pero lo recomendable, yo te pido, son las alitas, son espectaculares. Y los viernes, el día de ayer, por ejemplo, había barra libre de alitas pagadas 25 soles y comías todas las alitas que quieras en todas las presentaciones, ¿ah? La la barbecue, la búfalo, la picante, la cevichada, por ahí la charapa, la oriental, hay de todo en esta presentación de nuestros amigos de Cardanito Restaurant. De esta manera se va dirigiendo ya la hinchada de Alianza Lima al estadio Manciche de Trujillo. Agradeciendo a Jotbeck, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas, cien por ciento algodón de Jotbeck, el placer de hacer deporte, somos desde la cancha. La pasión echa emoción y ya estamos en vivo con la previa de este partido entre las escuadras de Alianza Lima y el conjunto de Carlos Manucci de Trujillo. Te pido que compartas la transmisión, estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha y queremos por supuesto llevarte toda la mejor de nuestro trabajo en este partido que arranca a las cinco y treinta, pero que tiene por supuesto un gran atractivo porque Alianza viene de jugar con Fluminense, viene de hacer una aceptable presentación, es cierto que no ganó el partido, pero hizo un gran esfuerzo y además estuvo cerca también, yo creo que por lo menos tuvo mucho más llegadas que el equipo de Fluminense, mientras que Manucci busca recuperarse del triunfo, ¿no? Busca recuperarse del triunfo ante la escuadra, ante la escuadra, la derrota mejor dicho, de la escuadra de Grau. Te cuento que hay gol de Paolo Guerrero, estamos transmitiendo en vivo y en directo ese partido en a través de nuestro canal desde la cancha fútbol y hay gol de Paolo Guerrero, hay gol de Paolo Guerrero entonces en Tarapoto, qué lindo, nos da muchísimo gusto que la gente que ha ido a ver a Paolo pues esté por supuesto viviendo lo que viene viviendo en estos momentos con la presencia de Paolo Guerrero desde el arranque, ¿no? En Tarapoto, así que muy bien, bien por por bien por Paolo, bien por la por la gente que ha ido al estadio por supuesto, los niños principalmente que van a ver a Paolo Guerrero en Tarapoto, es me parece que el primer partido que afronta a Paolo Guerrero en eh fuera de Trujillo y fuera de Lima también, ¿no? Bien, estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión hecha emoción, qué posibilidades tiene Manucci, qué posibilidades tiene Alianza para este partido, bueno, depende mucho, repito, de la alineación que tenga Alianza para este encuentro, pero yo considero que Alianza tiene un plantel para poder ganar los tres puntos en canchas trujillanas, ante un Manucci que no lo veo bien, que tiene ciertos errores defensivos, que no ha sabido resolver, que tiene una mitad de cancha con poca sorpresa, yo creo que por ejemplo lo de lo de Albarrazin hasta el momento no justifica su presencia en en el conjunto de Manucci, y veamos pues si el el cuadro de de Manucci hoy puede en todo caso apelar también a a otros elementos que como el caso de lo de los Zúcar, ¿no? Tanto Matías como Alexander Zúcar para que pueda obtener, pueda tener por supuesto una mejor, un mejor resultado, una mejor suerte el día de hoy. La hinchada entonces se va dirigiendo ya al estadio Manziche de Trujillo, nosotros estamos en vivo y en directo agradeciendo a Jotbega, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, cien por ciento algodón de Jotbeg, el placer de hacer deporte, sigue llegando gente al estadio Manziche de Trujillo, haciendo su cola respectiva para ir ingresando temprano y no tener inconvenientes, ¿no? Gente llega a veces con con su botella de agua pero está prohibido, está prohibido llevar por supuesto botellas, ¿no? Tienen que tomarlo ahí nomás e ingresar así sin la respectiva botella de agua. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, ya están los los hinchas también de Alianza Lima dirigiéndose al estadio Manziche de Trujillo, va llegando público aquí al estadio Manziche, presentan las entradas para poder ingresar al coloso de Manziche. Yo te te pido que compartas esta transmisión porque vamos a estar con toda la emoción de la liga uno y esta presentación de Alianza Lima en campo, en campo del en campo, repito, de el Manziche, en un campo de de Trujillo. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción hoy presencia Alianza Lima en Trujillo con la gente de Carlos Manucci y hoy por supuesto Alianza Lima buscará trepar posiciones en el estadio Manziche ante la escuadra del Carlos Manucci de Trujillo. Te pido que compartas la transmisión para que más gente pueda disfrutar de la señal en vivo de desde la cancha, la pasión echa emoción. Sigue llegando gente al estadio Manziche, quiero agradecer a toda la gente que que sigue, ¿No? Que sigue en sintonía de desde la cancha, la pasión echa emoción y que quiere vibrar con este partido entre las escuadras de Alianza Lima y el Carlos Manucci de Trujillo. Seguimos en vivo y en directo agradeciendo a nuestros amigos de Pacífico Fútbol Club que está de vuelta y hace su convocatoria para la Copa Federación Élite. Puedes por supuesto escribir al 9-12-473-737 Pacífico Fútbol Club espera por ti. Sigue llegando gente entonces al estadio del Carlos Manucci, del Carlos Manziche, ¿No? Al estadio por supuesto en el cual oficia el local la escuadra de Carlos Manucci de Trujillo. Bien, la gente sigue llegando, hay mucha gente en las afueras del estadio, a algunos buscando entrada, otros por ahí también una cantidad también importante, revendedores, pero la gente puede caminar por la calle despejada porque la policía ha hecho su trabajo, ¿No? Ha cerrado, ha establecido un cordón alrededor de del Manziche para que la gente tenga libertad de poder trasladarse con tranquilidad sin tener que de repente correr algún peligro con las con los vehículos, ¿No? Ahí está la gente que sigue llegando al estadio Manziche de Trujillo para lo que va a ser este partido entre Carlos Manucci y la gente y el equipo de Alianza Lima. El estadio de Trujillo espera entonces hoy la presencia de la del conjunto de Alianza Lima. Amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas cien por ciento algo donde el placer de hacer deporte. Gato Pituco dice que guapa la hincha de Manucci. Ahí está el saludo para el popular Gato Pituco que está condena conectado a la transmisión nuevamente te pido comparte la transmisión, ¿Ah? Comparte la transmisión para seguir llegando a más gente. Queremos tener por supuesto tenerte aquí conectado a lo que va a significar la presencia de Alianza Lima en Trujillo, ¿Ah? Tiene muchos hinchas Alianza que van llegando de a pocos al estadio Manciche y queremos por supuesto decirte también que eh nuestros amigos de Hot Big nos están apoyando. Amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas cien por ciento algodón de Hot Big el placer de hacer deporte somos desde la cancha la pasión echa emoción en vivo y en directo desde el estadio Manciche Trujillo con la previa de este partido entre Carlos Manucci y Alianza Lima. Manucci repito viene de caer tres a cero en Tegrau en el en el torneo local bueno porque Alianza viene de empatar uno a uno con con el equipo de Fluminense pero en el torneo local Alianza viene de ganarle a Chancas tres a cero antes había caído con Cienciano recuerden antes de la para de los amistosos de la selección Alianza perdió con Cienciano en el Cusco pero ahora Alianza eh puede enfrentar eh perdón eh le ganó a Chancas luego tuvo un amistoso con el Lumine también ganó y posteriormente eh empata uno a uno con el conjunto de Fluminense así es que me parece que que Alianza eh dejó clara su recuperación con el triunfo ante Chancas yo diría también con el empate ante Fluminense pero hoy va a tener que escoger bien el técnico quienes van a afrontar el partido el día de hoy quienes van a poder jugar el día de hoy porque eh Alianza tiene que cuidar a su equipo para lo que va a ser el partido ante Cerro Porteño un partido muy difícil por Copa Libertadores aunque el último resultado el último triunfo Alianza en la Copa Libertadores fue precisamente el año pasado ante Olimpia ante un equipo eh paraguayo así es que vamos a ver si yo creo que Cerro Porteño tampoco es que venga en un excelente momento pero siempre Cerro Porteño es sinónimo de ser un equipo batallador ser un equipo guerrero un equipo de Copa Libertadores así es que Alianza va a tener que tomar sus precauciones ante este rival y luego bueno va a tener que afrontar también el duelo ante Colo Colo de Chile ¿No? Porque este este grupo que tiene Alianza en Copa lo conforma a Colo Colo Fluminense y está también el Cerro Porteño de Paraguay bien ahí estamos viendo como eh la gente se va trasladando de a pocos la calle está despejada porque han han cerrado el paso vehicular y eh es por eso que el público hincha Alianza ahí está el amigo con la camiseta Ferreña Fegrone ¿No? Gente que viene de otras partes por ejemplo este amigo viene de de la región de Lambayeque eh colindante la región de la libertad para ver a su alianza para ver a su equipo para ver a al equipo que está eh disputando la Copa Libertadores de América sigue llegando gente el público que sigue llegando en forma masiva al estadio eh Manciche Trujillo te pido que compartas la transmisión Gatuno dice no fue Olimpio fue fue libertad ¿No? Mil disculpas este Gatuno me disculpa me me equivoqué estaba en esa duda así que se me fue un poco la memoria gracias Gatuno eh saludos a a toda la gente que está enganchada la transmisión estamos en vivo y en directo sigue llegando la gente al estadio Manciche ¿No? Una gran afluencia público y veíamos también en otra imagen ¿No? Como la hinchada de hay una hinchada de un sector de Trujillo que llegaba también ¿No? A al estadio caminando eh no hay de repente no no pueden ir por la pista obviamente porque está eh el paso vehicular pero van por la por la tierra ahí van los hinchas alianza con sus banderolas para alentar al conjunto de Alianza Lima hoy ante Carlos Manucci de Trujillo estamos en la previa del partido entre Manucci y Alianza Lima no te vas a perder a hoy el emocionante relato de desde la cancha la pasión hecha emoción entonces continuamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión hecha emoción hoy estaremos también con Iván Alcántara que estará a cargo hoy del relato de este compromiso Iván ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Juan? El saludo para ti y para toda la gente linda que ya se conecta y engancha con nosotros desde la cancha la pasión hecha emoción se nos viene un partidazo partidazo que se nos viene el día de hoy aquí en el estadio en el estadio Manciche de Trujillo un encuentro no apto para cardíacos me atrevería a decir yo entre ambas escuadras tanto el conjunto de Alianza Lima como el cuadro como el cuadro de Carlos Manucci ambos van a ir por los tres puntos necesita también el conjunto el conjunto de de el cuadro de el cuadro de Trujillo Sumar de a tres necesita el día de hoy obligatoriamente me atrevería a decir ¿No? Porque está muy complicado con la zona de descenso está muy complicado eh con la zona baja así que hoy hoy se le viene un bonito partido un bonito encuentro ¿No? Vamos a ver qué es lo que pueda pasar eh un Manucci que viene que viene a ver si si vemos su último partido por parte del cuadro claro cayó con Grau tres a cero claro perdió con Grau pero previa en previa a ese partido había ganado dos partidos seguidos Manu. Claro le ganó uno a ellos a Bois. A Bois. Y a los chancas. Sí entonces eh y le saca un empate importante recuerda la recuperación de Manucci comienza con ese empate ante Cienciano. El anónimo empate ya en Cusco. Perdía dos a cero y lo empataron dos a dos. Exacto exacto Juan y bueno hoy tiene un bonito partido bonito encuentro hoy me atrevería a decir que el cuadro de de Carlos Manucci quiere robarle puntos al cuadro de Alianza Lima debe también por cómo viene la situación actual por parte del conjunto del conjunto de de Alianza Lima aunque que Alianza viene bien también hay que decirlo viene de de haber ganado bueno de haber empatado perdón ante el cuadro de Fluminense por la Copa Libertadores en un partido donde pudo haberlo ganado sin embargo el resultado no se le termina dando al conjunto al conjunto de 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 Alianza Lima. Logradas a la gente. Esa más de 230 usuarios que se engancha con nosotros. Le pido que por favor compartan la misma y ya no se llegara mucha más gente conectada y enganchada con nosotros desde la cancha. La pasión echa emoción agradeciendo a Hotbeck. Amigos deportistas alcanza tu mayor comodidad. Estás eligiendo la mejor. Medias y prendas deportivas 100 por ciento. Algodón de Hotbeck. Hotbeck es el placer de hacer deporte. Y en entre los mejores las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti. Comunícate en la B12. 4-7-3-7-7. Pacífico Fútbol Club te espera. Más temprano bonito duelo ¿no? Lo volteaban los chancas y sobre la última lo empata Melgar ¿no? Porque empezó ganando el cuadro de Melgar 1-0. Y finalmente repartieron puntos en el estadio en el estadio de los chancas. Un partido con mucha polémica Iván ¿no? Empezó ganando Melgar. Se dejó estar. Se tiró para atrás ante un equipo que tenía un hombre menos. Había sido expulsado Becerra. Luego llega el gol, la conquista de chancas ¿no? Ya promediando minutos 77. Una polémica tremenda. Se demoraron sin mentirte Iván 10 minutos para definir si era gol o no. Una anotación de Gamarra para mi gusto. Hay una posición adelantada de un jugador que no anota el gol pero creo que interviene en la jugada. Sin embargo Legario le da el gol a chancas. Empatan 1-1. Y al minuto 88 cuesta hace el segundo. Ya supuestamente para cerrar el partido. Ya para esto Melgar ya había perdido un hombre también. Ya estaban iguales 10-10. Y finalmente en el minuto 10 de descuento. Carlos López de tiro libre convierte un golazo para poner el 2-2 en un partidazo que terminó finalmente en el empate 2-2 entre chancas y Melgar. Correcto, correcto. Mi estimado Juan Andrés Fernández. Qué partidazo. Qué partidazo entonces. Ahorita viene empatando a uno las escuadras de Vallejo y Unión Comercio. Gol de José Paolo Guerrero González. Gol de Paolo Guerrero pero vamos. A ver. A toda la gente que está enganchada en estos momentos desde la cancha les voy a pedir que comparte la transmisión. En la parte de abajo hay un botón en rojo o... Bueno, hay un botón con una flechita hacia la derecha que dice compartir. Te voy a pedir que comparte la transmisión que nos ayudes a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros desde la cancha. Por favor, comparte la transmisión. Ayúdanos a llegar a mucha más gente en sintonía con desde la cancha. La pasión echa emoción. Ayúdanos a llegar a muchos más usuarios conectadísimos a la señal potente de transmisiones deportivas en desde la cancha. La pasión echa emoción y deja tu like y suscríbete. Deja tu like y suscríbete para hacer cada vez más los usuarios conectadísimos a desde la cancha. La pasión echa emoción. Se nos viene un partidazo. Partidazo que tendremos el día de hoy aquí desde la cancha. La pasión echa emoción en el Estadio Manciche, sí. En el Estadio Manciche de Trujillo van a enfrentarse las escuadras del Carlos Manucci y el conjunto de Alianza Lima. Agradeciendo también a nuestros amigos de Pacífico FC, unete a los mejores. Las divisiones menores de Pacífico. Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 912-473. Pacífico Fútbol Club espera por ti. Cardanito, lo mejor en el restaurante Cevichería Marina y Creodia con Cardanito Restobar. Puedes ubicarnos en Avenida Antunes de Mayolo, 2588 a dos cuadras del paradero de La Vaquita. Muchas gracias a nuestros amigos de Cardanito, también agradeciendo a Pacífico FC, unete a los mejores. Las divisiones menores de Pacífico. Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 912-473-477. Pacífico Fútbol Club te espera. Ya todo va quedando preparado, pero vamos. Yo a la gente le voy a pedir que comparte la transmisión. Vamos, comparte la transmisión. Hay que seguir sumando gente en sintonía. Hay que seguir creciendo en usuarios conectados desde la cancha. Ya, a ver, ¿cuántos vamos? Ya somos 250 los usuarios, pero podemos seguir sumando. Yo creo que podemos seguir creciendo, pero vamos. Súmate y enganchate con nosotros desde la cancha, porque ya en breve, en qué, en menos de una hora, ya arrancará este bonito partido, este bonito encuentro, el día de hoy intentando las escuadras de Carlos Manucci y el conjunto de Alianza Lima. Un Carlos Manucci que, a ver, yo me quedo con el partido de Manucci con Bois, ¿no? Donde Bois fue más, pero donde Manucci en dos o tres ocasiones logró revertir la situación. Yo me quedo con ese partido por parte del cuadro de Carlos Manucci. Y en Alianza Lima yo creo que debería repetir lo hecho contra Fluminense. Fue un partido redondo para el conjunto blanqueazul poder haber tenido ese encuentro, ese partido con Fluminense que casi se lleva la victoria. Somos el país del casi, ¿no? Casi, casi le ganamos a Fluminense. Pero lo cierto es que no hizo un mal partido el cuadro de Alianza Lima. Es más, yo me atrevería a decir que en aquel encuentro, si es que no fallaba Waterman, Cristal le ganaba. Y si sacaban antes a Rodríguez, no venía el gol de Marquinhos. La verdad es que no sentí superior al cuadro de Fluminense en aquel partido, en aquel encuentro. La gente sigue llenando y comiendo las tribunas del estadio Manciche de Trujillo para lo que va a ser este bonito partido, para lo que va a ser este bonito encuentro. Así que ya sabes, asúmate y conéctate con nosotros a desde la cancha. La pasión echa emoción, seguimos subiendo en sintonía. Por acá Oscar Lorte que nos pone buenas tardes, saludos desde Moyo Bamba. Soy blanqueazul y ganamos sí o sí. Gasto Pituco nos pone, Alianza se perdió como cinco goles, nos pone por aquí. Es cierto, es cierto, pero Fluminense no fue superior en ese partido, Juan. Tácticamente Alianza fue más. No digo que posesión en posesión, obviamente Fluminense tuvo más la posesión, eso no lo voy a negar. Pero tácticamente, en el parado en el terreno de juego, Alianza fue más. Era la oportunidad para ganar la Fluminense, creo yo. Pero lamentablemente no se termina dando al cuadro de Alianza Lima, mi estimado. Y hay alineaciones confirmadas, correcto, correcto, en breve entonces pondremos en pantallas las alineaciones confirmadas por parte de ambas escuadras para este compromiso, para este encuentro. Ya tenemos alineaciones confirmadas por parte del cuadro del conjunto de Alianza Lima y del cuadro de Carlos Samanuchia. En breve, ah, correcto, ah, cierto. Hoy vuelve al arco el buen Ángelo Campos en el cuadro, en el cuadro de Alianza Lima. Atención, ¿ah? Atención porque ya tenemos alineaciones confirmadas para este compromiso, para este encuentro. Así que ya sabes, comparte la transmisión. Atención, conéctate y enganchate con nosotros a desde la cancha. La pasión, echa emoción, agradeciendo a los amigos de Hotbeck. Medias y prendas deportivas, 100% algodón de Hotbeck. Hotbeck es el placer de hacer deporte. Y una de las mejores en las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club, esperan por ti. Comunícate al 912-4737. Pacífico Fútbol Club te espera. Ahora nos separan pocos minutos del inicio del partido. Nos separa poco tiempo el arranque, el compromiso. Hay novedades, me parece. Hay novedades en el cuadro, en el cuadro de Alianza Lima. Vamos a ver quiénes arrancan el día de hoy en el conjunto. En el conjunto blanqueazul. No, vamos a ver quiénes arrancan finalmente en el cuadro. En el conjunto de Alianza Lima. Me parece que prácticamente en gran parte va a repetir el once que se enfrentó al cuadro de Fluminense. Así que en breve tendremos en pantalla la alineación por parte de ambas escuadras para ese compromiso. Pero ya sabes, comparte y enganchate desde la cancha. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Arranca, ¿qué me dijo? Arranca Negra, arranca el Rusito, atención. Arranca el Rusito Negra, atención, el día de hoy. Yampol nos pone, Carlos Manucci está en casa. Omar Roja nos pone, jugarán árbitros Lima versus Manucci. También dejando a la gente su comentario en la transmisión del compromiso. En la transmisión del encuentro. Ya todo va quedando preparado. A inicio de este partidazo. Partidazo que vas a gozar y disfrutar por las pantallas desde la cancha. La pasión echa emoción en pantalla. El once por parte de Alianza Lima con Campos con la una en el arco. Ramos con la veintinueve, Garcés con la seis, Freites con la dos, Fuentes con la veinte. Guamán con la veinticinco, Rodríguez con la diez, Anelato con la siete, Neira con la diecisiete, Waterman con la treinta y Barcos. Casa Quilla número nueve. El once por parte, por parte del cuadro de Alianza Lima. Lo estás viendo en pantalla, mi estimado Juan Andrés. Sí, y que tiene como suplentes a Franco Sarabia. El treinta y dos con el cuatro, Nicolás Amasifuén. Treinta y uno, Jordi Vilches. El veintisiete, Catriel Cabello. Quince, Jesús Castillo. Ocho, Gabriel Costa. Once, Yamir Darrigo. Veintiséis, Kevin Cerna. Número dieciocho, Jeriel De Santis. ¿Cuándo va a debutar De Santis, Iván? Están esperando, ¿no? Lo están esperando o lo están por ahí, no sé. No sé si decir esperando, mi estimado Juan Andrés. Pero bueno, es el once por parte de Alianza Lima. El once del cuadro victoriano para este compromiso, para este encuentro. Te pido que sigas compartiendo la transmisión desde la cancha. Vamos. Sigue sumándote y enganchándote con nosotros a la señal potente. Transmisiones deportivas desde la cancha. Por acá, un saludo para Mohamed África, que nos pone en manos. Saludos para Yampier. Un saludo para Yampier. Oscar Olorta y nos pone, gracias por la bienvenida de este gran encuentro entre Alianza y Manucci. Nos pone por acá, dejando el comentario Oscar Olorta y gracias a toda la gente que sigue respaldando el trabajo desde la cancha. Vuelvo a repetir, ¿ah? Se nos viene un partidazo. Partidazo que tendremos el día de hoy por las pantallas desde la cancha. La pasión echa emoción. Hoy, Alianza con la obligación de sacar los tres puntos y Manucci también, ¿no? Alianza para no perderle pisada a Cristal a la U y Manucci para salir de la zona baja, ¿no? De la zona de descenso. No está en estos momentos porque los resultados le están dando a favor. Están empatando Comercio y Irabayejo. Con este resultado no queda en zona de descenso el cuadro de Manucci. Sí, pero tiene que sumar de a tres para seguir escalando posiciones el cuadro de Carlos Manucci. Así que ya sabes, ¿ah? Conéctate y enganchate con nosotros desde la cancha. La pasión echa emoción. En pantallas ahora el once de Carlos Manucci. Atención, ¿ah? Con Heredia con la doce en el arco. Saba con la cuatro. Cortave con la catorce. Riza con la veinticuatro. Y on top con la trece. Benitez con la dieciséis. Vidales con la veintiún. Hurtado con la treinta y tres. También va desde el arranque. Cortés con la once. Viera con la veintitrés. Izucar. Cazaquilla número nueve. El once por parte del cuadro del conjunto de Carlos Manucci. Bésimado Juan Andrés Fernández. Ahora en alianza, bueno, vuelve Aldair Fuentes, ¿no? Que estuvo antes también en el equipo. Ingresó contra Flu. Así es. Vuelve Aldair Fuentes. Bueno, los cambios en alianza. El ingreso de Aldair Fuentes. El ingreso también de Franco Sanelato desde el arranque. El de Neira. Y el de Barcos también desde el arranque, ¿no? Pero digamos que no ha cambiado mucho, Iván. Yo siento que el equipo no es que haya tantas ausencias como se esperaban. Pensé que de repente iba a poner un equipo alterno alianza. Pero sabe Restrepo que no puede seguir perdiendo más puntos. Ya ha perdido muchos puntos. Alianza está sexto. Tiene que ganar hoy. Si hoy gana alianza, momentáneamente se pone en el tercer lugar, Iván. O sea, Restrepo sabe, Juan, que a diferencia de la U, ¿no? Está en una mejor posición la U que alianza, ¿no? Y alianza no puede ceder puntos el día de hoy, mi estimado Juan Andrés Fernández. Entonces, Arregui sigue lesionado. Recordemos que se lesionó en el entrenamiento hace un par de semanas. Y no es de la partida en el cuadro de Alianza Lima. Se espera que llegue para el partido de miércoles por la Copa Libertadores, mi estimado Juan Andrés Fernández. Pero es una dura baja el no contrar con Arregui en el once del cuadro de Alianza Lima, mi estimado Juan Andrés Fernández. Ya todo va quedando listo y en óptimas condiciones para lo que va a ser el arranque de este partido. Para lo que va a ser el arranque del encuentro, somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Todo preparado, Juan Andrés. Para lo que va a ser el partidazo el día de hoy en el estadio, en el estadio Manciche de Trujillo. En este bonito encuentro que tendremos desde la cancha. La pasión echa emoción, Juan Andrés Fernández. Correcto, correcto, Iván Alcántara. Continuamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Ya tienes la alineación en pantalla para que puedas sacar tus conclusiones, para ver si le pones una ficha. Chasalianza, Manucci. En el caso de Manucci, a ver, ha habido un cambio por ahí. Normalmente Rizzo venía siendo dupla con Míguez. Míguez no está en el equipo. Vamos a ver el banco de Manucci para tener toda la información completa. En el banco de Manucci está Emil Franco, el portero. José Eduardo Caballero, el ex municipal. Hugo Gordillo, número 35, con el 27, Eduardo Rabanal. Cinco para Marcelo Gaona. Veintitrés, William Mimbella. Diez, Nicolás Alvarracín. Ocho, Joel Herrera. Y el número diecisiete, Carlos Persiliza. Esa es el banco de suplentes que manda Franco Navarro para este partido. Entonces, Míguez no está en el equipo y hoy lo reemplaza Cortave, ¿no? Un defensa también regular, digamos, en la escuadra del conjunto de Manucci, que hará dupla con Rizzo. Pero a mi gusto es una dupla a la que le cuesta mucho el uno contra uno, especialmente con jugadores rápidos, ¿no? Como, por ejemplo, Waterman, que podría sacar ventaja en ese sentido. Bueno, Saba va por derecha, Jon Top por izquierda, ¿no? Con salidas esporádicas de ambos, aunque Saba tiene más condiciones para sumarse al ataque. Y en la mitad de la cancha pone una línea de dos volantes de contención. Benítez y Viera. Ellos dos son los que van a ir en la primera línea. Luego va a ir por izquierda, va el jugador Cortés. Por derecha va a ir Vidales y al centro va Paolo Hurtado, del caballito que arranca el día de hoy ante su ex equipo, como hombre en punta, Matías Zucar. Bueno, siempre hemos resaltado las condiciones del jugador Cortés, del número once, un jugador de un somatotipo muy, muy atleta. Así es que hoy va a tener mucho trabajo Guamán para poder controlarlo por el sector izquierdo. Pero Guamán ha ya tenido un excelente trabajo, me parece que en Copa Libertadores. Así es que hoy tendrá trabajo también con este Cortés que es muy potente por la banda izquierda. En el caso de Alianza, hoy con Ramos Garcés y Fuentes, seguramente serán los tres del fondo. Por derecha va a ir Guamán, por izquierda va Freites. En la mitad de la cancha irá Rodríguez, va Rodríguez acompañado por Sanelato y Neira. Rodríguez un poco al centro, Sanelato por izquierda, Neira por derecha y Waterman tendrá también la oportunidad de jugar como extremo y como único atacante Barcos. Seguramente en esa primera línea estará Rodríguez, el número 10, el bigote. Seguramente Sanelato irá por derecha, por ahí de repente Waterman por el lado izquierdo y Neira va al centro. Y Barcos es el único atacante en esta propuesta de Alianza que va a tener la reaparición de Campos. Yo creo que esto le suma y mucho Alianza. Una cosa es trabajar en zona defensiva con un portero sin experiencia, porque hay que decirlo, Sarabia de la Cruz no tiene la suficiente experiencia como la tiene Campos y eso no te transmite mucha confianza, no te permite de repente salir con tranquilidad desde el fondo. Es por eso que le dan la oportunidad ahora a Campos de reaparecer. Es el elemento titular indiscutible de Alianza Lima y hoy reaparece en el fútbol local porque ya lo había hecho en la Copa Libertadores ante Fluminense. Vamos con los comentarios de la gente. A ver, John dice, vamos Manucci, Oscar Olortegui, quisiera que vuelva a jugar en Alianza Lima, Carlos Azcues, está jugando bien. Yasmín González, lo dice Piero. Mohamed Áfricas, nos dice Mano. Pa Winlow también. Bueno, no entiendo. Dani García, vamos Alianza. Celis Herrera, ¿qué pasó con Arregui? Bueno, sigue lesionado, están tratando de recuperarlo. Tiene un desgarro Arregui y están tratando de recuperarlo para que de esta manera llegue al partido del día, al partido del día de mitad de semana, el día miércoles ante Cerro Porteño. También Mohamed África dice Mano. Pa' Corongo, pa' Lobelisco y pa' Experimento. Saludos Soli, saludos a Corongo, a toda la gente linda del barrio de Corongo. Jean Paul Guillén, amigo periodista, un pata molesta, dice. Bueno, continuemos en vivo y en directo. Todos somos desde la cancha, la pasión echa emoción. Un rato se puso así, no sé por qué, pero ya pasó. Continuamos en vivo y en directo. Sí, llegando gente. Bueno, qué bueno que la policía haya hecho su trabajo, Iván, para que pueda también tener el público, el acceso libre para ir caminando al estadio sin tener peligro de los vehículos. Cierto, es cierto, mi estimado Juan Andrés Fernández. Ya todo va quedando listo. Fue rápido eso, Juan. Una cosa rápida nomás. No había tanto por aquí. Decimado Juan Andrés. Se nos viene un bonito partido. Se nos viene un bonito encuentro el día de hoy aquí en el campo del Estadio Manciche de Trujillo para este compromiso, para este encuentro. Agradeciendo a Jotbeck, amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Jotbeck. Jotbeck es el placer de hacer deporte. Y uno de los mejores de las divisiones menores de Pacífico. Fútbol Club espera por ti. Comunícate al 912-4737. Pacífico, Fútbol Club espera, espera por ti. Se nos viene un partidazo, ¿ah? Se nos viene un partidazo el día de hoy. Un encuentro de pronóstico, de pronóstico reservado, Juan Andrés. Y gran cantidad de hinchada, gran cantidad de hinchas por parte del cuadro, del cuadro de Carlos Manucci. En este encuentro, mi estimado, Juan Andrés Fernández. Se nos viene un partidazo el día de hoy. A partidazo, mi estimado, mi estimado, Juan Andrés Fernández. Muy bien, muy bien, todo listo. Entonces vamos cerrando ventanas ahí. Estamos en vivo y en directo, sí, porque corre mucho viento aquí en Trujillo. Tiene que cerrar la ventana el señor Iván Alcántara para que no se vea afectado por el fuerte viento en la ciudad de Trujillo. Sigue cargando gente, sigue llegando más gente para la presentación hoy de Alianza Lima. Hoy ante Carlos Manucci de Trujillo. Repito, si hoy Alianza gana, se pone tercero en la tabla de posiciones. Y en una posición expectante. Bueno, tendría que esperar también resultados de Cienciano más tarde y de Comerciantes Unidos el día lunes que juega Comerciantes Unidos ante Cusco FC. Se está jugando la fecha 10 del torneo apertura de la Liga 1 y nosotros estamos en vivo y en directo desde el estadio Manciche de Trujillo con esta previa que va a traer, por supuesto, todas las emociones del Manucci versus Alianza Lima a partir de las 5 y 30 de la tarde. ¿Qué dice la gente, Iván? Así es, saludamos a la gente que sigue conectándose con nosotros en la transmisión desde la cancha. A ver, Erick Garanda nos pone hola. Saludos para Juan Chávez que nos pone... Vamos a transmitir en vivo. Claro, en vivo siempre el fiel estilo desde la cancha. Saludando a Dani García, a Yasmin González y a toda la gente que se engancha y se conecta con nosotros desde la cancha. Muchas gracias por formar parte de esta linda transmisión aquí en desde la cancha. La pasión echa emoción. Se nos viene un bonito encuentro. Se nos viene un bonito partido el día de hoy, Juan Andrés Fernández. La verdad es que va a ser un encuentro interesante el que tendremos el día de hoy por las pantallas desde la cancha. La pasión echa emoción. Usted está viendo las aignaciones en pantallas. Gran cantidad de público. Gran cantidad de hinchas besivados, Juan Andrés. A toda la gente de Lima Norte le recomendamos el mejor restaurante, por supuesto, para que vayas con la familia y disfrutes de la mejor comida criolla y marina. Estamos hablando de Cardanito Restaurant. Cardanito Restaurant te espera, por supuesto, en Antunes de Mayolo 2588, en San Martín de Porres. Ahí con lo mejor de la comida marina y criolla, pero además tienes Cardanito Resto Bar. Tú puedes ir a Cardanito Resto Bar también que abre a las 7 de la noche y hasta las 3 de la mañana se queda. Así que a cualquier hora se puede disfrutar, por ejemplo, de las mejores alitas espectaculares. Y la barra libre de alitas todos los viernes 25 soles y comes todas las alitas posibles. Estamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Correcto, Juan Andrés. Todo va quedando listo, todo va quedando preparado. Todo va quedando ok para el arranque de este partido. Para el arranque del encuentro. Uy, lo dejé por allá, no lo traje. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Así que ya sabes, asúmate y conéctate y enganchate con nosotros desde la cancha. La pasión echa emoción. Se nos viene un gran partido en breve. Se nos viene un gran encuentro entre las escuadras de Carlos Manucci y el conjunto de Alianza Lima. Alianza Lima y Carlos Manucci. Y tú lo vas a vivir por desde la cancha. La pasión echa emoción. Pero vamos, comparte la transmisión. Comparte la misma. Y hoy nos ayudará a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros a la señal potente. Aquí en desde la cancha. La pasión echa emoción. Sus pantallas, las alineaciones por parte de ambas escuadras para este partido. Para este encuentro no se guardan nada. Ninguno de los dos el día de hoy. Ambas escuadras van en búsqueda de ese resultado que les pueda dar tranquilidad. Me atrevería a decir yo, tanto en el conjunto de Alianza Lima como en el cuadro de Carlos Manucci. Agradeciendo a los amigos de Hot Bec, amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hot Bec, Hot Bec, es el placer de hacer deporte. Y uno de los mejores. Las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 912-4737. Pacífico Fútbol Club te espera, ya sabes. Vas a vivir ese partido al fiel estilo de desde la cancha Perú. Así que no te desconectes, no te desconectes, no te desenganches de la linda señal de desde la cancha. No te pierdas nada de lo que pueda pasar en este compromiso con tus amigos de desde la cancha. La pasión echa emoción. A ver, déjanos tu escora, déjanos tu saludo. ¿Desde dónde crees? ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde te enganchas con nosotros desde la cancha? La pasión echa emoción. ¿Desde dónde sigues con nosotros? El trabajo de desde la cancha. La pasión echa emoción. Así que ya sabes, ¿ah? Sigue sumándote. Y hay que seguir creciendo en sintonía, vamos. Hay que seguir creciendo en usuarios conectados y enganchados. Enganchados a la transmisión de desde la cancha. Se nos viene un partidazo. Partidazo que tendremos y podrá disfrutar con nosotros el día de hoy. A quien desde la cancha la pasión echa emoción. Vamos a seguir subiendo en sintonía, vamos. A seguir subiendo en usuarios conectados y enganchados. A la transmisión de desde la cancha. Agradeciendo a nuestros amigos de Hot Big, amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hot Big, Hot Big. Es el placer de hacer deporte y únete a los mejores. Las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 9-12-47377. Pacífico Fútbol Club te espera. Ya sabes, conéctate y enganchate con desde la cancha. La pasión echa emoción. La gente sigue ganando. Las tribunas siguen cargando. Se espera un gran ambiente el día de hoy, ¿ah? Se espera un gran ambiente de fútbol el día de hoy en el Estadio Manciche de Trujillo. Para lo que va a ser este compromiso. Para lo que va a ser el encuentro. Así que avisa a Melgar, a los balones del partido. Los pone por aquí Bío Martínez. Mohamed nos pone Mitamal González. ¿Qué es eso? Mi estimado Mohamed. Dejando el comentario. En la transmisión. A ver, vamos. A seguir leyendo los comentarios de la gente. Vamos. Vamos a seguir sumándonos a desde la cancha. La pasión echa emoción. Ya sabes, partidazo que se viene en breve, ¿ah? Y vas a disfrutarlo y vas a vivirlo. Con desde la cancha. La pasión echa emoción. Todo va quedando listo. Todo va quedando en orden. Todo va quedando preparado. Para el inicio de este compromiso. Para el inicio del encuentro. Aquí en el Estadio Manziche. De Trujillo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Todo va quedando preparado. Todo va quedando conforme. Para el arranque del partido. Para el arranque del encuentro. Bueno, somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Juan Andrés Fernández. Va a venir un bonito encuentro. Ay, ay, ay. Cómo cargan las tribunas, ¿ah? Cómo cargan las tribunas del Manziche. Y algo que también quiero, Juan, este, yo felicitar. Es al hincha de Manucci. Porque a pesar de la mala temporada. Siempre llega al estadio. Mira, de los equipos que están luchando la baja. Que hoy son la Vallejo. Unión Comercio. Por ahí también está la Alianza Atlético de Suyana. Y el Grau, que, bueno, ayer sacó un empate. De esa tanda, Manucci es de los cuatro que más equipos más hinchadas lleva. Y llena, no, no llena el Manziche, pero al menos la Oriente y la Occidente se terminan llenándose por completo, Juan Andrés. Correcto, sí, sí, es cierto, es cierto. Y es el arraigo que tiene Manucci en Trujillo, en el norte del Perú. No hay duda que es el equipo más popular de Trujillo. Y sí, sí, es un equipo que trae mucha gente al estadio. Y que además siempre ha sido un equipo muy competitivo, ¿no? Esta temporada, la verdad, le ha ido mal desde el arranque. Pero si algún mérito tiene la dirigencia es que soportó, ¿no? Soportó a Franco Navarro, Iván. Muchos pensaban de que ya Franco Navarro no iba a continuar. Cayó goleado con la U, cayó goleado con Cristal. No ganaba partidos. Me parece que los seis primeros los pierde, ¿no? Y aún así la dirigencia mantuvo a Franco Navarro. Cosa que no ha sucedido con otros técnicos, ¿no? Que perdieron el puesto de manera rápida. Sin embargo, Franco Navarro se pudo mantener. Y bueno, el equipo comenzó a mostrar alguna mejoría. Y creo, y yo sigo repitiendo, que el partido ante Cienciano fue el partido que levantó a Franco Navarro, ¿no? Un encuentro en el que Cienciano ganaba 2 a 0. Manucci convierte el gol del descuento de manera rápida. Y en el último minuto le empata al conjunto de Cienciano. Le roba un punto. Cosa que, por ejemplo, no ha podido conseguir alianza. Y pudo con ello pensar que con este equipo podía llegar a más. Y es por eso que le ratificaron la confianza a Franco Navarro. Y hoy en día continúa al frente del cuadro tricolor. Yo creo que es mérito por parte de Franco Navarro, mi estimado Juan Andrés Fernández. Todo va quedando listo y óptimas condiciones ya para el arranque de este compromiso. Para el arranque del encuentro sigue sumándote con nosotros. A desde la cancha, la pasión. Echemos y agradeciendo a los amigos de Hot Bega, amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hot Bega, que es el placer de hacer deporte. Y en este de los mejores, las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 9-12-4-7-37-37. Pacífico Fútbol Club te espera. Se nos viene un gran partido. Se nos viene un gran encuentro el día de hoy. Un encuentro interesantísimo entre ambas escuadras el día de hoy en el estadio. En el estadio Manciche. Tanto las escuadras de Alianza Lima como el conjunto de Carlos Amanucci en este partidazo. Partidazo que vas a vivir y disfrutar por las pantallas de desde la cancha. La pasión echa emoción. Así que ya sabes, sigue compartiendo la transmisión. Sigue compartiendo la señal desde la cancha. Ayúdanos a cada vez ser más los usuarios. Enganchadísimos a la señal desde la cancha. La pasión echa emoción. Son pocos minutos los que nos separan. De inicio. De inicio de este compromiso. De inicio del encuentro. Agradeciendo a los amigos de Hot Bec. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón Hot Bec. Es el placer de hacer deporte. Vamos a seguir sumando, gente. Sintonía, vamos. A seguir sumando usuarios conectados a la transmisión de desde la cancha. La pasión echa emoción. Son pocos los minutos que nos separan. Del arranque del encuentro, Juan Andrés Fernández. Sí, correcto. Nos acercamos. Ya está la alineación en pantalla. Ya está la alineación en pantalla, Iván Alcántara. Para que la gente pueda disfrutar de este partido. Que arranca a las 5 y 30. Hoy Manucci versus el conjunto de Alianza Lima. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Estamos en vivo y en directo. Repetimos la alineación de Manucci. Heredia en la portería. Estará Saba Cortave. Gonzalo Rizzo. Y Yontop en la defensa. En la mitad de la cancha. Benítez, Vidales, Hurtado y Viera. En la ofensiva, Cortés y Zúcar. Alianza Lima con Ángelo Campos en la portería. Giovanni Ramos. Renzo Garcés. Estará también el Freites. Aldair Fuentes y Guamán en la defensa. En la mitad de la cancha. Rodríguez, San de la Toneira. Arriba Waterman y Barcos. La propuesta que nos manda hoy el profesor Restrepo para este partido. Seguimos en vivo y en directo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Comparte la transmisión para que más gente pueda disfrutar de la señal en vivo de desde la cancha. La pasión echa emoción. Así es, mi estimado Juan Andrés Fernández. Se nos viene un partidazo. Partidazo que se nos viene el día de hoy. Así que ya sabes. Sabes, sabes ahora que debes conectarte con nosotros desde la cancha. La pasión echa emoción con un partidazo. Partidazo que tendremos el día de hoy aquí en las pantallas de la cancha. Hoy Alianza buscará robar puntos en su visita. En su visita al estadio. Al estadio Manciche de Trujillo. Buscará robar un punto. Robar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no traerse tres en esta visita? Al estadio Manciche. Se nos viene un partidazo. Así que ya sabes. Conéctate y enganchate con nosotros desde la cancha. Sigue sumándote a la señal potente de transmisiones deportivas. Deja tu saludo. Deja tu saludo. De donde te conectas. De donde sigue sumándote. Desde la cancha Perú. Saludos desde. Y nos ponen las ciudades de donde estás escuchando. De donde estás atento. Desde la cancha La Pasión Echa Emoción. A ver. Por acá vamos Alianza. Nos pone por aquí Meo Martínez. Oscar Lorten que nos pone el comentario. Por aquí a Megal le robaron el partido. Nos pone Meo Martínez. Y la gente conectadísima con nosotros desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Se nos viene un gran encuentro. Se nos viene un gran duelo el día de hoy. Va a ser interesante. Los que ambos puedan proponer 18 minutos del segundo tiempo. Y por ahora se mantiene la paridad entre Unión Comercio y el cuadro de la Universidad César Vallejo. Juan Andrés Fernández. Por ahora se mantiene el resultado equiparado en el Estadio Carlos Vidaurre. Mi estimado Juan Andrés Fernández. Sigue conectándote y sumándote con nosotros desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. A ver, Gitano Roma nos pone. Buenas tardes amigos. Les mandé mi like. Estoy suscrito desde Arica, Chile. El Estadio Mundial. Les felicito. Un abrazo y bendiciones. Que Dios los bendiga a ustedes. Un abrazo para ti, mi estimado Gitano Roma. Que siempre te conectas a desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Gracias. Gracias por sumarte con nosotros. A la señal potente de transmisiones deportivas en Desde la Cancha. La Pasión Echa Emoción. Vamos. Sigan dejando su saludo. Sigan dejando su comentario. Sigan dejando su score. ¿Cómo creen que va a quedar este compromiso? ¿Cómo creen que va a quedar el encuentro el día de hoy en el Estadio? En el Estadio Mancich arranca el Pirata. Arranca Hernán Barcos. Hoy va a titular. Hoy va Waterman. Hoy arranca el Rusito Neira también. Hoy Neira va desde el arranque. En este compromiso. En este encuentro el día de hoy. Así. Así entonces va a dar este encuentro. Así se va el partido el día de hoy. Ya todo va quedando preparado. Todo conforme. Todo listo. Para el inicio de este partidazo. Partidazo que vas a vivir por desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Ya las oncenas se preparan para poder hacer su ingreso al gramado natural. Terminan de hacer el trabajo precompetitivo. El trabajo diferenciado. Y son pocos los minutos que no se paran. Para el arranque de este partido. Gran cantidad de hincha por parte de Alianza Lima, Juan Andresa. Gran cantidad de hincha por parte de Alianza. Para este partidazo el día de hoy. Mi estimado Juan Andrés Fernández. Somos desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Estamos llegando por encargo de Hot Big. Amigo deportista. Alcance tu mayor comodidad. Eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas. 100% algodón de Hot Big. El placer de hacer deporte. Agradeciendo también a toda la gente que está sintonizando desde la cancha. Déjanos su comentario. Déjanos su like. Y también suscríbete a nuestro canal. Somos desde la cancha. Y te vamos a llevar toda la emoción en vivo desde el Estadio Manciche de Trujillo. Así es mi estimado Juan Andrés. Así que ya sabes. Gracias. Gracias a toda la gente que sigue conectándose con nosotros. A la señal líder. A la señal potente de transmisiones deportivas desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Se nos viene un partidazo. Partidazo en esta tarde deportiva en el Estadio Manciche. Un bonito duelo. Un bonito partido. Ya nos quedan menos de 35 minutos. Para el arranque de encuentro. A ver, un saludo por acá para Beth Suárez que nos pone. Saludos desde Miami, Florida, Estados Unidos. Arriba Alianza Lima. Y día goleamos. Gitano Roma nos pone. Gana Alianza Lima 2 a 0. Vamos Alianza por un triunfo nos pone por aquí. Dejando el comentario en la transmisión. Vamos a ver. A seguir subiendo en sintonía. Vamos a compartir la transmisión desde la cancha. A seguir sumando gente conectadísima. A la señal potente de transmisiones deportivas desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Se nos viene un gran partido. Se nos viene un gran encuentro hoy. Hoy con algunas variantes. Alianza Lima como lo son Fuentes. Como lo son. Bueno, como lo es también Neira. En el once titular por parte de Alianza. Pero vamos a ver si Alianza hoy logra sacar un importante resultado. Una victoria. Sería importantísima el conjunto. En el conjunto Grone. Para este compromiso. Para este encuentro. Gracias. Gracias por sumarte desde la cancha. Vamos. Sigue dejando tu saludo. Vamos. Sigue dejando el comentario. ¿Desde dónde te sigues sumando? Con nosotros desde la cancha. Vamos a seguir creciendo en sintonía. A seguir sumando gente conectada a la transmisión de desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Se nos viene un gran partido. Se nos viene un gran encuentro. La gente ya de a poco viene colmando. Las tribunas del estadio. Del estadio Manzichi. A lo que será este partidazo. Partidazo. Que vas a vivir y disfrutar por las pantallas de la cancha. La Pasión Echa Emoción. Ya todo preparado. Todo preparado. Todo en orden. A lo que va a ser este encuentro. La caminata de los hinchas. Por parte del conjunto Blanquiazul. Y todo cabe y todo parece indicar. Que se nos viene un gran encuentro. El día de hoy mi estimado con Andrés Fernández. Y que vas a vivir por desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Y hace un poco los minutos que nos separan. Del arranque de este compromiso. Del arranque del encuentro. Así que sube. Siguete sumando a la transmisión. Jan Paul Guillén nos dice. Sí pues. Carlos Silva. Hoy día todos somos Alianza. Hoy gana Alianza 4 a 0. Bet Suárez. Desde Miami, Florida. Estados Unidos. Arriba Alianza. Hoy día goleamos. Saludamos a Gitano, Roma y a toda la gente que está enganchada con la transmisión. Le pedimos que compartan la transmisión. Para que más gente pueda disfrutar de la señal en vivo desde la cancha. Déjanos tu like. Déjanos tu comentario. Y sigamos creciendo en sintonía. Porque somos desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Y vivimos como tú. La emoción del fútbol a través de desde la cancha fútbol. Ya están las alineaciones confirmadas. Hoy Alianza en busca de los tres puntos que lo lleven al tercer lugar momentáneamente en la tabla de posiciones. Es cierto, es cierto Juan Andrés. Ya todo va quedando preparado. Todo en orden. Todo listo para este compromiso. Para este encuentro. Somos desde la cancha. La Pasión Echa Emoción. Ay, ay, ay. Va a ser interesante. ¿Va a ser interesante? Lo que puedan dejarnos. En este partido ambas escuadras a lo que puede ofrecer Manucci, lo que puede ofrecer también el cuadro, el cuadro de Alianza Lima para este encuentro. Vamos. Hay que seguir subiendo en sintonía. Vamos. Hay que seguir subiendo en usuarios conectados y enganchados a la transmisión. Nos quedan y nos separan pocos minutos de inicio de este partidazo. Pocos minutos nos separan del arranque del encuentro el día de hoy en el Estadio Manciche. La gente ya viene también por aquí haciéndose presente en las calles, en las calles del Estadio, para lo que va a ser un muy bonito partido, para lo que va a ser un muy bonito encuentro. Hoy Alianza Lima quiere robar puntos en su visita, en su visita al Estadio, al Estadio, al Estadio Manciche de Trujillo. Hoy Alianza Lima quiere ganar, quiere no dejar que se despunte en la UIA Sporting Cristal, quiere meterse en la pelea también, mi estimado Juan Andrés Fernández. Sí, hoy Alianza tiene tres, perdón, Manucci tiene tres ex Alianza, ¿no? Heredia, va Vidales y va también Hurtado, que han pasado por la escuadra de Alianza Lima, así es que tiene también un ingrediente especial este encuentro. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción. Hoy Manucci versus Alianza Lima juegan el tercer partido por esta jornada sabatina de la Liga 1, fecha 10. Así que pasa la voz, porque vamos a estar con este compromiso que tiene gran expectativa en el Estadio Manciche del Carlos Manucci de Trujillo. Correcto, Juan Andrés Fernández, ya en breve arrancará el compromiso. En breve harán su ingreso ambas escuadras al gramado natural del Estadio Manciche para el arranque de este compromiso. Para el arranque del encuentro, vamos, sigue compartiendo, sigue dejando tu like, sigue dejando tu comentario. Ahí vamos a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros, a la señal líder, a la señal potente de transmisiones deportivas a quien desde la cancha, la pasión echa emoción, así que ya sabes, sigue compartiendo y sumándote con nosotros en esta transmisión donde tú también eres parte, tú eres un comentarista más también a con nosotros aquí desde la cancha. La pasión echa emoción, todo listo, en orden, todo preparado. Para lo que va a ser este compromiso, para lo que va a ser el encuentro, agradeciendo a Hotbeck, medias y prendas deportivas 100%, Diargo Don Hotbeck, es el placer de hacer deporte, la gente sigue enganchándose a desde la cancha Perú, se nos viene un partidazo, ya sabes, se nos viene un partidazo el día de hoy, Alianza logrará, logrará sacar puntos, ¿Alianza logrará sumar de a tres? Veremos, veremos, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los comentarios de la gente? Vamos, sigue sumándote y sigue enganchándote desde la cancha. La pasión echa emoción, minutos, menos de 29 minutos, nos separan el inicio de este partidazo, partidazo, partidazo en el Estadio Manciche de Trujillo, de las escuadras de Alianza Lima y el conjunto de Carlos Manucci, vamos, hay que seguir compartiendo la transmisión, vamos, hay que seguir sumando gente, conectadísima, a desde la cancha, así que ya sabes, comparte y enganchate con nosotros, a desde la cancha, la pasión echa emoción, a ver, Eduardo Benjamín nos pone, soy hincha del Sport Boys de Callao, nos pone, ayer empató 0-0 con Grau, Gustavo Mori nos pone, saludo desde Miami, gracias por permitirnos ver el partido de Rivalianza, por aquí Gitano Roma nos pone, y estoy siguiendo desde el Estadio Carlos Ditbor de Arica, nos pone por aquí, fue sede del Mundial 62, por aquí dejá en el comentario, un saludo para buen Gitano que siempre se conecta a las transmisiones de desde la cancha, la pasión echa emoción, todo va quedando listo, todo conforme, todo preparado para el arranque de este compromiso, para el arranque del encuentro, sigue sumándote y enganchándote con nosotros, saludo desde la cancha, la pasión echa emoción, agradeciéndonos amigos de Pacífico FC, a uno de los mejores, las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club, esperan por ti, comunícate a 9-12-4-7-3-7, Pacífico Fútbol Club te espera, a ver, ayúdanos compartiendo la transmisión, a toda la gente que se enganche y se conecta con nosotros desde la cancha, ayúdanos compartiendo la transmisión desde la cancha, en la parte de abajo hay un botoncito que dice compartir, es una flechita hacia la derecha, por favor te voy a pedir que le des clic al botón de compartir y que nos ayudes a llegar a mucha más gente aquí con desde la cancha, la pasión echa emoción, comparte, comparte la transmisión para seguir siendo mucho más los usuarios conectadísimos a la señal desde la cancha, la pasión echa emoción, todo va quedando conforme y listo para lo que va a ser este compromiso, para lo que va a ser el encuentro, así que ya sabes, a conéctate y enganchate, a desde la cancha Perú, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, se nos viene un partidazo, a partidazo el día de hoy entre Alianza Lima y la escuadra, y la escuadra de Carlos Manucci, Carlos Manucci de Alianza Lima, y tú lo vives y disfrutas por desde la cancha, la pasión echa emoción, Juan Andrés Fernández, Alianza con la posibilidad de tomar el tercer lugar del torneo. Saludamos a Gitano Roma que nos sigue desde el estadio Carlos Ditborn de Arequipa, de Arica, perdón, que fue sede del Mundial del 62, yo soy supervisor de los guardias, nos dice Gustavo Morri, saludos desde Miami, gracias por permitirnos ver el partido arriba, arriba Alianza, Eduardo Benjamín Fernandini, lo importante de la fiesta Liga 1 en Perú, estamos en vivo y en directo, deja tu comentario, deja tu like, y apóyanos con suscribirte a nuestro canal, somos desde la cancha fútbol, y te llevamos toda la emoción de la Liga 1 a través de nuestro canal desde la cancha fútbol, estamos en simultáneo con lo que viene pasando en el partido en Tarapoto, entre Unión Comercio y la escuadra de Universidad César Vallejo, Iván. Que te voy a confirmar en estos momentos, mi estimado Juan Andrés Fernández, para que la gente también pueda saber un poco cómo va ese compromiso, cómo va el encuentro, te comento, mi estimado Juan Andrés Fernández, que Unión Comercio le gana 2 a 1 a la Universidad César Vallejo, Unión Comercio le gana 2 a 1 a la Universidad César Vallejo, tengo atención, gol de Hector César, gol de Hector César para que el cuadro, para que el cuadro de Comercio esté por ahora, por ahora ganándole 2 a 1 a la Universidad César Vallejo. Resultado sorpresivo para muchos, pero este resultado le permite salir de lo más hondo al cuadro de Unión Comercio, que sumaría 9 unidades y escalaría la posición número 14 del torneo, Juan Andrés, así que es un resultado interesante el que el día de hoy está sacando el cuadro de Unión Comercio del Ojal, así que ya sabes, engánchate y conéctate con nosotros desde la cancha, la pasión, echa emoción, todo va quedando listo, todo conforme, todo preparado para el arranque de este partido, para el arranque del encuentro, Juan Andrés Fernández, amigo mío, seguidor, seguidora desde la cancha, la pasión, echa emoción, gracias, gracias a toda la gente que sigue comentando y enganchándose con nosotros desde la cancha, se nos viene un partidazo, Juan Andresa, partidazo el día de hoy, en el Estadio Manciche, para lo que va a ser este encuentro, Juan Andrés. Sí, bueno, ahora yendo un poco al análisis de lo que ha presentado Alianza en su alineación, bueno, hemos descrito ya que va a jugar con tres en el fondo, dos laterales volantes que van a ser Guamán y Freites de, perdón, Guamán, y en este caso, bueno, Freites, ¿no?, que tuvo un partidazo ante Fluminense, qué tal despiegue, qué tal entrega de parte de Freites, muy buen partido, y por derecha va a ir Guamán, otro que no desentonó, así es que por ahí va a tener mucha intensidad, va a tener mucho ida y vuelta, pero no tendrá en la cancha a un Serna, que es el elemento que hizo quizás su mejor partido ante Fluminense, pero para ello va a colocar dos atacantes, tanto Waterman como Barcos, que van a aumentar su posibilidad de tener presencia en el área rival. Mucho ojo con ello, para mí es una incógnita, pero a la vez una curiosidad ver el desempeño de Neira desde el arranque, un elemento que bueno, que hizo los méritos para llegar a Alianza, procedente de Unión Comercio, un elemento de esos pericoteros, ¿no?, que hay en el fútbol peruano, él de baja estatura, pero rápido y encarador. Así es que hoy la oportunidad que tiene Neira para poder debutar como titular con la cazaquilla blanquiazul. Así es mi estimado Juan Andrés Fernández, vamos a ver cómo aprovecha esta oportunidad de buen Neira, que el estadán, Fútbol Club, esperan por ti. Comunícate al 9-12-4737, Fútbol Club te espera, todo preparado, todo listo, todo en orden, para lo que va a ser el arranque de este compromiso, para lo que va a ser el arranque del encuentro, vamos, a seguir compartiendo la transmisión, vamos, a seguir sumando gente desde la cancha, ¿qué dice la gente, mi estimado Juan Andrés? Sí, Iván Figueroa, unas preguntas que ahora juegan, 5 y 30, arranca el partido, José Callán, saludos para Alianza, desde Chicago, arriba Alianza, campeón, Lucho Castillo Bermejo, saludos desde Piura, vamos, Alianza Lima, así se puede, y Eduardo Benjamín Fernandini, Argentina versus Uruguay, partido en la Copa América-Perú 2004, en Trujillo. Correcto, correcto, Juan Andrés, ya, ya estamos a pocos minutos de lo que va a ser el arranque de este partido, de lo que va a ser el arranque del encuentro, así que ya sabes, sigue sumándote y enganchándote con los ojos desde la cancha, la pasión, echa emoción, se nos viene un partidazo, partidazo, partidazo que tendremos el día de hoy, en el estadio, en el estadio Manciche de Trujillo, vuelvo a repetir, gana Unión Comercio 2 a 1, la escuadra de la Universidad de Cerro Valle, dijo, sí, gana, gana el cuadro de Unión Comercio, aunque no lo crea, sí, gana, gana Unión Comercio su partido, y está dejando la zona de descenso, el cuadro de Unión Comercio, atención con ese resultado, importante resultado que está sacando el conjunto, el conjunto de Unión Comercio, ya nos separan pocos minutos del inicio de la contienda, de inicio del partido, aquí en el estadio, en el estadio Manciche de Trujillo, agradeciendo a Hotbeck, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, 100%, algo de dónde Hotbeck, Hotbeck es el placer de hacer deporte, y únete a los mejores, las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti, comunica hasta el 912-47377, Pacífico Fútbol Club te espera, ya todo va quedando preparado, ya todo va quedando listo, hoy con los comentarios de Juan Andrés Fernández, con el relato de mi persona, Iván Alcántara, para desde la cancha Perú, se nos viene un bonito encuentro, se nos viene un bonito partido, un encuentro de alto voltaje, el que tendremos el día de hoy, en este escenario deportivo, como lo es el estadio Manciche, hoy también en vivo estuvimos más temprano con el partido de Los Chancas, que le terminó empatando, perdón, dos a dos ante Melgar, y también estuvimos en vivo con el partido de, bueno, estamos en vivo con el partido de Unión Comercio, que por ahora le viene robando, bueno, le viene ganando dos a uno al cuadro de la Universidad Cerro Vallejo, así trabaja el equipo desde la cancha, transmitiendo toda, toda la Liga 1, toda la Liga 1, lo transmite el equipo desde la cancha, la pasión echa emoción, ya nos faltan pocos minutos de inicio de este partidazo, de inicio del encuentro, hay inyecciones confirmadas, tú las estás viendo en pantalla, para que tú también puedas poder ver y diferenciar dónde o quiénes son los que van a alinear en ambas escuelas. De la Universidad Cerro Vallejo, sigue el resultado en favor del cuadro de Unión Comercio, falta de 7 minutos para el final, sigue ganando el conjunto, el conjunto de Unión Comercio, este resultado, si vemos la tabla de posiciones, manda a Vallejo al último lugar de la tabla, atención, Vallejo es último con 7 unidades y estaría escalando el cuadro de Unión Comercio a la decimoquinta posición con 8 unidades, así va quedando la tabla, mi estimado Juan Andrés, interesante lo que puede hacer Manucci también, porque de ganar Manucci sumaría a Juan Andrés un total de 11 puntos y podría escalar hasta el puesto 12 de la tabla y respirar tranquilo, al menos una fecha, con la situación del descenso Juan Andrés, así que interesante lo que pueda pasar en este partido del día de hoy, lo que pueda pasar en el encuentro en el estadio, en el estadio Manciche, Juan Andrés Fernández, ya todo va quedando listo, todo va quedando conforme, todo va quedando preparado, vamos, sigue sumándote con nosotros desde la cancha, la pasión, echa emoción, se nos viene un duro encuentro, va, se nos viene un duro partido el día de hoy, aquí en desde la cancha, saludamos a Leonel Andrés Messi Cuchitini, que ya llegó a la transmisión, hoy gana Alianza Lima 2 a 0, deja tu comentario, deja tu like, apóyanos para seguir creciendo en esta comunidad llamada desde la cancha fútbol, suscríbete a nuestro canal, te vamos a llevar toda la emoción del fútbol de la Liga 1 a través de nuestro comentario, de nuestras narraciones, en vivo siempre por desde la cancha fútbol, seguimos en vivo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, estamos en simultáneo también con el partido entre Unión Comercio y la escuadra de Universidad César Vallejo, triunfo parcial del equipo local por 2 a 1. Así es Juan Andrés Fernández, ya todo va quedando preparado, todo va quedando listo para el arranque de este partido, para el arranque del encuentro, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, se nos viene un partidazo, a partidazo el día de hoy en el Seguio Manciche, pero vamos, comparte la transmisión, comparte la transmisión, ayudanos a llegar a mucha más gente conectada y enganchada a la señal potente desde la cancha, la pasión echa emoción, comparte y ayudanos a llegar a muchos más usuarios conectadísimos desde la cancha, la pasión echa emoción, estamos en el torneo de apertura de la Liga 1, torneo de apertura, ¿dónde? ¿dónde el cuadro de Alianza Lima quiere buscar ese tercer lugar Juan Andrés Fernández? Saludamos a Hugo Pizango que nos pone y ganábamos, arriba Alianza dejando el comentario en la transmisión, la gente conectadísima, la gente, la gente conectadísima desde la cancha, no se preocupe, ya está ya, para que pueda quedar todo listo para este compromiso, para este encuentro Juan Andrés Fernández. Sí, hasta el momento la encuesta nos dice que el 56% indica que Alianza gana, el 30% que gana Manucci y el 14% que hay empate. Vamos a ver aquí también, Iván Alcante, a ver si le agregamos la encuesta para que la gente opine también, qué equipo puede llevarse la victoria, o en todo caso cuál es el resultado, si va a hacer empate de repente, o qué es lo que piensas respecto a este partido. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión, esta emoción sigue llegando más gente al Estadio Manciche de Trujillo, esto va a ser una fiesta. Y generalmente estos partidos en los que Manucci juega el local, Iván, da la coincidencia, en todo caso, muchas veces se programan sábados, y siempre va una gran cantidad de gente al Estadio Manciche de la ciudad de la eterna primavera, Iván. Así es, es cierto, mi estimado Juan Andrés Fernández, siempre, siempre se llena por acá el Estadio Manciche en estos bonitos partidos, en estos bonitos encuentros, mi estimado Juan Andrés Fernández. Hoy no creo que sea la excepción, ya gran cantidad de público se ve en las tribunas, mi estimado Juan Andrés, creo que tenemos imágenes de las tribunas, de la gente que ya viene llegando al Estadio Manciche, de Trujillo, ya la gente viene por acá abarrotando las tribunas del Estadio Manciche para lo que va a ser este compromiso, para lo que va a ser el encuentro el día de hoy, aquí en las pantallas de la cancha. Gran cantidad de gente, Juan Andrés, gran cantidad de hinchas, la gente conectadísima desde la cancha, se nos viene un partidazo, partidazo, partidazo que tendremos el día de hoy, aquí en desde la cancha, la pasión, echa emoción, Alianza Lima, Alianza Lima que visita Carlos Amanucci, Carlos Amanucci en del cuadro de Alianza Lima, y tú lo vives y disfrutas por desde la cancha Perú, Juan Andrés Fernández. Estuvimos ahí con las alineaciones en pantalla, te voy a dar a conocer rápidamente el banco de suplentes, ambos conjuntos para este partido, para que puedas también conocer quiénes pueden de repente tener alternativa en este encuentro. Vamos a darte a conocer el banco de suplentes de Alianza, también de Carlos Amanucci, estamos por supuesto en vivo y en directo, tenemos aquí el banco de suplentes con Franco Saravia, en la, bueno, de Alianza, el banco de suplentes de Alianza, 32, Franco Saravia, el número 4, Nicolás Amasifuén, 31 para Jordi Vilches, 27 Catriel Cabellos, el número 15 Jesús Castillo, con el 8 Gabriel Costa, 11 Yamir Darrigo, 26 Kevin Serna, está en la banca Kevin Serna, y también Yeriel de Santis, el número 18, esos son los suplentes de Alianza para este partido, mientras que la escuadra de Manucci tiene a Emil Franco, el portero, camiseta número 29, también Eduardo Caballero, número 31, el ex Deportivo Municipal, número 35 para Hugo Gordillo, 27 Eduardo Rabanal, 5 Marcelo Gaona, 23 William Invela, 10 Nicolás Albarracín, 8 Joel Herrera, y el número 17 Persiliza. Correcto Juan, Andrés Fernández nos quedan 11 minutos, para el inicio, para el inicio de ese partido, para el inicio del encuentro, ya sabes, conéctate y enganchate, con nosotros a desde la cancha, la pasión echa emoción, agradeciendo a Hotbeck, amigo deportista, alcanza a tomar el comodidad, eligiendo la mejor, medias y prendas deportivas, 100%, algo don de Hotbeck, el placer de hacer deporte, gracias a toda la gente que sigue conectando y enganchando con nosotros a desde la cancha, la pasión echa emoción, seguimos subiendo en sintonía, vamos, seguimos subiendo en Usuarios Conectados, a la transmisión, un saludo, a ver, por acá, para Miguel R, por acá nos pone, qué cosa buena ha ganado en su vida, Alianza nos pone por aquí Miguel R, Meo Martínez nos pone, Iván y Juan, buenas tardes, amigo, un saludo para ti, mi estimado Meo, Hugo Pizango, hoy ganamos, arriba Alianza, la gente conectadísima, Juan Andresa, conectadísima, a desde la cancha Perú, se nos viene un partidazo el día de hoy, partidazo que vas a poder vivir y gozar con nosotros en la señal líder, en la señal potente de transmisiones deportivas, acá, Juan, vives toda la Liga 1, no, nada que uno, nada que dos partidos, no, toda la Liga 1 lo vives con desde la cancha, desde la cancha haciendo un esfuerzo enorme, para poder llevarte todos, pero absolutamente todos los partidos de la Liga 1, y para que tú estés contento con el trabajo de desde la cancha Perú, hubiera estimado Juan Andrés Fernández, ya todo va quedando preparado y conforme, para el inicio del encuentro, se nos viene un partidazo el día de Juan Andrés. Dice Eduardo Fernandini, años atrás, Pepe Soto fue el entrenador de Alianza Lima, Flavio, Mateo y Leonel nos escriben también, Edgar Carvajal, saludos para Luis Flores, de Pamolza, arriba Alianza, ahí está la gente de Pamolza, estamos extrañando, ojalá que nos vuelvan a llamar algún día, la gente de Pamolza, Lionel Messi, hoy gana Alianza 2 a 0, Carlos Silva, ¿qué hora van a jugar? Ya no falta nada, falta menos de 10 minutos ya para que arranque el partido, solamente déjanos su like, apóyanos, dale like a la transmisión y dirígete a la parte inferior de tu pantalla para que le des click al botón suscribirme y puedas quedarte enganchado con la transmisión de desde la cancha. Correcto, Juan Andrés Fernández, ya todo listo, para que ambas escuadras puedan hacer su ingreso al terreno de juego, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, agradeciendo a los amigos de Hotbeg, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, 100%, algo de dónde Hotbeg, Hotbeg es el placer de hacer deporte, y eres de los mejores, las divisiones menores de Pacífico, fútbol, el club esperan por ti, comunícate al 9-12-4-7-3-7-7, Pacífico, fútbol, el club te espera, mi estimado Juan Andrés Fernández, se nos viene un bonito partido, un bonito encuentro el día de hoy, Juan Andrés. Correcto, con Alianza Lima, que hoy no podrá contar con algunos jugadores que están en la banca, de los que arrancaron con Fluminense, por ejemplo, está Serna, Castillo, en el banco de suplentes, ¿no? Que no arranca, y Catriz Cabellos también, ellos tres están en el banco de suplentes, esperando su oportunidad para ingresar. ¿Quieren novedades, Juan Andrés Fernández? A ver, a ver, ¿qué hay? 90 más 3, en el estadio Carlos Vidaurre, Unión Comercio, le sigue ganando 2-1 a Lavallejo. Qué mal, ¿no? Atención, Juana, y esto, así haciendo un breve paréntesis, rapidito, chiquito, Juan Andrés Fernández, revive Fantasma del 2017, ¿usted recuerda el 2017, el equipazo que armó Lavallejo en el 2017? Fíjate, luego de pelear el campeonato, se fue a la baja el año siguiente, ¿no? Sí, no, pero yo me imagino cómo estará Paolo Guerrero, ¿no? Cómo estará renegando, ¿ves? Porque su equipo no gana. Muchos dicen que, al parecer, habría pedido que traigan otros jugadores, también de refuerzo. Bien, volvemos al encuentro, estamos en vivo, Carlos Manucci hoy versus Alianza Lima, un duelo, la verdad, importantísimo para Alianza, por eso el técnico ha considerado casi la mayoría de los que estuvieron ante el FLU, porque no puede seguir perdiendo puntos Alianza, más bien tiene que recuperar los que ha perdido ante la U, ante Cristal, ante Cienciano, Iván. Es cierto, Juan Andrés Fernández, gracias a toda la gente, ¿ah? Que sigue respaldando el trabajo desde la cancha, la pasión, echa emoción, seguimos subiendo en sintonía, vamos, seguimos subiendo, en usuarios conectados y enganchados, a la transmisión de desde la cancha, la pasión, echa emoción, libre en sintonía, gracias a todos, y a cada uno de ustedes que comparten y sobre todo que nos hacen líderes en esta transmisión en desde la cancha, la pasión, echa emoción, vives toda la liga 1 con desde la cancha, vives toda la liga 1 con desde la cancha, la pasión, echa emoción, Juan, ingresan, 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 ambas escuadras, al terreno de juego del estadio, del estadio Manciche de Trujillo, tanto el cuadro, el cuadro de Alianza Lima y el conjunto de Carlos Manucci, ingresan, y todo va quedando listo para el arranque del partido, para el arranque del encuentro, así que ya sabes, conéctate y súmate con nosotros, a desde la cancha, la pasión, echa emoción, se nos viene un partidazo, partidazo, partidazo el día de hoy, así que ya sabes, sigue sumándote, a desde la cancha Perú, sigue sumándote la señal líder, a la señal potente, transmisiones deportivas, aquí en desde la cancha, agradeciendo a los amigos de Hot Big, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas 100%, algo de dónde Hot Big, Hot Big es el placer, de hacer deporte, todo va quedando listo, todo conforme para el arranque de este compromiso, para el arranque del encuentro, aquí en el estadio Manciche, se nos viene un partidazo, partidazo que vas a disfrutar por desde la cancha, el saludo correspondiente, por parte de los 22 protagonistas, para este partido, ya todo va quedando listo, seguimos subiendo en usuarios, conectados y enganchados desde la cancha, pero vamos, sigue subándote y sigue por aquí, compartiendo la señal de desde la cancha, la pasión, echa emoción, agradeciendo a nuestros amigos de Hot Big, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas 100%, algodón de Hot Big, Hot Big es el placer, de hacer deporte, y entre los mejores, las divisiones menores de Pacífico, Fútbol Club esperan por ti, comunícate al 912, 4-7-3-7, Pacífico, Fútbol Club te espera, se nos viene un partidazo, solo para informar a la gente, que en el estadio Carlos Vidaurre, ya están en el último minuto de juego, la Universidad César Vallejo, sigue cayendo 2-1, ante el cuadro de Unión Comercio, repasamos rápidamente, Naciones por parte, primero del cuadro local, que arranca con Heredia, con la 2 en el arco, Saba con la 4, Cortave con la 14, tenemos también a Rizzo con la 24, Yontop con la 13, Benítez con la 16, Vidales con la 21, Hurtado con la 33, Viera con la 6, Cortés con la 11, Izúcar, Cazaquilla número 9, el 11 por parte del cuadro de Carlos Manucci, mientras que Alianza Lima va con Campos, con la 1 en el arco, Ramos con la 29, tenemos a Garcés con la 6, Freitas con la 2, Fuentes con la 20, Guaman con la 25, también está Rodríguez con la 10, San Elato, Cazaquilla número 7, Neira con la 17, Waterman con la 30 y Barcos, Cazaquilla número 9, el 11 por parte, el 11 por parte de Alianza Lima, para este partido, para este encuentro, vamos, sigue compartiendo la transmisión desde la cancha, vamos, hay que seguir sumando gente, conectada y enganchada con nosotros, desde la cancha, la pasión echa emoción, tenemos que pasar los 400, ya estamos cerca, estamos cerca de pasar los 400 conectados, aquí en la transmisión desde la cancha, la pasión echa emoción, ya el saludo correspondiente, por parte, por parte de ambos técnicos, se nos viene un partidazo, se nos viene un gran partido el día de hoy, se nos viene un gran encuentro, así que ya sabes, asúmate, con nosotros a desde la cancha, la pasión echa emoción, agradeciendo a Hotbeck, media cifra deportiva, 100% Godón, Hotbeck es el placer, de hacer deporte, todo listo, gran cantidad de público, en el Estadio Manziche, arrancará este compromiso, arrancará el encuentro el día de hoy, la ultimarenga, por parte de la gente, de la gente blanquiazul, el día de hoy, hay novedades me parece, en el Estadio Carlos Vidaurre, sí señores, hay novedades, hay, hay novedades en el Estadio, penal para la Vallejo, penal para la Universidad Sarvallejo, acaba de empatar el partido, 2 a 2 el encuentro, gol de Estefano Laia, y terminó el compromiso, hoy Bruno Pérez, es el árbitro de este partido, atención, que el la Vallejo de Paolo Guerrero, acaba de empatar su compromiso, acaba de empatar el encuentro, todo listo, todo en orden, todo preparado, ahora sí, para el arranque de este partidazo, partidazo que vas a vivir, por desde la cancha, la pasión echa emoción, cuando usted quiera Bruno Pérez, cuando usted quiera, da por iniciar el encuentro, Bruno Pérez, que ya pone su cronómetro en cero, vuelvo a repetir, gran cantidad de público, en el Estadio, en el Estadio Manciche de Trujillo, para lo que va a ser este partidazo, partidazo que vas a vivir con nosotros, aquí desde la cancha, la pasión echa emoción, ahora sí, cronómetro en cero, en cualquier momento, arranca el compromiso, cuando usted desee Bruno Pérez, da por iniciar el encuentro, vamos que la gente quiere disfrutar de fútbol, vamos que la gente quiere, quiere disfrutar de un gran encuentro, de un gran partido el día de hoy, ultimando detalles en el campo del Manciche, aún no arranca el partido, aún no arranca el encuentro, atención, ahora sí, ahora sí, el árbitro Bruno Pérez, que le alza la mano por aquí a los arqueros, pulgar arriba, cronómetro en cero, si ya no, aguanta, aguanta un poco, le hice por aquí, le hice por acá, el número 25, aguamanga, aguanta un poco, ahora sí, me parece que ya recibió el ok, el árbitro del compromiso, el árbitro del encuentro, todo listo, todo preparado, cronómetro en cero, Bruno Pérez, pita, y ya se juega en los primeros minutos, entre las escuadras, de Carlos Manucci, el conjunto, y el conjunto de Alianza Lima, primero minuto de juego, sale jugando escuadra de Alianza, balón para el Pirata de Andan Marcos, la toca con Waterman, Waterman, que manda el balón arriba, intenta despejar de cabeza la defensa, con Rizio del juguero de Manucci, quiere recuperar la pelota, está bien ahora en el fondo, aparece Saba, casa aquí a número 4, quiere arrementar la pelotita Saba, continúa jugando el balón, continúa jugando el esférico, antes hay una falta, hay una falta, y va a ser tiro libre para el cuadro, para el cuadro, Alianza Lima, Juan Andrés, el tiro libre del Pacífico Fútbol Club, que está de vuelta, y hace su convocatoria, para la Copa Federación Élite, puedes escribir al 912473737, Pacífico FC, espera por ti, empató en el minuto final de penal, la Universidad César Vallejo, con gol de Olaya, pero, polémico, recontra polémico, el penal Iván, muy polémico, me está diciendo que Piero Brande, estaría molesto ahorita, mi estimado, mi estimado Juan Andrés Fernández, va a venir ahora, el tiro libre, oportunidad de gol para el cuadro, para el cuadro de Alianza, frente al balón Neira, también se encuentra por aquí, el bigote Rodríguez, para mandar el centro, oportunidad de gol en el cuadro, en el cuadro de Alianza Lima, vamos a ver entonces, qué es lo que va a pasar, con este balón parado, no somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, va a venir el centro, balón pasado, la defensa de parte de Cortés, quiere recuperar el cuadro, el cuadro de, el Carlos Manucci, que va a venir de contra, intenta llegar su car, la gana, finalmente Cortés, que va a venir con todo en ataque, finalmente a Vidales, Johnny Vidales con la pelotita, manejando el balón, ahora por la banda, por la banda de oriente, puede venir en ataque, el cuadro de Manucci, en tres cuartos de cancha, ahora manejando la pelotita, nuevamente con Vidales, Vidales para Cortés, Cortés con el balón, va a venir el centro, aloja las manos, de Angelo Campos, que embolsa la pelota, Juan Andrés Fernández, alcanza tu mayor comodidad, dirigiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, 100% algodón de Hot Big, el placer de hacer deporte, Jesús Ricardo Simón, nos dice hola, Josimar Martín Quintana, vamos Manucci, déjanos tu comentario, déjanos tu like, y participa de esta transmisión, somos desde la cancha fútbol, vamos a ver ahora, va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, ya pasamos los 600 usuarios conectados, gracias, gracias por sumarse con nosotros, a desde la cancha, la pasión de Chapoción, balón largo, por aquí intentaba, intentaba mandar el balón Guamán, balón a los pies de Porto Heredia, que va a salir jugando con la pelotita, va a salir jugando con el esférico Heredia, Heredia con el balón, Heredia con el esférico, quiere mandar el balón en corto para Rizzo, Rizzo que sale jugando ahora con Cortave, Matías Cortave con la pelotita, la maneja el número 14, tocando el balón, el esférico atrás nuevamente para Heredia, Heredia con el balón en el centro, se equipó con el paseo, y ojo, que recupera Lanza, balón para Rodríguez ahora con Waterman, Waterman que se mete en el área, saca el centro, Heredia, notable Heredia para mandar el balón, al tiro de esquina, Juan Andrés. Mucho peligro por la izquierda, Cecilio Waterman, ya casi a la altura del área chica, se quedó con poco ángulo, sacó el remate, pero intervino Heredia para mandarle al tiro de esquina, comienza movido, comienza intenso el partido, y va. Va a venir ahora, si el centro del vértice de Oriente, con Sur, oportunidad para el cuadro de Alianza, alza las dos manos, Rodríguez, también la pide Neira, subió a Barcos, subió Waterman, también Giovanni Ramos, se encuentra Freitas en el arco, los más altos del cuadro de Alianza Lima, oportunidad de gol, ahora sí va a venir el centro o no, que es lo que decide Rodríguez en esa última acción, va a venir el centro, balón cerrado, le va a quedar a Ramos, y den de remate, bien la defensa, pide una mano, pide una mano en defensa, revienta con todo de cabeza, por aquí el número 36 on top, recuperación, ahora con Cortés, balón para el cuadro de Manucci, sigue cortado con la pelotita, en primera para Azúcar, toca para Johnny Vidales, quiere pasar al número 21, bien la marja de Guamán, recupera Alianza, balón con Giovanni Ramos, pero no puede pasar de Viera, recupera Viera, sale jugando el cuadro de Carlos Manucci, campo propio, le comete la falta, y falta, y tiro libre para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, vecino a Juan, presiona con el chip de Copa Libertadores, Alianza Lima, con ritmo intenso, evitando precisamente que hayan, circuitos del conjunto, de Manucci en la mitad de la cancha, que ahora el conjunto trujillano, intenta jugar largo, buscando a Cortés, intentaba por aquí, pasar el número 11, Cortés, bien la recuperación, en la defensa del cuadro, de Alianza Lima, va a salir con la pelotita Rodríguez, Rodríguez con el balón, Rodríguez con el fírico, hace el cambio de orientación, ahora buscando, pero aquí Freites, se equivocan el pase, y recupera el cuadro de Carlos Manucci, balón largo, que abusivo, Juan Andrés Fernández, que abuso por aquí, el pase por parte, me parece que finalmente, era el caballito hurtado, buscando a Saba, va a ser salida, para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, la idea era muy buena, el pase filtrado, digamos, sobrepasó la línea defensiva de Alianza, pero fue muy largo el servicio, para un Saba, que no iba a llegar nunca, a ese balón, dice Dave, a nadie le importa la U, Holanda León, vamos a Alianza, Dave Mejía, que gane Alianza, bueno aprovechando, ¿quién está por aquí? ¿era penal? así con la cabeza, ¿era penal? ¿no era penal? ¿era penal para usted, ¿quién es? para nada, para nada, ah correcto, bueno, empate de la Vallejo, pero igual sigue en zona de descenso, el cuadro de Alianza, sale jugando Alianza, balón para que la tenga, ahora el número 29, Giovanni Ramos, manda el balón largo, y ojo, que la tiene Cecilio, Wasserman con la pelotita, en corto, ahora para Franco Sanelato, se viene con todo, el esférico, ahora intenta pasar Guamambi, en la defensa, recupera el destaco, y se viene de contra el cuadro, el cuadro de Carlos Manucci, tocando por la banda de Occidente, balón hurtado, intenta batir azúcar, pasa con la pelota, nada bien hurtado, abre la pelotita, ahora buscando a Cortés, sigue en barro del fondo, aparece Renzo, el charapa Garcés, para poder adueñarse del balón, Juan Andrés Fernández. La intención que la inclusión de Paolo Hurtado, en la mitad de la cancha, es para darle fútbol, es el encargado de administrar el balón, y poder distribuirlo, ya sea por izquierda, por derecha, o por el centro, para iniciar los ataques, del conjunto Trujillo, una posición distinta, para Paolo Hurtado, en su mejor momento, jugada siempre como extremo. Exacto, exacto, Juan Andrés Fernández, seguimos subiendo en sintonía, somos de la cancha, la pasión, echa emoción, balón en corto, que la recupera Freites, la toca en corto, ahora para Guamambi, Guamambi, la barca, la barca, y lo grita como un gol, por aquí, el número 13, y un top, balón que se va al tiro de esquina, tiro de esquina para el conjunto, para el conjunto de, de Alianza Lima, mi estimado Juan Andrés. Amigo, por ti se alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, 100% algodón de Hot Beagle, placer de hacer deporte, y Cardanito Restaurant, el mejor restaurante de todo Lima Norte, con lo mejor en comida marina y criolla, lo encuentras en Antunes de Mayolo, 2588, y los viernes, los viernes, barra libre de alitas, pagas 25 soles, y comes lo que quieras, en Cardanito Restaurant. Hace frío en la cima, mi estimado Juan Andrés Fernández, va a ser ahora el tiro libre para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, frente a la pelota Rodríguez, casa aquí, el número 10, quiere mandar al centro, la oportunidad de gol para el cuadro, de Alianza, viene el balón pasado, cabezazo defensivo, recupera nuevamente Alianza Lima, García, remate al arco, desviado, va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, Juan Andrés. Pero intenta responder con la misma intensidad Manucci, ¿no? Pero no tiene armas en la ofensiva, le está faltando presencia en el ataque, porque es neutralizado fácilmente, Zuccar, mientras que Alianza mantiene siempre en vilo, a la defensa de Manucci, con la presencia de barcos en el área, y con un Waterman que se mueve bien, en el frente de ataque también. Más de 900 los usuarios conectados desde la cancha, gracias por sumarse con nosotros, estamos arriba en sintonía, se viene en ataque el cuadro de Alianza, qué buen pase de feitos para Waterman, se mete en el área, Waterman remate al arco, Heredia. Heredia, 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 heredia notable, por aquí el guerrero austriaco, el güey Heredia, para sacarle el mano a mano a Waterman, va a ser salida para el cuadro de Manucci. El buen servicio de parte de Freites, para habilitar por izquierda nuevamente al jugador Cecilio Waterman, que aparece nuevamente por el mismo sector del área, pero luego tiene la salida rápida, oportuna de parte de Heredia, para despejar ese peligro. Dos intervenciones de Heredia muy buenas, Iván. Ahora, ¿por qué le digo el guerrero austriaco? Porque en Australia juegan al rugby, y el equipo característico de Australia usa como Heredia, ¿no? Australia, australiano. Australiano, claro. Y tenía Juan, ellos se pintan en la pintura, en el rugby se juega así, ¿no? Y él, bueno, ¿hace cuánto? ¿Hace dos años? ¿Dos años será? Dos años desde la temporada 2021, que se pone, o bueno, se usa este look con la pinta negra, en los cachetes, mi estimado Juan Andrés Fernández. Sale jugando por aquí, Wendy Ramos, la maneja el número 29, tocando la pelotita en corto, ahora para Neira, Neira con el eférico atrás, ahora sale jugando por aquí el cuadro de Alianza Lima, manejando la pelotita, ahora por aquí el buen Garcés, Garcés que abre balón, la tiene ahora por aquí el cabeza Rodríguez, vamos a ver Neira finalmente con la pelota, en primera la pelotita, ahora sí para Rodríguez, Rodríguez que la toca en corto, se viene en ataque al Pirata Marcos, abriendo la pelota, y ojo que va a pasar Freites, Freites que va a sacar el centro, balón pasado, no va a llegar nadie, primero la marca por parte de Yontop, que la va a dejar salir, lateral en salida para el cuadro, para el cuadro de Manu, chico de Andrés Fernández. ¿Cómo se ha sentado Freites en esa posición? ¿Cómo se ha sentado Freites? La verdad da gusto, porque Alianza va a tener por ese sector también, intensidad, potencia, rapidez, un hombre que le pone mucha garra también, se está asentando en ese puesto de marcador izquierdo del buen Freites. Ahora, aunque a mí me causaba dudas, porque yo recuerdo el partido de Alianza con ADT, allá González lo sentó dos veces, por esa banda, mi estimado Juan Andresa, pero de a poco viene acrecentándose por aquí el buen Freites, recupera San Delato, se viene con todo en ataque, en primera el pase, viene la marca en el fondo por parte de Benítez, revienta la pelotita y ojo, que viene contra el cuadro de Manucci, balón para Cortés, sigue el número 11, va a meterse en tres cuartos de cancha, abajo, bien Ramos, para recuperar el balón, la tiene Rodríguez, salida para el cuadro de Alianza Lima. Estoy esperando el día, en ver una jugada de San Delato, como estas características, que corre con la pelota rapidísimo, pero que pase, que dé un pase o que haga un gol, pero siempre termina en Maliban. Siempre termina bloqueado. Así es mi estimado, Juan Andrés Fernández, balón atrás para que la tenga Giovanni Ramos, sale jugando en primera hora para Renzo Garcés, Garcés con el balón, Garcés con el esférico, quiere mandar el balón largo, la toca en corto con Barco, Barco con el esférico para Rodríguez, Rodríguez y el pase atrás para que intente por aquí, el cuadro, el cuadro de Alianza Lima, intentaba salir por aquí, Ramos, que dice la gente, mi estimado Juan Andrés Fernández, pero vamos luego de esta, porque recupera San Delato, intentaba llegar el balón, recupera nuevamente Giovanni Ramos, hay una falta, y va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, vecino Juan Andrés. Realmente vamos con los saludos, porque tú participas siempre en esta transmisión, cielo vio Vicencio, nos saluda también Jorge Ángeles, vamos Alianza, ustedes ganan 3 a 1, también Johnny Garzola, ya se está pasando de malo el tío Sicilio, dice Johnny. Bueno, no le perdonan a Sicilio, Juan Andresa, no le perdonan a Waterman el gol que se falló, el gol que se falló, mi estimado Juan Andrés Fernández, salida para el cuadro, para el cuadro de Manucci, el balón largo, intenta por aquí Zucar, recuperación en el cuadro de Manucci nuevamente, la tiene el número 13 y on top, yo toco con el balón en corto, ahora para que intente pasar por aquí Hurtado, Hurtado con el pase atrás, se equivocaba por aquí en la entrada con Benítez, recupera el cuadro de Alianza Lima, balón en corto, ahora vamos a ver que intenta pasar Neira, abriendo la pelota, y ojo, que la toma ahora por aquí el Charapa Garcés, Garcés con el esférico atrás nuevamente para el Rusito, Neira con el balón para el Pirata de Nambarcos, por la banda de Oriente, zona izquierda de ataque, el balón atrás nuevamente con el Ex Unión Comercio, la tiene Neira, el esférico más atrás para que la tenga por aquí Rodríguez, el cabeza tocando ahora para que intente el número 29 Giovanni Ramos, el esférico más atrás ahora para que la maneje, por aquí en salida, el cuadro de Alianza Lima con Aldair Fuentes, Aldair Fuentes que tocaba para Renzo Garcés, Garcés ahora tomando la pelotita, nuevamente el balón atrás sale jugando Alianza Lima, en primer cuarto ahora en el medio campo, nuevamente con Fuentes tocando para Garcés, Garcés por la banda de Oriente para Neira, Neira de control el esférico, Neira de control de la pelotita, el balón atrás nuevamente para Fuentes, Juan Andrés Fernández que dice la gente en los comentarios, Juan. Vamos Antonio Maguipo que dice saludos gente, también para Eduardo Fernandini, Juan Amaro vamos Alianza, saludos a Teresa Reynoso, a Flavio, Mateo y Leonel que nos dicen vamos Alianza y Lucio Litano, arriba Alianza, hoy ganamos saludos desde Piura. Ay, 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 gracias a toda la gente que se conecta desde la cancha, la pasión que estamos llenos, estamos cerca, de Piura son 10 horas para acá mi estimado Juan Andrés Fernández, estoy exagerando, creo que 10 es mucho, deberían ser 8 Juan Andrés, sale jugando Garcés, Garcés con Neira, Neira con el balón atrás nuevamente para Garcés, que toma la pelotita, toma el esférico, quiere tomar la lanza, sale jugando nuevamente, Lenza Lima con el balón atrás para Fuentes, la maneja Fuentes, en primera para Rodríguez, ahora por la banda de Occidente, toca el balón en campo propio, el esférico largo, y ojo que quiere llegar Waterman, bien la defensa en el fondo por parte de Rizzo, revienta con toda la pelota, y va a llegar Paolo, la va a ganar Hurtado, en el 1 a 1, se mete a tres cuartos de Canches y Hurtado, continúa con el balón ante la marca de Rodríguez, el esférico atrás, será malo el pase, recupera por aquí la escuadra, la escuadra de Alianza Lima, que va a pasar con todo en alto, que viene el fondo Rizzo, que banda finalmente, remate al arco, balón que se va afuera, mi estimado Juan Andrés Fernández, salida para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima. Cardanito, Cardanito, el mejor restaurante de Liva Norte, con lo mejor en pescados y mariscos, y también en la comida criolla, ya sabes que nos espera el gran Víctor Salinas, en Tunes de Mayolo 2588, en San Martín de Porres, nada menos que al costado del gran local Cardano, donde se realizan grandes espectáculos, gracias a la juerga producciones. Y donde se pierde el día de hoy, el buen Kennedy Garrido, me han dicho mi estimado Juan Andrés, hoy no llega a su casa, el buen Kennedy, sale jugando, por aquí Fuentes, pero el cuadro de Alianza, en primera ahora con Rodríguez, Rodríguez con el balón, Rodríguez con el esférico, tocando ahora el balón en el centro, no, balón atrás para que la tenga nuevamente Fuentes, Fuentes con el balón, ahora para Giovanni Ramos, en primera tocando en el centro, quiere pasar Sanerato, bien la defensa en el fondo, y ojo, que va a recuperar Cortés, quiere ganar la pelota, el esférico muy largo, nuevamente la recuperación para Fuentes, que saldrá jugando en el cuadro, en el cuadro de Alianza Lima, le hicieron dos, va a salir por aquí el cuadro, el cuadro de Alianza Lima nuevamente, con Fuentes, Fuentes con la pelota, Juan Andrés, a ver dígame, ¿qué dice la gente en los comentarios? Teresa Reynoso, Teresa Reynoso arriba, Alianza saludos desde el puerto de Hilo, vamos a estar en Hilo creo, a mitad de año estamos en Hilo, Juan César Romero, Alianza Lima corazón, hoy ganamos, Foxhawks, podemos empatar en lo más probable, fuerza Manucci, Efraín Sala, buenas tardes amigos, Alianza gana hoy sí o sí, y Sandra Valdivia dice, si juegan como le jugaran a Fluminense, fulminamos a los de Manucci, a Caracas, correcto, lateral con Guamán, Guamán con Giovanni Ramos, Ramos con la pelota, ahora para Quintente, por aquí pasa Rodríguez, Rodríguez con el balón en corto, va a salir jugando ahora, el cuadro de Alianza Lima con Garcés, Garcés que toma la lanza, se mete en tres cuartos de cancha, balón para Cecilio, nuevamente para Garcés, abre bien el balón, se equivoca del pase, la recupera y on top, pero no se paraba con la pelota, va a ser salida para el cuadro de Alianza Lima, en el lateral Juan Andrés. La presión de Alianza es impresionante, en campo contrario, con mucha intensidad, arrincona Manucci, Manucci intenta responder con la misma intensidad, pero me pregunto, ¿hasta cuándo le durará? Porque no va a ser fácil, poder contener los embates de Alianza, que se va con todo, que suma un volumen de ataque importante, y que encuentra los espacios, pero que hasta el momento no puede definir, se ha perdido dos Waterman en este partido. Correcto, juega Andrés, balón nuevamente en salida, pasamos los mil usuarios, gracias a la gente que se conecta desde la cancha, balón para que la tenga Rodríguez, ejerceje número 10, en primera tocando para el Pirate en el marco, va a pasar barco, el balón filtrado es bueno, y quiere llegar Sanelato, en el 1-1, la marca, la marca de Matías Cortave, que manda el balón al tiro, al tiro de esquina, Juan Andrés. Oportuno, Cortave cortó esa oportunidad que tenía por el lado derecho, Sanelato, que ingresaba en base a velocidad, quería intentar también Waterman acompañar la jugada, pero primero llegó el defensa de Manucci, Cortave, pero me parece que finalmente hubo una falta en perjuicio Cortave, porque han cobrado un tiro libre, tiro libre a favor de la escuadra de Manucci. Antonio Maguipo nos pone, vamos a alianza, todo Iquitos está contigo, Eduardo Benjamín, Alfredo González, el incitado por aquí, dejaba el comentario, comentario de la transmisión, Lupo Leonidas, Forza Manucci, Super Benjamín, nos deja los corazones tricolores, dejando el comentario de la transmisión, en el estadio Manucci, y en el mamisimado, Juan Andrés Fernández, el balón largo, la baja azúcar de cabeza, buscaba con Hurtado, pero antes cobran la falta, es lo que indica el árbitro del encuentro, va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, gracias a toda la gente que se engancha y se conecta con nosotros desde la cancha, va a salir jugando ahora Rodríguez, Rodríguez con la pelota para el charapa, estamos hablando de Garcés, Garcés que toma la lanza, va a salir jugando con la pelotita, con el esférico, intenta ahora manejar el balón, el cuadro, el cuadro de Alianza, el esférico recupere el conjunto, el conjunto de Carlos Manucci, balón atrás con John Top, John Top con la pelota, John Top con el esférico, quiere mandar el balón largo, balón que se va afuera, ¿del tercero o de abajo? Estimado, bien estimado, que negarido, va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci en el lateral, no finalmente, me parece que es lateral para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, oportunidad ahora en el balón, en el balón de manos, para el cuadro, para el cuadro de la victoria, nuevamente el esférico con Marcos, se mete en tres cuartos de cancha, sigue a Barcos, intenta sacar el pose, buscando por aquí a Freites, la recupera Neyra, intenta ver pase filtrado, bien la defensa, y ojo, que se va a venir de contra el cuadro de Carlos Manucci, quiere llegar a la pelota, bien la defensa por parte de Garcés, balón que se va al saque lateral, saque lateral para el cuadro, para el cuadro, de Carlos Manucci, estimado, estimado, Kenney. Saludamos por acá a Eduardo Benjamín, que deje por ahí el comentario, también por ahí a Jesús Ricardo Simón, que está enganchado a la transmisión, Fox Ox, que dice vamos Manucci, Flor Araceli, que dice vamos Alianza Caramba, y a Flavio Mateo y Leonel, que dice Viva Alianza, y también a Efraín Preciado, que dice Viva Alianza, el público activo en la transmisión. Correcto mi estimado, mi estimado, Kenneth Garrido, intenta por aquí, salir del conjunto de Alianza, antes hay una falta, mi estimado Kenneth, en contra de Vidales, que cae sentido, va a ser tiro libre, para el cuadro de Carlos Manucci, Kenneth. Correcto mi estimado, Iván Alcándara, y tiro libre entonces, tres cuartos de campo, favorable, para el cuadro Carlista, estamos en vivo, somos de Draconcha, la falta por ahí, en prejuicio de Vidales, de parte de Neira, el reclamo de parte de Sebas Rodríguez, irá ahora en la ejecución, el jugador Hurtado, tiene una buena opción, desde el balón detenido, el que sancionaba la falda, finalmente por ahí, era Bruno Pérez, ojo a ojo, porque Alianza se aproxima, se aproxima, pero no está siendo eficaz, no está siendo preciso, en esos últimos metros, Iván. Va a venir el centro, oportunidad de gol, para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, vamos a ver, frente a la pelota, el caballito Pablo Hurtado, va a venir ahora el centro, oportunidad para el primero, en el cuadro Carlista, va a venir ahora, la oportunidad, oportunidad de gol, viene el centro, balón pasado, cabezazo de Garcés, evita por acá frente, que se ve el balón, y sale jugando de muy buena manera, y ojo, que se viene de contra Alianza, viene abajo, la marca de Cortávez, recupera Matías Zucar, el esférico largo, quiere pasar Vidal, nuevamente la defensa, en el cuadro de Alianza, y la va a ganar por aquí, Rusito Neira, por aquí pedía la falta, balón a lateral, para el cuadro de Alianza Lima, mi estimado Kené Garrido. No luchaba por ahí, el buen Neira, con Hurtado, el balón se termina perdiendo, finalmente, por el costado del campo, debajo de la tribuna de Oriente, hay salida ahora, por el cuadro de Alianza Lima. ¿No le gustó a usted el arbitraje, entonces, del partido de la Vallejo, con Unión Comercio, Kené Garrido? Digamos que esa última decisión del penal, fue polémica, finalmente, mi estimado Iván Alcaldrá, usted me preguntaba, título personal, me pareció que no era penal, sin embargo, es una acción, seguramente, que da para el análisis, continuamos por acá, en el estadio Manciche, empate a cero, minuto 20, de la primera mitad. Sale jugando ahora, con el balón Fuentes, Fuentes Cazaquía, número 20, manejando la pelotita, manejando el esférico, intenta por aquí, jugando el cuadro, el cuadro de Alianza Lima, el esférico atrás, ahora con el portero Campos, Campos con el balón, Campos con el esférico, el balón en corto, ahora para Garcés, en 20 minutos de juego, en 20 minutos de partido, sale jugando el cuadro, el cuadro de Alianza Lima, nuevamente Garcés, con el pase atrás, ahora nuevamente para Fuentes, la maneja el número 20, Fuentes con el balón en corto, nuevamente Garcés con la pelotita, quiere mandar el pase largo, intenta tocar el primer, ahora nuevamente para Fuentes, sale jugando el cuadro, de Alianza Lima, en primera hora, con Giovanni Ramos, Ramos que abre el balón, para Rusito Neira, finalmente era Guaman, Guaman con el esférico atrás, se parece mucho Guaman con Neira, en la estatura, sale jugando Rodríguez, Rodríguez con la pelotita, nuevamente para Giovanni Ramos, el esférico largo, la para Barcos, el pase para Cecilio, y está habilitado, quiere pasar Waterman, en el 1 a 1, bien en el fondo, Cortave, que le está ganando, el mano a mano, Juan Andrés Fernández. Muy atento, Cortave hasta el momento, no es, hemos visto partidos de Cortave, irregulares también, pero por ahora, muy aplicado en la marca, para anticipar a Waterman, ahora, si quiere Manucci, buscar alguna forma, de salir de la presión, tiene que buscar, la velocidad de Cortés, es el único, que puede romper, de alguna manera, ese orden defensivo, que tiene Alianza, porque tiene potencia, es veloz, es un hombre, que también, le ha dado, algunas situaciones importantes, en otros partidos, a Manucci, porque digamos, que Zúcar, es un poco más de área, es más, de esperar en el área, y más no, de repente, jugar fuera de ella, ahí tiro de esquina, para Alianza, oportunidad de gol, en el cuadro, en el cuadro, blanque azul, se posiciona Rodríguez, para ir en el centro, para ir en el cabezazo, vamos a ver, que es lo que va a pasar, con la pelotita, ya pasando, en total, más de 1.400, los usuarios conectados, frente al balón, Rodríguez, va a sacar el centro, balón, al primer palo, cabezazo, intentaba Freites, balón, que se va afuera, mi estimado, mi estimado, Juan Andrés Fernández, que dice la gente, en la transmisión, Juan. Saludo para Super Benjamín, nos dice Dale Manucci, también a Jorge Liza, vamos mi Alianza querido, en las buenas y en las malas, ahí estamos, saludos de Diquitos, Flor Araceli, saludamos a su gatito, dice Manchas, por su cumpleaños. Ah, un saludo. Simón, también nos deja unos emojis, Dani García, vamos Alianza, ahí está el saludo, para Johnny Arzolo, ya petido, no me hagas sufrir, pues tío Sicilio, arriba Alianza Lima, Jenny Contreras, nos dice arriba Alianza Lima, y Flor Araceli, también nos deja los corazones. Correcto, Juan Andrés Fernández, recupera Cortés, balón ahora para el número 11, en primer cortado, habilita Matías Zucar, que se viene por la banda de Occidente, sigue Zucar en el 1-1, la marca de Giovanni Ramos, la hace rebotar por aquí, Matías Zucar, la va a dejar salir, ahora sí, el balón, abandona el terreno del juego, se molesta Zucar, se vuelve loco, Juan Andrés Fernández, pide, pide Matías Zucar, que le cobre el lateral, el favor de Manucci, pero el árbitro dice que no, que va a hacer salida para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, me informan al interno, que está conectado a la transmisión, Esteban Aguca, hinchando, hinchando por el Manucci, Juan Andrés, un saludo especial al gran Esteban, un abrazo, hincha número 1 de Manucci, de Trujillo, estamos en vivo, y en directo desde el estadio Manciche, de Trujillo, 0 para Manucci, 0 para Alianza, 23 minutos del primer tiempo, sale jugando, ahora el cuadro, el cuadro de Alianza Lima, balón ahora para que la tenga Freites, que hace aquí el número 2, sigue Freites con el balón, el esférico en corto, para que la tenga, por aquí Rodríguez, la maneja el número 10, Rodríguez con el esférico, atrás ahora para el Charapa, Renzo Garcés, Garcés con el balón, Garcés con el esférico, el pase más atrás ahora, para Giovanni Ramos, Ramos con el balón largo, y ojo, que recupera Sandelato, se viene en el 1 a 1, sigue Sandelato, el pase para Giovanni Ramos, el balón largo, y ojo, que va a aparecer Guamán, se mete en el área, quieren sacar el centro, pide una mano, nuevamente Guamán, continúa con el balón, ante la marca de John Top, la tiene ahora Sandelato, que buen pase para Guamán, saca el centro, buscaba Cecilio, aparece Rizzo, mi estimado Juan Andrés Fernández, balón que se va, al saque lateral, saque lateral para el cuadro, para el cuadro, de Alianza Lima, Juan Andrés. Recordamos resultados del día de hoy, a primera hora, Chancas, empató 2 a 2, de manera angustiosa, ante Melgar de Arequipa, en Andahuaylas, y en Tarapoto, 2 para Unión Comercio, 2 para Universidad César Vallejo, hubo gol de Paolo Guerrero. Correcto, Juan Andrés Fernández, somos de la cancha, la pasión, echa emoción, intentaba Salim Matías Zucar, balón que se lo va afuera, balón que se va lateral, lateral para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, Juan Andrés, ¿qué dice la gente en los comentarios, encima de Juan Andrés? Es increíble en los comentarios, a saludos para Fox, que nos dice Fuerza Manucci, Amy Hilario, siempre Alianza, Adán Cruz, vamos Alianza Lima, Dani García, desde San Pedro de Yoc, ahí, vamos Alianza, vamos Lupo Obara, Fuerza Manucci, buena transmisión del E.C. Intentaba por aquí, Salim Saba con la pelota, balón que se va al saque lateral, saque lateral para el cuadro de Alianza Lima, nuevamente con el balón para Rodríguez, sigue el número 10, pasa con la pelota, finalmente Neira, el esférico atrás, por aquí intentaba, pero bien la marca, retocé en la marca, por aquí el buen Johnny Vidal, balón que se va nuevamente lateral, lateral que hace Freites, el esférico atrás, ahora para que tenga el charapa, Renzo Garcés, más atrás ahora con el buen Fuentes, Fuentes con la pelota, hasta ahora para Giovanni Ramos, Ramos con el esférico atrás, no te complique Fuentes, la marca ahora por parte de Cortés, sale jugando cómodamente, el cuadro, el cuadro de Alianza Lima, balón nuevamente con Giovanni Ramos, Ramos que va a tomar la pelota, va a tomar el esférico, intenta ahora salir jugando, el esférico largo y ojo, atención que va a pasar Freites, el ataque, se viene por la banda de Oriente, sigue el 1-1, se saca la marca de Saba, sigue en barro, aparece Vidal, le sigue el complemento, revienta con toda la pelota, y no va a llegar a nadie, Juan Andrés Fernández, no hay ideas en Manucci, Juan, ninguna idea en el cuadro carlista, Juan Andrés. Para graficar a la gente, cómo está el panorama del partido, los tres defensas de Alianza, juegan detrás de la línea, de la mitad de la cancha, después todo el equipo, está en campo de Manucci, y Manucci, todo su equipo, detrás de la raya central, o sea, los tres defensas, tienen el campo para ellos solos, que salen como quieren. Y cada vez que Manucci recupera la pelota, como ahora lo hizo Vidales, manda el balón largo, y no hay nadie de Manucci, porque no se mueven en campo de Alianza Lima, bueno, Alianza está obligando precisamente a que Manucci retroceda unos metros, para aglutinar hombres, y evitar darle espacios a un equipo de Alianza Lima, que ya lo estuvo, pero que no liquidó, porque Waterman no estuvo, claro, de cara al arco de Heredia. Sale jugando Giovanni Ramos, la tiene el número 29, ahora con la pelota, con el esférico, quiere mandar el pase largo, y ojo, que la va a ganar Waterman, arriba, bien la defensa, la despeja Rizzo, balón en corto, ojo, se equivocaron en el pase de Vidales, quiere llegar Waterman, primero la marca de Saba, que impone el cuerpo, que impone condiciones, quiere salir ahora, por aquí Vidales se complica, no te complique Yoni, quiere salir con la pelotita, sigue Vidales, llega el 1 a 1, hace el rodeo, y sale cómodamente, ahora sí pide la falta, recupera Neira, el pase en primera para Marcos, pero bien la defensa de Rizzo, y otra vez, el primer balón, que toca la defensa, la mandan a cualquier parte, mi estimado Juan Andrés, hay que decirle a Vidales, que no es jugar, para demostrar que eres bueno, es jugar para el equipo, ahí él se complica, en una zona defensiva, a la altura del área, queriendo salir jugando, eludiendo a Waterman, que es un elemento, que presiona mucho, y perdió la pelota, pero afortunadamente, por ahí lo secundaron, pero pudo terminar mal, esta salida, de parte de Vidales, que quiso lucirse ante Waterman, agradeciendo Juan Andrés Fernández, yo hoy día, comí un rico, un rico seco de cabrito, era seco de cabrito, verdad, muy bueno, si, muy bueno, donde lo pidió Juan Andrés, quisiera saber, en Cardanito, Cardanito Restaurant, el mejor restaurante de Lima Norte, por supuesto, en Antunes de Mañuelo, 2588, en San Martín de Porres, usted puede ir, y pedir, lo que quiera, mi querido Iván Alcántara, todo muy rico, y además, a buen precio, a siempre, en Cardanito Restaurant, que los viernes, tiene una promoción importante, te pagas 25 soles, y comes todas las alitas, que quieras, hay acevichadas, picantes, búfalo, barbecue, todas las que quieras, a 25 soles, se va Alianza, viene en ataque, ahora Rodríguez, para el conjunto de Alianza Lima, en primera, tocando ahora, para el ruso Neira, va a pasar el número 17, sigue Neira, en el mano a mano, bien la defensa, seguimos subiendo en sintonía, gracias a toda la gente, que respalda el trabajo, desde la cancha, la pasión, echa emoción, comparte la transmisión, deja tu ley, deja tu comentario, ahí van a ser llegada, mucha más gente, conectada y enganchada, con nosotros, a la señal líder, a la señal potente, transmisiones deportivas, desde la cancha, la pasión, echa emoción, sale jugando Alianza, balón, para que la tenga, en esta zona, por aquí, el cuadro, el cuadro, que hoy dice de negro, balón, ahora abierto, para Freite, Freite, con el esférico, atrás para Garcés, Garcés con la pelota, Garcés con el esférico, quiere salir jugando, el cuadro aliancista, el pase filtrado, por aquí, primero aparece Cortávez, para recuperación, la banda, Largo, Cortés, Cortés en primera, quiere salir jugando, se equivocaba en el país, sin embargo, seguro aparece Viera, casa aquí, número 6, el balón con Rizzo, Rizzo para Zaba, Zaba quemando el balón largo, al cuadro de Manucci, buscando azúcar, que está muy solo arriba, sin embargo, recupera por aquí nuevamente, el cuadro Carlista, el balón largo para Vidal, les piden una mano, y se había una mano, es lo que indica el árbitro, hay tiro libre, mi estimado Juan Andrés Fernández, para el cuadro, para el cuadro, de Carlos Manucci, Juan Andrés, y la mano de Guamán, cuando salía jugando, con balón dominado Viera, hubo una mano, del lateral derecho, de Alianza Lima, hay tiro libre, para la escuadra, para la escuadra, de Carlos Manucci, cuidado, que bueno, después de mucho rato, va a llegar, pero esta vez, en balón parado, el cuadro de Flanco Navarro, correcto, correcto, mi estimado Juan Andrés Fernández, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, intentan por aquí, y recuperar con el esférico, vamos a ver, ya le está trayendo, va a venir ahora, la oportunidad ahora, frente a la pelota, aparece Ioni Vidales, finalmente, es Pablo Hurtado, va a jugar rápido, el balón, viene el centro, balón pasado, no llega, no llega, cortaba la pelota, Juan Andrés Fernández, va a ser salida, para el cuadro de Alianza Lima, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, en vivo, y en directo, desde el estadio, Mansicho de Trujillo, cero para Manucci, cero para Alianza Lima, déjanos tu comentario, déjanos tu like, pero por favor, suscríbete a nuestro canal, que somos desde la cancha, la pasión, echa emoción. Correcto, Juan Andrés, gracias, estamos líderes, en sintonía, muchas gracias a toda la gente, que respalde el trabajo, desde la cancha, la pasión, echa emoción, le gusta el partido, a usted Juan Andrés Fernández, por ahora. No hay mucha profundidad, en el encuentro, Manucci se ha metido, muy atrás, Alianza ya no encuentra espacios, como en los primeros minutos, pero tampoco Manucci, responde de contra, es un partido, de un solo lado, pero que Alianza, todavía no puede profundizar. Ojo que intenta ganar Waterman, ante la pasión, por parte, en contra de Rizzo, sale por aquí, Eridia, Eridia que manda el balón largo, bueno, 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 es que Juan, no entiendo la idea, en ataque de Manucci, no entiendo la idea de Navarro, en ataque, mi estimado Juan Andrés Fernández, me cuesta, me cuesta entender, cómo está hilando jugadas, porque no hay jugadas, en el cuadro del tricolor, mi estimado Juan Andrés. Saludamos a Flavio Mateo, que dice, Alianza, no se rindan, nunca más, Rafael Aurelio Castillo, también el saludo para Locaso Azul, que dice, vamos, Alianza, Eduardo Fernandini, almorzando un aguadito criollo, con su salsa, Luis Enrique Carrasco, vamos, Alianza, kilómetro 17, Grone, Luis Ramos, arriba, Alianza, hoy ganaba 2 a 1, y Super Benjamín, nos dice, vamos Trujillo. Correcto, Juan Andrés Fernández, está cerca Chiclayo también, muchas hinchas de Chiclayo, venidos por acá, son cuatro horas, exagerando, también veo gente de Casa Grande, veo gente de Chimbote, también que ha subido, de Porvenir, se acercan, la gente de La Esperanza, la gente que ha venido por aquí a ver Alianza, sí, la verdad que sí, no he visto de San Pedro de York todavía, bueno, en las redes está, en las redes sí, pero por ejemplo, veo, veo banderolas de Huachaco, de Porvenir de todos lados, por aquí de Trujillo, y de Chiclayo también, a la gente de Lambayeque específicamente, que ha venido por aquí al Estadio Manciche, va a ser lateral en salida, que lo hará efectivo por aquí, el número 13 y un top para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, va a mandar ahora sí el esférico largo, balón que va a pasar ahora, el medio campo, intentaba arriba, ganar Hurtado, Hurtado con el balón largo, por aquí buscando Vidales, bien, en el fondo seguro para la salida Freitas, el esférico atrás ahora con el Mono Campos, va a tocar en primera, ahora para el número 20, para que intenta por aquí, Aldair Fuentes, manejar la pelota, manejar el esférico, balón en corto, ahora nuevamente, para que la tenga Garcés, Garcés con el balón en corto, nuevamente para Rodríguez, Rodríguez con Garcés, Garcés con Rodríguez, en la zona central, sale jugando Alianza Lima, el balón atrás, cómodamente, la maneja Fuentes, abre por occidente, para Giovanni Ramos, Giovanni Ramos, con el esférico atrás nuevamente, sale jugando el cuadro, de Alianza Lima, nuevamente, con el balón para Garcés, Garcés que filtra el pase, y es lo que la gana Barcos, el esférico atrás ahora, sale jugando el conjunto, el conjunto de Alianza Lima, la tiene Fuentes, Fuentes para Garcés, quieren pasar el medio campo, ahora sí, toma la lanza, el balón en corto, ahora para el que era pasar Freitas, Freitas quiere sacar el centro, no, va a aguantar un poco la pelotita, nuevamente atrás para Garcés, sale jugando cómodamente, Alianza Lima, que no, que no lo presionan, el balón por parte de Fuentes, le va a quedar por aquí, a Sanelato en el 1-1, la tiene por aquí, Sanelato, el balón se le va, hay un top, balón que se va al saque lateral, me encima va a jugar Andrés Fernández, momentos en los que Alianza, simplemente lateralizaba la pelota, nunca descargaba de manera vertical, hasta que lo hizo Fuentes, no para buscar a Sanelato, intervino Yontop, y la mandó al lateral, para Alianza, va a venir ahora el saque de manos, el efectivo Franco Sanelato, el balón largo, quiere ganar Barcos, viene la defensa ahora, por parte del número 16 Benítez, intenta recuperar a Cortés, pedía una falta, ni nada, dice el árbitro, va a hacer nuevo saque lateral, para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, lo hará efectivo, por aquí el buen Franco Sanelato, en la oportunidad de gol, va a venir el balón, Alianza intenta Barcos, y el balón le queda picando, primero Neira, la despeja, aguantó Hurtado, sigue muero, se la regaló Sanelato, Sanelato que sigue por el occidente, sigue el 1-1, va a sacar el centro, balón pasado, no llega nadie, no llega nadie, a la pelota, Juan Andrés Fernández, ay, 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 llegó a línea de fondo Sanelato, va a hacer salida para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, más rechazo Hurtado, ¿no? Quiso jugarla por la izquierda, de manera sutil, intervino Sanelato, para robar esa pelota, ir hasta la línea de fondo, sacó el servicio, parece que no lo saca bien, ¿no? porque lo saca casi por la línea de gol, venían más atrás, tanto Barcos como Cecilio Waterman, seguimos en vivo y en directo, 34 minutos del primer tiempo, cero para Manucci, cero para Alianza. Sale jugando nuevamente Alianza Lima, balón con Franco Sanelato, por la zona de occidente, tocando en primera el balón para Neira, la tiene por aquí Rusito, que me está gustando el partido de Neira, por aquí le cometen la falta, y va a ser tío libre para Alianza Lima, Juan Andrés, ¿le gusta el partido de Neira a usted? Por el momento sí, porque se muestra protagonista, pide siempre la pelota, no se esconde en el partido, pero lo queremos ver más gravitante, de tres cuartos hacia adelante, ¿no? Donde puede aportarle mucho a Alianza Lima. Por aquí sale jugando Rodríguez, con la pelota parada del pecho, el esférico atrás ahora con Fuentes, Fuentes que maneja el balón, en primera hora con Giovanni Ramos, que hace aquí en número 29, va a pasar Ramos en el 1-1, en el mano a mano, la toca en primera hora, por aquí intentaba pasar Guamán, pierde el balón, y ojo, que se viene de contra Manucci, balón para Matías Zucar, sin embargo le anticipa bien Rodríguez, revienta con toda la pelota, y va a pasarse en el ato, va a venir en velocidad, intenta Franco, la hace rebotar en Rizzo, balón que se va al tiro de esquina, en la zona de occidente Juan Andrés. Así es, saludamos a Yerri, que dice el narrador es aliancista, Meo Martínez, den likes a la transmisión, porfa, a Alder Cabrera, lo hacen jugar a barcos, dice la malogra, Meo Martínez de Arequipa, amigos, saludos también para Meo, y para René Rojas desde Chile. Correcto, un saludo para Miriam también, que nos pone desde Poroto, Trujillo, vamos Blanquiazul, nos pone por aquí el comentario, en el vértice de occidente con sur, va a venir el lateral, el balón en oportunidad de gol, para el cuadro, para el cuadro Blanquiazul, frente a la pelota Rodríguez, en la tribuna popular sur, ahora va a venir el centro al área, oportunidad de gol, no se abre el marcador, a falta de nueve para el final, viene el centro, balón pasado, cabezazo, defensivo, quiere salir de heredia, un pase complica, la quiere ganar Waterman, sin embargo, primero Vidales, para aguantar la pelotita, sigue Vidales, controla el balón, el esférico atrás, ahora con Saba, no lo compliques a Saba, ese espacio horroroso, por parte de Vidales para Saba, balón a lateral, lateral para el cuadro, de Alianza Lima, nuevamente con Freites, Freites quiere mandar el balón largo, la toca en primera, ahora para que salga por aquí, el número 10, estamos hablando de bueno Rodríguez, en primera tocaba con Neira, Neira con Rodríguez, el balón filtrado, no era buena la devolución, recupera por aquí John Top, John Top con el esférico atrás, ahora para Heredia, no te compliques Heredia, revienta con todo el esférico, balón por la banda de occidente, y la va a bajar Cortés, quiere pasar con la pelotita, sin embargo, seguro, aparece la marca, por parte de Rodríguez, que la toca con Garcés, Garcés con el balón para Fuentes, va a ser salida, para el cuadro de Alianza Lima, juega Andrés Fernández. Pablo Rosas, vamos Alianza, saludos desde Bolivia, hoy ganamos toda la vida Grone, también Roberto Casamayor, nos saluda Richard Medina, saludos Chincha Grone, Mateo D'Alessandro Ríos, vamos Alianza, desde la provincia de Guarbeí, seguramente está en las playas de Tuquillo, o Culebras, por ahí, el buen Mateo, saludando a la página, o al canal desde la cancha fútbol. Sale jugando por aquí, Pobre Hurtado, quiere pasar con la pelota, Juan Andrés, creo que estamos claros, y seguro Juan de que, pobre lo de Manucci en ataque, ¿no? Pobrísimo lo de Manucci en ataque, la verdad. Eso no es una novedad, Iván, no es una novedad del desempeño de Manucci hasta el momento, lo que está haciendo Manucci es evitar que le hagan el gol. Exacto. A eso está jugando Manucci. Parte del cero, ¿no? A evitar que no le hagan el gol, no le importa si no tiene ataque, pero está tratando de mantener el arco en cero, por lo menos en este primer tiempo, Iván. Intenta por aquí recuperar el cuadro de Alianza Lima con Neira, Neira que va a pasar en ataque, la toma en medio campo, va a llegar a tres cuartos de cancha, le toca para Freites, Freites que se viene por la banda oriente, va a sacar el centro, balón que le va a quedar a Waterman, bien la marca de Rizzo, revienta con toda la pelota, la baja Johnny Vidal, tocando en primera para Cortés, pero se equivoca en el pase, la recupera Ramos, toma la lanza con Barco, que no controla la pelota, la recupera John Tome, balón largo y ahora sí se viene Cortés, para bien la pelota, va a pasar en ataque, sacó la marca de Guamán, va a pasar en el uno a uno Cortés, en el mano a mano con Fuentes, sigue Cortés, quiere sacar el centro, no, bien parado Fuentes, no le regaló ni un cachito, Juan Andrés Fernández, va a ser salida para el escuadro de esa lima. Ahora yo me pregunto, Cortés se lanzó al ataque ya, ¿dónde estaba el lateral? Para apoyarlo. No pasó, por eso, el lateral se va a quedar, no va a subir, va a tener que luchar Cortés contra el mundo, y ahí en algunos casos podría salir ganando, pero la mayor parte de veces seguramente va a salir perdiendo, porque acá lo marcaban de a dos. Es cierto, Juan Andrés Fernández, balón en corto para Franco, el esférico atrás ahora nuevamente para Guamán, Guamán ahora con Rodríguez, Rodríguez y primero es para Neira, Neira nuevamente por Guamán por la zona de Occidente, hace la madre, Guamán le comete la falta por la banda derecha, zona de ataque de Alianza Lima, intentado pasar Guamán, el empujón de Benítez, hay tiro libre para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima. Algo que me gusta, Iván, de la presencia de Guamán, es que no le pesa la camiseta, no le pesa la camiseta al chico Guamán, realmente, grata revelación de Alianza, muy buen partido ahora, y también frente a Fluminense, pero lo más importante, repito, con mucha seguridad, con mucho aplomo en el terreno de juego, hay tiro libre para Alianza. Oportunidad de gol para el cuadro, para el cuadro blanque azul, frente a la pelotita, aparece por aquí, el cabeza Rodríguez, opa, ¿qué pasó? Va a venir ahora, el centro en la oportunidad de gol, subieron todos, la va a sacar Rodríguez, viene el centro, balón pasado, cabezazo, Fuentes, no llega, a pegarle bien a la pelota, va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, vestibado Juan Andrés. Amigo deportista, alcance tu mayor comodidad, dirigiéndolo mejor, ahora medias y prendas deportivas, 100% algodón de Hot Big, el placer de hacer deporte, saludamos a Ian Paredes, nos dice, mándame saludos, soy Ian, saludos para Ian Paredes, también para Antonio Espinoza, ese restrepo, cree que sigue jugando contra Fluminense, debe arriesgar un poco más, tal vez cambiar un poco su formación, saludos para Pedro Gordiglia, solo veo un empate, a pesar que Manucci solo se defienda, seguimos en vivo y en directo, cero para Manucci, cero para Alianza. Va a salir jugando ahora el cuadro, el cuadro de Carlos Manucci, intenta salir por acá, ¡ah! Correcto, ya va una, va una. Saludamos a Liberio Dipas, gracias por transmitir saludos desde Ica, Grone gana Alianza 1 a 0. Saludos para la gente linda de Ica, el balón largo, intenta ganar de cabeza, por aquí el número 16, estábamos hablando de Buen Benítez, recuperación en el cuadro de Alianza Lima, sin embargo el esférico le va a quedar a Saba, caza aquí a número 4, Saba pasa con la pelota, intenta a Vidal, sin embargo bien la marca de Garcés, balón que se va al saque lateral, saque lateral, me estimó Juan Andrés. Nos saludan también desde Barranca, vamos mi querido Alianza, hoy ganamos desde Barranca, Pacífico Fútbol Club, está de vuelta y hace su convocatoria para la Copa Federación Élite, puedes escribir al 9-12, 4-7-3-7-3-7, Pacífico FC, espera por ti. Sale jugando nuevamente el cuadro, el cuadro de Manucci, intentaba recuperar por aquí Vidal, pero es con falta, es lo que indica el árbitro, hay falta en contra, en contra de Neira, va a ser salida, espera el cuadro de Alianza, que juega rápidamente la pelota, balón para Rodríguez, Rodríguez en primera ola, está tocando cuidado, para que la tenga por aquí Giovanni Ramos, sale jugando Giovanni, en primera hora para Franco Zanelato, va a abrir el esférico, va a abrir la pelotita por aquí, le pide la falta, le cobran la falta por aquí a Franco Zanelato, hay un nuevo tiro libre para el cuadro de Alianza. Saludamos a Luis Enrique Carrasco, saludos para la batería de Sentimiento Popular, más que un grupo, una familia, también a Meo dice, a Medgar le robaron, ojalá Alianza Lima no le roben, también saludos para Omaki, saludos de Trujillo, Soy Omaki y Daniel Santibáñez, ojalá en el segundo tiempo meta, Enrique Molina, saludos desde Chincha para la familia Molina, y ataco y tiro libre para Alianza. Va a venir el centro, oportunidad de gol, frente a la pelotita aparece por aquí, el cabeza o el bigote, ¿cómo quiere que le diga a vos? A ver, usted díganlo por aquí en los comentarios. El bigote no va. Mejor el bigote, correcto, para que no suene tampoco un poco raro, ¿no Juan Andrés? Va a venir ahora, el centro por parte del bigote, el bigote Rodríguez, viene el balón a dar y intenta que el cabezazo, pide la falta, en contra de Fuentes, quiere salir por aquí, Cortés se complica, sin embargo recupera por aquí, el número 10, balón para que la tenga, ahora por aquí el bigote Rodríguez, balón para frente, saca el centro, quiere ganar la Fuentes, viene la defensa, sale jugando por aquí, el número 6 Viera, Viera con la pelota, Viera con el esférico, quiere mandar el balón largo, termina rebotando esa pelotita, saca el lateral en 43 minutos, para el cuadro de Carlos Manucci. Y bueno, el hecho de que Manucci se meta atrás y no, y renuncia al ataque, hace que el partido no sea, digamos, muy atractivo, ¿no? Porque es muy monótono en el encuentro, Alianza tirado hacia el arco de Heredia, no encuentra profundidad, impotente de poder encontrar una oportunidad en el área, pero ante un equipo que renuncia totalmente al ataque, Iván, no se preocupa en ningún momento por generarle algo a Alianza. Y eso no es penal, Juan, no es penal de Cortés contra Fuentes. Bueno, a mí me quedan dudas, me quedan dudas en esa, porque yo siento que Cortés le deja la mano a Fuentes, pero bueno, sale jugando ahora Alianza, balón ahora para San Delato, San Delato con la pelotita, el balón en primera hora, Preidén sale jugando Neira, el balón atrás ahora con Giovanni Ramos, la toca en corto, ahora la tiene por aquí el bigote Rodríguez, balón en primera hora para Guamán, Guamán con el esférico nuevamente para Giovanni, últimos minutos de este primer tiempo, Giovanni Ramos con el balón, upa que pierde de la marca por aquí de Matías Zucar, el esférico atrás, ahora le va a llegar al jardín del portero, del portero Campos, Campos que sale jugando, el balón atrás con Fuentes, Cazaquilla, Cazaquilla número 20, manejando el balón, manejando el esférico, sigue por aquí ahora Fuentes con el esférico, abriendo por la banda de Occidente para Giovanni, la tiene Ramos, el balón largo por aquí, buscando a San Delato, bien parado John Top, intenta pasar en ataque nuevamente el cuadro de Carlos Manucci, John Top me parece como si le hubieran dicho a Juan, tú quédate por acá, pasa la media línea y no pasas, me parece que eso le han dicho a John Top. No sigue el orden para los dos laterales, que no se suman al ataque, no quiere arriesgar a Franco Navarro, quiere mantener su línea de cuatro en el fondo, y que de esa manera no darle ventajas a Alianza, el árbitro ha señalado un minuto más, yo digo que ni un minuto debió dar. Yo creo Juan que ya el partido en ese primer tiempo ya estaba cerrado, porque no ha sido un partido cortado, no ha sido un partido muy vertiginoso, la verdad Juan, en estos primeros, en estos primeros 45 minutos, el balón largo por parte del Mono Campos, arriba quiere ganar por aquí la defensa, upa, lo terminaban tumbando, por aquí a Guamal le cometen la falta, la falta por parte de Saba, y me parece que le van a sacar la amarilla, sí, la primera cartulina amarilla del partido, mi estimado Juan Andrés Fernández. Correcto, ahí tarjeta amarilla entonces, para el jugador Cortés, ¿correcto? No, ese es el anterior. Bueno, vamos a ver, pero, en todo caso, ¿para quién Iván? Era para Saba, para Saba, era para Saba. Tarjeta amarilla para Saba, el conjunto de Manucci, hay tarjeta amarilla para Saba, el número 4 del conjunto, de Carlos Manucci. Correcto, Juan Andrés Fernández, sale jugando, pero aquí el cuadro, de Alianza Lima, balón, con el ruso, Neira cuando, en este preciso momento, el árbitro de la contienda, hace sonar el celuato, Juan Andrés Fernández, indicando, indicando el final del primer periodo, en el estadio, en el estadio, Manziche de Trujillo, no se hicieron daño, reparten puntos por ahora, por ahora, cero, para el cuadro de Carlos Manucci, cero, para el conjunto, de Alianza Lima. Vamos, con el análisis de primer tiempo, en la voz de Juan Andrés Fernández, no sin antes agradecer a las empresas, que hace posible, esta transmisión, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, 100%, algo adón de Jotbe, Jotbe, que es el placer de hacer deporte, y entre los mejores, las divisiones menores, de Pacífico Fútbol Club, esperan por ti, comunícate al 912, 473737, Pacífico Fútbol Club, te espera, vamos contigo, besivado Juan Andrés Fernández. Correcto, mientras vamos preparando, también la, la siguiente transmisión, por supuesto, bueno, ha sido un primer tiempo, discreto, en lo futbolístico, bastante discreto, ha sido cierto, Alianza ha dominado, totalmente eso, nadie lo niega, pero en materia futbolística, un partido muy mezquino, muy cerrado, Alianza, obviamente era, el que más intentaba, pero, al encontrar espacios, en los primeros 15 minutos, yo diría 20, encontró muchos espacios, Waterman se perdió, un par de goles, cantados por el lado izquierdo, ante la buena salida, también hay que decirlo, de Heredia, pero, ante ello, el técnico, Franco Navarro, decidió, ¿no?, que ya sus laterales, no vayan más al ataque, que la línea, la primera línea de volantes, se quede pegada, a la, a la línea de cuatro, que establece en defensa, el equipo de Manucci, y de esa manera, Manucci renunció, completamente al ataque, era clara, la consigna, ¿no?, es cierto, que hubo, chispazos ahí, de algunos pelotazos largos, para, para buscar a los que estaban, en ofensiva, pero, sin ningún peligro, tranquilamente, no, no, no pasó, nada en el área de alianza, no hubo ataque, de parte del equipo de Manucci, y la verdad, es, es lamentable, que Manucci, alcance este nivel, ¿no?, de poder jugar de esta manera, jugando a que no le hagan el gol, jugando a que, a renunciar al ataque, y solamente, esperar en mitad de cancha, para evitar que te hagan el gol, ¿no?, pero, es un poco, obligado, por sus errores, por su, plantel, eh, pobre, y también, por su, desempeño, colectivo, que también está, muy bajo, en este campeonato, todo ello, obliga a Manucci, a jugar así, de esta manera, porque uno, cuando, ve este resultado, puede pensar, que he disputado el partido, ¿no?, que, que he luchado el encuentro, pero no ha sido así, ha sido alianza, jugando en campo de Manucci, casi todo el tiempo, y un equipo, que simplemente aguantó, resistió, y que tuvo también en Heredia, un gran valor, para evitar, los goles, en las dos únicas oportunidades, que tuvo alianza, que fueron por intermedio, de Cecilio, de Cecilio Waterman, eh, este equipo de, de Manucci, tendría que mejorar mucho, en el partido, no sé si le alcance, lo que tiene en banco de suplentes, pero, si va a seguir jugando así, si va a seguir jugando así, corre el riesgo, de que el, el, el gol, de alianza, llegue, en el minuto uno, del, del segundo tiempo, o en el minuto cuarenta y cinco, porque muchos planteamientos, que, parecían ser exitosos, se caen, en los últimos minutos, y de nada te sirve, haber aguantado, ochenta y nueve, cuando en el minuto noventa, te encajan el gol, y finalmente pierde los tres puntos, ese es el riesgo, que está corriendo hoy, Manucci, al jugar de esta manera, Antun Alianza, que es muy superior, que juega a otro, a otro ritmo, por la intensidad, por la velocidad, por el nivel de presión, pero que, eh, pero que, no, no consigue tampoco el gol, ¿no? y en el segundo tiempo, va a tener que apelar a otras armas, ya, eh, del técnico Restrepo, también para romper, ese duro cerrojo defensivo, que ha establecido, el cuadro de Franco Navarro, sinceramente, yo veo el banco de Manucci, y prefiero que siga como está, por ahí, podría ser el ingreso de Mimbela, en algún momento, pero tampoco es que esté en gran nivel Mimbela, en el banco tiene, al portero Emil Franco, al defensa Eduardo Caballero, al defensa Hugo Bordillo, otro lateral derecho, Eduardo Rabanal, otro defensa Marcelo Gaona, el volante de avanzada, William Mimbela, otro volante también, Nicolás Alvarracín, eh, la presencia de, el jugador, Joel Douglas Herrera, y también el atacante Percy Liza, que la verdad que cada vez que ingresa Manucci, eh, no, no ha demostrado, que, que puede ser titular en, en el equipo trujillano, sinceramente, no sé qué le pasó a Liza, se fue a Portugal, y regresó, otro Percy Liza, ¿no? Que no trasciende, que incluso, en algunos partidos que le tocó alinear, se dejó a expulsar, en este mismo, eh, Carlos Manucci. Mientras que Alianza, yo creo que Alianza, sí tiene que buscar forma, de romper ese cerrojo defensivo. Para mí, más que el ingreso de Kevin Serna, me encantaría ver a, a Yamir Darrigo, que por izquierda puede crearle peligro, a, al conjunto de, de Manucci, y, y bueno, si, si se atreve a hacer los cambios, de repente el ingreso también, de Kevin Serna, ¿no? Hombres que pueden ir por izquierda, por derecha, generándole peligro, a la escuadra de Manucci, que está muy cerrada, en el fondo, que está muy, eh, metida, en su propio arco, y que no le da espacios, a un equipo de Alianza Lima, que realmente, hoy, ha hecho el gasto, pero que le falta, le está faltando todavía, una dosis más, de ese equilibrio, para poder tener un, un, una buena oportunidad, y poder definirla en el arco, del portero, del portero, Emanuel Heredia. Bien, continuamos en vivo, vamos a ir a la lectura, de, de comentarios, de la gente, ¿qué opinas de este cero a cero, entre Manucci, y la escuadra de Alianza Lima? A ver, Lian Persilozano, deja aquí unos emoticons, luego, Luis José Bernardo, arriba Alianza, tenemos que ganar, sea como sea, Jesús Ricardo Simón, uno a dos, Carlos Grandes, nos saluda también, Flavio Mateo, eh, nos saluda, Alder Cabrera, saludos para Claudia, y Mía, eh, luego, Marco Firata, vamos Alianza, Flora Araceli, saludas, hija, Lisbeth, Alianza Lima, eh, por aquí también, eh, el saludo de Roberto Casamayor, Antonio Espinosa, que entre de Santis, más joven y más movilidad para esa formación, para mí es una incógnita, ¿no? Una incógnita, o sea, pedir a Santis para mí es una incógnita, no sé cómo estará, por lo menos no se le ha visto, así que, no, no sabemos. Eh, Antonio Espinosa dice, ¿alguien ha visto a Barcos? Juan Abanto, saludos, Luis Enrique Carrasco, buena en la narración, hermanos, éxitos, el saludo también para Eduardo Benjamín, buen rendimiento el primer tiempo de ambos equipos, los contrarios, María del Pilar Landa, vamos Alianza, tú puedes, Alder Cabrera, saludos para Claudia y Mía, para Trujillo, Flor Araceli, vamos Alianza Lima, Richard Medina, buenos comentaristas, Chincha Corazón Azul, saludos de la familia Rengifo, nos dice T.S. Víctor, Florencio Moral, siempre con el club de mis amores, Alianza Lima desde Sarumía, Tumbes, Locaso Azul también nos saluda, desde Iquitos, hoy gana Alianza. Bueno, así un primer tiempo que en el Garrido, bastante cerrado para Alianza, pero vamos a ver si encuentra el camino del gol, yo creo que Alianza anotando un gol, ya se desbarata totalmente este mezquino planteamiento de Manucci. Sí, yo creo que es lo que rompería, pues no el partido en favor del cuadro Blanco Azul, evidentemente, ¿no? ¿Y por qué decimos de Alianza? Porque ha sido claramente el cuadro que ha salido hoy a ser protagonista, ¿no? Pese a la urgencia que tiene también el cuadro victoriano, porque ha dejado pasar puntos importantes, y que esté en una búsqueda de no alejarse demasiado de los primeros puestos, ¿no? Hoy se le vio muy protagonista, muy como el equipo, digamos, obligado, llamado a sacar el resultado, también por la postura de Manucci, ¿no? Eso enalteció mucho más el desempeño de Alianza Lima, y no digo de que enalteció el desempeño en el sentido en el que quizá Alianza hoy tuvo un gran partido, un gran primer tiempo, no, sino me refiero a que se le vio mucho más dominante, mucho más superior al cuadro victoriano, porque hoy Manucci salió a defender el cero, ¿no? Ni siquiera un resultado a favor, pero eso quizá no nos garantiza que en la segunda parte Manucci practique un replanteo, no creo igual demasiado saliendo de esa línea defensiva, sino al menos arriesgar un poco más, ¿no? Arriesgar un poco más, preocupar un poco más a los defensas de Alianza Lima, ¿no? Y en base a ello de repente tentar hoy poder sacar un buen resultado, justamente aprovechando su condición de local, ¿no? Pero creo que por cómo viene, por cómo viene, ajá, por cómo viene el cuadro de Manucci, para nada, mira con malos ojos un empate a cero frente a la escuadra de Alianza Lima, recordar que, a ver, ante equipos capitalinos el cuadro de Manucci cayó derrotado 4 a 0 en el Manciche frente a la U en la primera fecha, después cayó 4 a 0 también frente a Cristal, ¿no? En una jornada en la que Cauteruccio fue muy protagonista, y después le ganó por 1 a 0 a la escuadra del Boys, ¿no? Por ahí no le ha ido para nada bien, digamos, con los equipos llamados grandes o llamados a ser los protagonistas, ¿no? Y hoy justamente creo que salió a contrarrestar a Alianza Lima, tomando en cuenta ese antecedente, digamos, tan negativo que ha tenido justamente con equipos como Sporting Cristal, y con Universitario de Deportes. Creo yo que eso influyó para esta postura táctica que tiene el cuadro de Manucci en la jornada de hoy. Ajá, se encendieron, ¿ah? Las luces de las torres del estadio de Manciche, ¿no? Para iluminar, pues, ¿no? Lo que será la segunda parte del encuentro. Cierta polémica, ¿no? En alguna determinada jugada de parte de Cortés en perjuicio de Fuentes en la primera parte, ¿no? Donde, bueno, Cortés salta detrás de Fuentes, cuando el, digamos, el jugador colombiano de Manucci llega a la marca, ¿no? Y le deja el codo a la altura de la nuca a un Fuentes que en ningún momento percibe la presencia del jugador de Manucci, ¿no? Y que únicamente miraba la pelota, pudo ser sancionado como penal, es aparatosa la caída de Fuentes, ¿no? Pero, determina finalmente el juez Bruno Pérez de que no, que no había habido nada, bueno, y entiendo que también el VAR, ¿no? Porque es una jugada que, que fue revisada seguramente de forma interna, pero determinaron entonces en conjunto que no era, pues, sancionable más allá de la polémica que pueda generar esa jugada. Juan, me parece que por acá, gracias a la producción, hemos tenido ya con más detenimiento esa, esa repetición, me gustaría conocer, digamos, qué es lo que opina usted a partir de esa jugada, ¿no? En concreto. Bueno, querido Kenneth Garrido, ha sido un primer tiempo bastante, bastante cerrado en materia defensiva para el equipo de Manucci, pero respecto a la jugada, usted me comentaba del, del penal, supuesto penal, supuesto penal, en el área de Alianza, a mí me dejó todavía muchas dudas, o sea, no, no me convenció mucho, pero hoy, te voy a decir algo, Kenneth, hoy, a mí no me gustó el arbitraje del primer partido del Egario, y, y me dejó, y usted me despierta la duda también, el arbitraje de Menéndez, en el partido de Vallejo, no querrán darle una manito, discúlpeme que, haga este, pero es que de verdad, 10 minutos para que definas una jugada, 10 minutos, para que definas una jugada que, para mi gusto, debió ser anulada, un gol que debió ser anulado, finalmente lo convalidó, y otros 10 minutos más, bueno, menos, ya 9 ponle, para, eh, sacarle la tarjeta roja a un jugador de chancas, cuando comete una falta siendo último hombre, 10 minutos para que, y, y nadie lo tapó, o sea, era, era una jugada totalmente aislada, para, eh, cobre la falta el árbitro, pero no le saca la roja, lo revisa 9 minutos, para recién sacarle la roja, imagínese. Ah, bueno, bueno, eh, se ve que, que tenía tiempo el legario, ¿no? Claro, y yo digo, parece que no quiere expulsar al jugador de chancas. Sí. Y en el partido, y en el gol, y en el gol de chancas, repito, el, el jugador que hace el gol, no estaba adelantado, pero había un jugador adelantado, que intervenía en la jugada, porque iba por la pelota, y, iba con dirección al arquero, el arquero venía saliendo, bueno, el árbitro interpretó que si era gol, pero se demoró 10 minutos para definirlo. Bien, esto es lo que digo yo de los árbitros, que esta semana, la verdad, me han dejado mucho que desear, por lo menos, por lo que me informa Kennedy, por lo que vi en el primer partido. En este partido, vamos a ver si hay alguna jugada polémica, también en el encuentro. El año 2009, nos dice, Provis 3-2, Cobresol, bueno, sí, final de segunda división, Freddy Roldán, Fuerza, Grone, Jorge Ernesto Merino, Restrepo Argollero, traen a un jugador que está en la liga de Portugal, que tiene mejor movimiento arriba, pero prefiere poner a barcos, te malogra todo el avance, dice, Elian Minchola, arriba mi alianza, arriba desde Trujillo, John Morales Vélez, hola DLC, ¿quién tiene que salir y quién tiene que entrar en alianza para que cambie la cara del partido? Yo me atrevería a meter a Yamir Garrigo, no sé, es un jugador que tiene un cambio de ritmo bueno, ¿no? Y un pique corto también importante. Y por ejemplo, a diferencia de San Elato, ¿no? ante el hecho de descontar un rival, resuelve bien. Sí. San Elato, en los últimos, en los últimos meses, en los que además, me parece que desde lo físico, ha desarrollado mucho más, ¿no? Y está más rápido incluso, se ha vuelto casi un carrito chocón, no encara nunca. Sí. No encara nunca, mi estimado Juan, increíble, es casi hasta frustrante, casi para el hincha alianza seguramente lo de San Elato, ¿no? A mí la jugada de San Elato la tengo calcada en la memoria, y yo sé en qué va a terminar. Cuando lo veo que pica y mueve los rulitos, ya sé que va a chocar contra algún defensa, no va a sacar ni el centro, ni va a hacer una diagonal para de repente variar y sacar un remate, no, ya ahí la tengo cantada la de San Elato, para mí sinceramente, mucho ruido y pocas nueces en el caso de San Elato. Yo no sé por qué en alianza Yambir de Arrigo no tiene tantas oportunidades. En Melgar, para mi gusto, lo sacrificaron haciéndolo jugar como lateral izquierdo, ¿no? Él, yo creo que de medio cambio hacia arriba sería muy productivo, es un elemento importante, necesita nada más confianza y continuidad. Y este de Santis para mí es un interrogante, ¿de verdad? completamente. No podría decir nada de Santis. Y si lo tienen en la banca, por algo es también, ¿no? Sí, porque el entrenador lo tiene en el día a día, mi estimado Juan Fernández, ¿no? Pero eso sí hay que decir que este es un nuevo caso, en el que muchas veces el hincha se tienta, ¿no? En creer que el que no juega es mejor, mi estimado Juan. Es como cuando piden a Sonne también. Más o menos. Claro. Más o menos. Piden a Sonne, 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 no lo han visto jugar, pero piden a Sonne. Bueno, en ese caso de la selección, bueno, uno sí quiere verlo, no para que te resuelva algo, pero sí para verlo, para evaluarlo, ¿no? Pero en este caso sí para poder verlo ya en acción y le resuelva la vida al conjunto de Alianza Lima que está buscando el gol desesperadamente. Ya están los equipos en el terreno del juego. Usted puede estar tranquilo. Se mantuvo la gente, mi querido Iván Alcán. Gracias, gracias. Gracias, mi estimado Juan Andrés Fernández. Ya está todo, ya está todo abajo, Juan Andresa. Ya está todo abajo, no hay ningún problema, todo en orden, Juan. Ahora bajamos. Ah, correcto. Ah, bueno. Se vienen variantes, atención, va a ingresar Kevin Cerna, Juan Andrés Fernández, una de las variantes que hace aquí de número 26, ¿no? Vamos a ver quién se retira en el cuadro de Alianza Lima, pero uno de los que se... Y de Sacerna, y también se viene Catil Cabellos, no el número 27. Catil Cabellos. A ver, se va a retirar el número 25, Iván. Se va Guamán. Se va Guamán. Yo creo que Serna va a ocupar esa banda. No sé, no sé si Cabellos ocupa esa banda. Va a ingresar Guamán, ¿y quién más? Ingresó Serna, pero no sé quién se retiró aún. Me parece que es Anelato, se iba. me parece que es el número 7, si no lo veo, Sanelato, no lo veo, Franco. Bueno, si no se va Sanelato también, no encuentro explicación. Exacto, exacto, ahí está el árbitro Bruno Pérez, que ha estado dirigiendo Copa del Libertador, eso americano. también estuvo por ahí, Juan Andrés Fernández. Muy bien. El árbitro pita, y ya se juega, la segunda mitad, ya se juega, el segundo tiempo en el estadio, en el estadio, en el estadio, del estadio Manciche de Trujillo, por ahora, por ahora, es, es, empate a cero, bueno, sigue Sanelato, Juan, sigue Sanelato, me parece que no ha sido Sanelato, en el cuadro, en el cuadro de la Alianza Lima, a ver si confirmamos en breve, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, lateral para el cuadro, para el cuadro de Manucci, el lugar efectivo, John Top, que manda el esférico largo, quiere ganar de cabeza, ahora recuperación, ahora para el cuadro, para el cuadro de Alianza, que se viene rápidamente con Barcos, Barcos con la pelota, ahora para Neira, Neira que el 1-1, toca la pelota, ahora con Franco, Sanelato, maneja el balón, maneja el esférico, sigue Sanelato, controlando la pelotita, el esférico atrás para Freite, Freite juega el balón, ahora, más atrás para que la tenga, el charapa Garcés, Garcés con el balón, ahora, ah, se fue Fuente, se fue el del Fuente, Juan Andrés Fernández, para que ingrese Kevin Serna, en el cuadro, en el cuadro de, de Alianza Lima, el balón largo, y la va a ganar Serna, en su primera división con el balón, se viene, velocidad Serna, va a sacar el centro atrás, intenta Barcos, ah, bueno, que quiso hacer Barcos, Juan Andrés, y ojo, que se viene de contra Manucci, le comete la falta, Juan, que quiso hacer el pirata, va a ser salida, para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, Juan Andrés. Sí, bueno, la escapada de Serna fue importantísima, se sacó la marca de Yontop, le sacó 3, 4, 5 cuerpos, se metió al área, sacó el servicio hacia atrás, no estaba bien, bien acomodado de Barcos, yo creo que debió esperar el servicio, él fue, de repente, a, a buscar algún rebote, no, se adelanta, pero si él hubiera confiado, en, en que Serna llegaba a esa jugada, esperaba, para simplemente sacar el remate, cuando Serna le da el pase, ya estaba incómodo, se le pasó la pelota a Barcos. La tiene Barcos, Barcos para Serna, se viene en ataque, Serna saca el centro, balón pasado, va a ser salida para el cuadro, Carlos Manucci, Juan, hoy, Serna, no, perdón, ¿qué habló de Serna? Yontop, va a soñar el día de hoy, con Sanelati y con Serna, Juan Andresa, mucho han pasado por esa zona los dos, ¿ah? Sí, 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 le cuesta, le cuesta también, ahora, en su defensa tengo que decir que, que Cortés también no lo está ayudando mucho, ¿no? Tiene que retroceder un poco más, porque todo se está recargando sobre el joven lateral izquierdo, Yontop. La tiene Rizzo, Rizzo con el balón para Saba, Saba nuevamente para Rizzo, Rizzo con el balón, Rizzo con el esfírico, quiere mandar el pase largo, intenta recuperar por aquí Freites, balón en corto para Rodríguez, Rodríguez, el pase primera, tres cuartos de cancha, se viene en ataque, el cuadro de Alianza, balón para Neira, Neira ahora con Zandelato por la banda de Occidente, zona izquierda de ataque, sigue Zandelato en el 1-1, pero antes bandera, 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 posición adelantada Juan Andrés Fernández, va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, agradeciendo a Hotbeck el placer de hacer deporte, Juan Andrés. Somos desde la cancha, la pasión hecha emoción, en vivo y en directo, desde el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, Iván Alcántara, estamos en vivo con el partido entre Manucci y Alianza Lima, 0-0. Ahora Freitas ha pasado nuevamente a ser un defensor más Juan Andrés, y Zandelato ocupa la banda ahora de carrilero por izquierda, ¿no? En esa acción de juego por aquí el buen Zandelato, hay una falta en contra de Cortés, no, finalmente lateral es lo que indica el árbitro, la contagiura de Vidales, pero el árbitro dice que no, que no hay nada, va a ser ahora tiro libre para el cuadro, bueno, salida en el lateral para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, lo hará efectivo ahora con el lateral del buen Freitas, Freitas que va a mandar el balón largo, intenta por aquí ganar la Waterman, bien la defensa en el fondo, recupera por aquí Catril Cabellos, tocando en primera ahora para que estara jugando por aquí Ivani Ramos, abriendo el balón con el rucido negro, intenta pasar finalmente Kevin Cerna, balón que se va nuevamente al saque lateral, al saque lateral para el cuadro de Alianza Lima, que va a pasar en ataque, balón para Cecilio, Cecilio en primera no encuentra el pase, bien la recuperación y sale bien el cuadro de Manucci, que toma la lanza, intenta ahora pasar por aquí Cortave, el pase, 3D2 buscando ahora que pase por la banda de Occidente, el número 4, balón para Saba, Saba en primera hora con Johnny Vidales, la maneja el número 21, el balón en corto, ahora para el número 6, para Viera, Viera que toma la lanza, se mete con todo en ataque, sigue Viera, esférico atrás, sale jugando ahora John Top, por la banda de Oriente, John Top que toma la lanza, sigue pasando en el 1-1, continúa John Top, se mete a tres cuartos de cancha, la toca con Zuccar, no encontraba nadie, nuevamente recuperación para Saba, Saba que quiere sacar el centro, continúa de mano a mano, remate al arco, bueno, 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 al menos intentó el cuadro de Manucci, mi estimado Juan Andrés Fernández. Se ha reordenado un poco su defensa, el equipo de Alianza Lima, ahora por izquierda está yendo San Delato, y por derecha Serna, Iván. Es cierto, Juan Andrés Fernández, y ojo que Rodríguez se mantiene como 6, no en este sentido, como volante de recuperación, salen, ataque al cuadro, el cuadro de Carlos Manucci, quiere pasar con la pelota, viene la recuperación por parte de Ioni Ramos, sin embargo, dejada el pie largo, y se viene Cortés, balón por la banda de Oriente, zona de ataque al cuadro de Manucci, va a pasar Cortés, se mete en el área, el centro, atrás, remate, piden un penal, piden un penal en contra de Matías Zuccar, no sé, juega Andresa, no sé si hay penal, pero se viene de contra San Delato, San Delato en el 1-1, pasa, lo jalan, le comete la falta, bueno, hay falta, cartulina amarilla, y va a ser salida para el cuadro, para el cuadro de Alianza, Juan Andresa. Cicerna le sacó 3 cuerpos a Yontop, Cortés le sacó 10 cuerpos al defensa de Alianza Lima, qué potencia este extremo por izquierda de parte de Manucci, el número 11, se metió al área, intentó buscar azúcar en el área, pero lo anticiparon, porque si no, imagínate, sorpresa total hubiera sido la llegada del gol de Manucci, ante la gran acción de parte de Cortés. Es cierto, Juan Andresa, ahora, había penal contra azúcar, para mí no va. A ver, buenas, como lo sobrepasa, lo sobrepasa Catrín Cabellos, que recién había ingresado, Iván, Y, uuuh, Garcés no sé si va al balón, ¿ah? Yo, yo creo que al final sí llega la pelota Garcés. Bueno, es ligera, y la están revisando en el VAR, ojo, ojo que la están revisando en el VAR, ¿puedo darte mi opinión y que no se moleste la gente de Alianza? A ver, a ver. Para mí Garcés no toca el balón, para mí Garcés no toca el balón, para mí, pero vamos a ver qué es lo que indica Bruno Pérez, Juan Andrés Fernández, gracias a toda la gente linda, que sigue conectada desde la cancha, lo llaman del VAR, lo llaman del VAR a Bruno Pérez, posible penal para el cuadro de Carlos Manucci. Correcto, estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción, siguen revisando la jugada en el VAR, comunicación por el auricular con el, el árbitro, con el árbitro Bruno Pérez. Continuamos en vivo, bueno, no se visualiza bien Iván, es que la jugada es muy rápida, Juan Andrés, sí, la están viendo con Pérez, a ojo, para mí llega primero, primero Chapa Carne, como se diría en el argot popular, Primero Chacó un poco para la parrilla Garcés, y luego toca el balón, pero vamos a ver qué es lo que indica Pérez, ojo, 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 atención Juan, hay un posible penal, no, Bruno Pérez dice que se arrendó el juego, Juan Fernández y ojo, que viene en ataque Cecilio, la baja con San Elato, San Elato, intenta balón atrás para Barco, remate al arco, Heredia, 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 toma la pelota, va a ser salida para el cuadro de Carlos Manucci. Vamos a Fox, eso que dice Manucci por siempre, ojalá así sea penal, Diego A.L., quiero escuchar al hincha, gritar, Percy Torres, siempre de Alianza Lima en las buenas y las malas, saludos para Percy Torres, Alianza, el primer gol, y Diego A.L. se molesta, y se escribe bien, y luego criticas, estamos en vivo, somos desde la cancha, fútbol. Correcto, Juan Andrés Fernández, gracias a más de 1.500 usuarios que se conectan con nosotros, hay una falta, y hay un tío libre para el cuadro, para el cuadro de Carlos Manucci, en total ya somos creo que más de 1.800, Juan Andrés, sí, somos más de 1.800 los usuarios conectados, a la señal potente de transmisiones deportivas, desde la cancha, la pasión, esa emoción, es que la gente sabe, Juan Andrés Fernández, la gente sabe, cuando el trabajo es de calidad, y la gente sabe, cuando desde la cancha cubre todos los partidos de la Liga 1, José Medina, dice bien, Kimberly García, otra medalla de oro para nuestro país, vale, es un Perú, Bayron SC, vamos Manucci, en este momento, Cristal le había metido 2 o 3 a goles, a Manucci, Luis Nicolás Herrera, arriba Alianza, hoy ganamos, sí o sí. Haciendo la comparativa, Juan, es literal, para estos minutos, ya la 1 le había metido 2 o 3, y Cristal también le había metido 3, yo creo que era otro momento de Manucci, también, un momento muy desordenado, lo que pasa es que Manucci quiso jugar a ser local, o sea, salir jugando siendo local, y ahora está jugando como si estuviera de visita. Es cierto, Juan Andrés Fernández, recupera el cuadro de Alianza Lima con Freite, Freite juega el balón en primera, ojo, lo complicaba por aquí al buen Castiel Cabellos, finalmente era Neira que intentaba llegar a la pelota, balón que se va a lateral por la zona de occidente, lateral para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, intentan ahora nuevamente bandaje de Fricolargo, el balón ahora en campo, en medio campo para el cuadro de Alianza, balón con Barcos, Barcos ahora con el balón para Ione Ramos, se equivoca, y ojo, que la quiere ganar Zuccar por aquí, pero aparece seguro Freites, revienta con toda la pelota, y ojo, que se viene a la tal alianza, balón ahora para Cecilio, primero, primero aparece Matías Cortávez, de los mejores, Manucci en zona defensiva Juan Andrés Fernández, de lejos, lo de Matías Cortávez en este partido, sí, ha opacado a Cecilio Waterman, en la ofensiva del equipo aliancista, anticipándolo constantemente, y lateral para el equipo de Alianza, correcto, Juan Andrés Fernández, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, comparte la transmisión, deja tu comentario, intenta recuperar, ahora Sanelato, va a sacar el centro, piden una mano, piden una mano, piden una mano, por parte, por parte, el número 4 de Sábala, están viendo en el baile, el árbitro dice que no, va a ser tiro de esquina, para el cuadro de Alianza, Juan Andrés. Llega la noticia, de nuestra gran atleta, Kimberly García, que ganó medalla de oro, en la competición, de 20 kilómetros de marcha, en el Poder Brady Walking, de República Checa, tremendo triunfo, de Kimberly García, nuevamente, dándole lauros al Perú. Noticia de último minuto, entonces, felicidades, para Kimberly García, ojo, ojo, que están revisando, un posible penal, están revisando, un posible penal, por parte, de una mano de Saba, Restrepo, no, si, Restrepo, se vuelve loco, con Bruno Pérez, le indica algunas cositas, y ahora, sí, me parece, que se va a retomar el juego, va a venir, el tiro de esquina, tiro de esquina, para el cuadro, para el cuadro de Alianza Lima, frente a la pelota, aparece Rodríguez, casa aquí, a número 10, va a mandar el centro, va a mandar, ahora, sí, el balón al área, oportunidad de gol, para el cuadro, para el cuadro, blanqueazul, ahora, sí, viene el centro, balón al primer palo, cabezazo, remata, largo, gol, 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 freites, gol, 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 De Alianza Lima mi estimado Juan Andrés Fernández vino al centro El centro ha pasado por parte de Rodríguez Se formó toda una rebotera Nadie, absolutamente nadie La sacó en defensa en el cuadro de Manucci Y aparece en el punto penal Aparece Freites para rematar la pelotita Ligeramente se desvía Y aparece ahora nuevamente Freites Y anota el primero Nadie lo marcaba Freites Llega el primer tante en el estadio Manciche de Trujillo Para que se dengan abajo a las cuatro tribunas Del Coloso Liberteño 1 Para Alianza Lima 0 Para Carlos Manucci Un golazo, 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 golazo El placer de hacer deporte Juan Fernández Bueno, si ya se estaba ganando la hinchada por sus buenas actuaciones Ahora se la gana también con los goles Apareció en el área Freites En una jugada made in Restrepo Jugada con el sello del técnico colombiano Pelota parada La táctica fija al centro Al corazón del área donde no había nadie Porque todos estaban yendo al cabezazo Y por detrás estaba en una posición como de rebote Freites Y apareció en el centro solo para pegarle Zurda Con mucha potencia y dirección Venció la resistencia del portero Enelia Que llegó a acariciar solamente el balón Y luego la recogió de adentro 1 para Alianza 0 para Manucci Final en movimiento prácticamente Para buen Freites Pero ojo que la están revisando en el bar No vi nada, Juan No vi nada como para revisarle en el bar Y ojo Que a Bruno Pérez lo llaman del video arbitraje ¿Qué? ¿Una falta algún compañero? Porque A ver, nadie marcaba a Freites Ojo, ojo Juan Andrés Fernández Y la gente reaccionó Aldo Aventura nos pone gol Gustavo Sosa nos pone Y ya está Ahí queda Pero si todavía nos pone a llorar Dejando el comentario La están viendo en el bar Y me parece que no Que es gol Bestivado Juan Andrés Fernández No hubo nada, señor No hubo nada Nadie 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 Termina cayendo Juan Andrés Fernández Debería renovarse el juego tranquilamente Lo que pasa es que No hay, digamos La imagen Desde el momento que sale De su posición Freites Lo que está revisando el árbitro Es que puede haber de repente Por ahí alguna falta Pero no Se va a cobrar el tiro El saque De gol Por el equipo De Carlos Manucci Ya lo decretó el árbitro Es gol de Alianza ¿Lo gritó de nuevo? No Ya no Ya lo gritó Y ahí va Acá por ejemplo Leonel Andrés Messi Cuchitini Está gritando gol Y Juan Pazasilva Vamos mis azules Percy Torres Que están apoyando a Manucci Percy Torres A llorar Universitario Foxodt Manucci empata Pues el 3 a 0 De Grau Era comprensible Porque hacía calor Pero aquí de locales ¿Qué le cuesta Alianza ganarle a Manucci? La tiene Cortés En el 1 a 1 Pasa con la pelota Bien la marca Abajo por parte de Freites Y se viene la contra Alianza El pase buscando A Serna En el fondo Seguro aparece Rizzo Para salir jugando Con la pelota Va a mandar el esférico Largo Rizzo Quiere ganar la azúcar Antes Bien la defensa Bien la defensa En el fondo Por parte de García Y sale jugando Rápidamente Alianza Lima Balón para Neira Neira tocando Para Serna Serna con el balón Serna con el esférico Sale jugando El cuadro El cuadro Alianza Lima En primera hora Con Rodríguez Rodríguez Jovem al balón Atrás La tenía Giovanni Ramos El esférico Por la banda de occidente Son izquierda de ataque Para que la tenga por aquí El cuadro Alianza Lima Balón de Freites Y ojo Que va a ganar Serna El mano a mano Se viene el rapidito En el 1-1 La atiende el colombiano Peruano Sigue Serna Le saca bien la marca Se mete en el área Rebate al arco La defensa Balón que se va El tira de esquina Juan Andrés Fernández Está bien Serna Le cambió la cara El equipo Definitivamente El ingreso de Serna Ha sido fundamental Para Alianza Con su presencia Rompió todo el orden Que tenía Manucci En zona defensiva Y ha ganado un tiro De esquina El equipo de Alianza Oportunidad de gol Para el cuadro Para el cuadro De Alianza Lima Frente a la pelota Aparece nuevamente Rodríguez Subieron todos los saltos Subieron las torres Del conjunto Blanquiazul Para el cabezazo Va a venir Ahora sí El centro Oportunidad de gol Oportunidad en la zona En la zona norte Vértice de oriente Con norte El arco Del partido de iridia Va a venir Ahora sí El centro Balón pasado Cabezazo Desvía la defensa El remate Por parte de Freites Que quiere su doblete Balón al tiro De esquina Juan André El centro Llegó primero A Freites Y luego La pelota que choca Me parece en cortave Sí, en cortave Y termina en el tiro De esquina Nuevamente A favor de Alianza Lima Estamos en vivo Somos triste La cancha La pasión Echa emoción Desde el estadio Manciche Trujillo Lo gana Alianza Lima Lo gana Alianza Lima Por 1 a 0 Va a venir el centro En el cuadro En el cuadro Alianzista Oportunidad de gol Se posiciona Rodríguez Va a mandar La pelota Al área Vamos a ver Qué pasa con este balón Va a venir el centro Balón pasado Casi olímpico Casi olímpico Juan Andrés Fernández La saca De la línea Por aquí Heredia Nuevo tiro de esquina Juan Andrés El balón enviado por Rodríguez Se metía ya En el arco de Manucci Pero bien Ahí poniendo Dos puños arriba Heredia desviando Esa pelota Nuevamente al córner A favor de Alianza Lima Recordemos Noticias de último minuto Kimberly García Sacó medalla de oro Noticias de último minuto Va a venir ahora Sigue el centro Oportunidad de gol En el cuadro Alianza Rodríguez El balón Al área Cabezazo El pirata Intentó Hernán Barco Bienestimado Juan Andrés Fernández Va a ser saque de meta Para el cuadro de Carlos Manucci Desde el momento Todo lo El orden que podía tener Manucci Se perdió En esta segunda parte Alianza llega con insistencia Pero llega de manera clara Este cabezazo de Barco Pasó muy cerca Y pudo ser el segundo Para el equipo De Alianza Lima Omaki dice Cernes la voz Foxo Manuchista Ayer Hoy Siempre También Rolando Valdivieso Dice Aliancista Ayer Hoy Mañana Y siempre Carmen Olano Hola Un saludo Desde USA Virginia A Perú Gracias a toda la gente El líder en sintonía Juan Andrés Fernández Como dirían por ahí Hace frío en la sisma Sale jugando el cuadro El cuadro de Alianza Lima Pierde frío y ojo Se viene Manucci en ataque Balón para Johnny Vidales Que se viene en tres cuartos de cancha Banda de Occidente En el 1 a 1 Vidales saca bien la marca De San Delato Quiere sacar el centro Aparece San Delato Nuevamente seguro Para mandar el balón Al Sacretral Sacretral Que era efectivo Saba La toca con Johnny Vidales Pierde balón Johnny Y recupera el cuadro De Alianza Balón para San Delato Le comete la falta La falta Por parte de Saba Caía San Delato Cual costal de papas Juan Andrés Fernández Va a ser salida Para el cuadro de Alianza Lima Amigo deportista Alcance tu mayor comodidad Erigiendo lo mejor Medias y prendas deportivas 100% algodón De Hot Big El placer De hacer deporte Somos Desde la cancha La pasión Echa emoción Y salvamos a Blanca Alicia Figueroa Gol de mi Alianza Querido Desde Ferreñafe Miriam Bautista Vamos Alianza Saludos desde Pucalpa Grones Y Yanet Ruiz Arriba Alianza Toda la vida Sale jugando Ahora escuadro De Alianza Lima Balón para que la tenga Por aquí Echará para Renzo Garcés En primera Tocando la pelota Ahora cuidado Balón para que la maneje El número 2 Estamos hablando de Freites Tocando la pelota Y ojo Que va a pasar En ataque Alianza Balón para que intente Por aquí el número 27 Va a pasar con la pelota Por aquí Cabello Saca el centro Lo buscaba Barcos No encuentra nadie Por aquí Y el Pirata Va a hacer salida Nuevamente para el cuadro Para el cuadro De Carlos Manucci Somos desde la cancha La pasión Echa emoción Nuevamente La recuperación Para el conjunto Para el conjunto De Alianza Lima Intenta por aquí Rodríguez Rodríguez en el 1-1 Rodríguez en el mano a mano El esférico Atrás ahora para Neira Neira que toca el balón Más atrás Para que la tenga Renzo Garcés Garcés con el balón Ahora para Freites Freites con la pelota Freites con el esférico Ahora para San Elato San Elato Que maneja la pelotita Más atrás Ahora el balón Nuevamente para Freites Sale jugando el cuadro El cuadro De Alianza Lima El esférico largo No encuentra a nadie Quería heredia Llegar ese balón Va a hacer salida Para el cuadro Para el cuadro De Mi estimado Juan Fernández El cuadro de Carlos Amanoche Mi estimado Juan Andrés Fernández Agradeciendo A nuestros amigos De Pacífico Fútbol Club Bueno, te lo mejor En la división de menores De Pacífico Fútbol Club Esperan por ti Comunica 3-9-12-4-7-7-7-7 Pacífico Fútbol Club Te espera Se viene en ataque El cuadro El cuadro De Carlos Manucci Balón Para que la tenga Finalmente Por aquí El güey Saba Saba Que quiere sacar el centro Rebota en el mismo Saba Le caía en la cara Recupera Alianza Que se viene en ataque La tocaba Barcos Quiere pasar Neira No llega la pelotita O que se vienen variantes En el cuadro de Manucci Intentaban filtrar Primeros frentes Para tomar el esférico Para tomar ese balón Revientan el balón Y ojo Que va a atacar Ahora nuevamente Alianza Balón con Waterman En primera Para Cabellos Cabellos en el 1-1 Pero seguro En el fondo Aparece por aquí El número de 6 Aparece Benítez Nuevamente con la pelota Nuevamente con el esférico La maneja El cuadro de Manucci Que va a pasar Con Cortés Que es una bala Se mete en ataque Le cometen la falta Y amarilla Amarilla Para el buen Giovanni Ramos Que lo taló Al buen Cortés Juan Andrés Fernández Tiro libre Para el cuadro de Manucci Bien ganada María En duelo De atletas Ganó ahí Cortés Tuvo que apelar A la falta A la patada Ahí Sobre la pierna derecha De Cortés Para ganar Este tiro Libre La gente de Manucci Una oportunidad importante A ojo Que Rizzo Le pega bien al balón En la pelota parada Y es la posición ideal Para un derecho Y Rizzo En ADT Le gustaba pegarle el balón En Manucci también De Manucci le hizo un gol Me parece que a la U De tiro libre Claro Y con ADT Recuerdo un gol Contra Garcilaso En la primera fecha Del año pasado Juan Andrés Fernández Se prepara el jugador preferido De Kenneth Garrido Al Barracín El número 10 En el equipo En el equipo De Manucci Correcto Correcto Variantes En el cuadro En el cuadro En el cuadro De Carlos Manucci Y Kenneth Garrido Se sigue preguntando Por dónde entró Ese balón No, mi simbago Kenneth Garrido Va a ser ahora Ya en el resumen Lo va a ver Va a venir ahora El tiro libre La oportunidad de gol El Mano Campos Que hoy No ha sido forzado Hay que decirlo Juan Acomoda la barrera Puede ser la oportunidad Del empate Frente al balón El caballito Hurtado También se encuentra Rizzo Antes primero Se van a dar las variantes Ah bueno Van a darse primero Las variantes Mi estimado Mi estimado Juan Andrés Fernández Ah no Finalmente no Luego de esta Se posiciona Ahora sí Rizzo Hurtado 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 Rizzo Oportunidad de gol Le pega al arco El caballito Hurtado ¿Por qué no se la dejaste Rizzo? Balón Que se va el tiro de esquina Juan Andrés Totalmente desviado El remate Aunque la pelota Finalmente rozó En la barrera Hay un tiro de esquina Entonces para el equipo De Carlos Manucci De Trujillo Atención Con esta pelota parada Iván Oportunidad de gol Para el cuadro Para el cuadro Di Carlos Manucci Va a venir El centro del área En la oportunidad Ya se da el cabezazo De encontrar Aquí el empate Viene el centro Balón pasado Muy pasado La recupera Intentada por aquí Ganar nuevamente el cuadro El cuadro de Carlos Manucci Intentada a mandar El freco largo Por aquí Conjunto Tricolor Pero ojo Que intenta ahora Balón Juan Cortés El pase no era bueno Recupera la defensa Alianza Lima Balón Que se va El saque El lateral En el despeje de parte Del jugador Garcés Va la pelota lateral Para el equipo De Carlos Manucci Que comienza a atreverse Que ha Se ha ido un poco Al ataque Con poco criterio Basándose más que todo En la velocidad De parte del jugador Cortés Se ha retirado Sanelato Ha ingresado Yamir Darrigo Ah correcto En Alianza Lima Y en el equipo De Manucci Se va a retirar Viera Número 6 Ingresa Camiseta Número 10 Alba Racín Alba Racín Entonces con la Cazaquilla Número 10 En reemplazo En reemplazo De Viera Con la Cazaquilla Número 6 Va a ser salida Para el cuadro Para el cuadro De Carlos A Manucci En el lateral Lateral Para el conjunto Para el conjunto De Del Carlos Manucci Ya llegando A 23 minutos De juego También Jesús Castillo Jesús Castillo Con la 15 Con la camiseta Número 15 Jesús Castillo Ingresado Se ha retirado El número 17 Cristian Neira Discreto el partido No intervino mucho Neira Un segundo tiempo Vas bajo Quizás el primero Por ahí un poco más Mi estimado Juan Andrés Está bueno Va a ser ahora El lateral Ah ahora sí Bueno Se demora El salida En el ato Mi estimado Juan Andrés Fernández Me dijo Que ingresó Al Barracín ¿Verdad? Al Barracín Salió Viera El 6 Y me dijo también Que ingresó Con el número 5 De Arrigo No 11 11 de Arrigo Se ha retirado El jugador Franco Sanhelato Con la 7 Correcto Juan Andrés Fernández Gracias por la información Información que ya Agradece a nuestros amigos De Hot Big Medias y prendas deportivas 100% Algodón Hot Big Es el placer De hacer deporte Va a venir ahora El saque lateral Manda que le freco largo La aguanta por aquí Cortés 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 y intentaba en primera Y ojo Que pierde la pelota Se viene en ataque El cuadro De Alianza Pierde nuevamente La pelotita Recupera ahora El cuadro El cuadro de Alianza Lima Que va a pasar Nápidamente Con Cabillos En el centro Para Barcos La deja pasar De muy buena manera Abriendo el balón Para Yamir Rigo La maneja Lex Melgar Cazaquín número 11 Se va a meter en el área Sigue Melgar En el 1-1 El pase filtrado Para Castillo Que saca el centro Balón pasado Busca por aquí El remate Rodríguez Al arco Se desvía en la defensa Balón que se va Juan Andrés Fernández Al tiro Al tiro de esquina Tiro de esquina Para el conjunto Para el conjunto De Alianza Lima Juan Andrés Así es Se viene el córner Para Alianza Estamos en vivo Agradeciendo A Pacífico Fútbol Club Que está de vuelta Y hace su convocatoria Para la Copa Federación Élite Puedes escribir Al 912-473737 Porque Pacífico FC Espera por ti Miguel Ángel Meiras Que buena Buenísima narración Futura contratación De una radio Dice Si saben Reconocer la calidad Y la buena vocalización Se pedía Alcántara Creo que está escribiendo Luis Salvatierra Un gol más papi Cántalo Ángel Herrera Y ganamos Vas a venir al centro ¿Cómo? Vas a venir al centro Ahora Recupere Cuando me meten El problema Juan Andrés Se viene en ataque El cuadro de Alianza De arriba Con la oportunidad Viene el centro Balón pasado Primero la barca De Saba Para mandar el balón Juan Andrés Fernández El tiro de esquina Para el cuadro de Alianza Miguel Ángel Meiras Nos dice Deberían actualizar Su tabla de alineación Pero está actualizada ¿No? Si está actualizada Siempre se actualiza Ya están los que Los que están en la cancha En estos momentos Foxo Saludos para Orlando Hernández Pareciera que los fans De Alianza Se creen que su equipucho Lo puede ganar al PSG Manchester City Ok Bueno Un poquito de paciencia Vamos Alianza Nos dice Segundo Va a venir el centro Balón pasado Viene la defensa En el cuadro En el cuadro de Manucci Recupera Derrigo Derrigo que toca la pelotita Para Rodríguez Rodríguez nuevamente Para Derrigo Que viene con todo En ataque abajo Bien la marca Balón que se va a lateral Renunció Ya Manucci Creo que a Manucci Le prefiere mantener El resultado con 1-0 ¿No? ¿Cómo cambian los tiempos ¿No Iván? Antes ¿No? En épocas anteriores Usted revisa fotos De los futbolistas Y les ve de repente Su camiseta un poquito Más holgada El choro un poquito Más grande Más holgado Ahora todo es pegadito Al cuerpo ¿No? Es cierto Juan Andrés Como a usted le gusta Ah bueno ¿Por qué me mira Juan Andrés? Bueno va a ser Ahora salida para el cuadro Para el cuadro De Manucci El esférico largo Para Matías Sucar Que está adelantado Está adelantado De la 20-0 Se viene con ataque Sucar En el 1-1 Sigue Sucar Ah bueno Ah bueno Sucar Ah bueno Pero ya nula Pero igual Juan No tiene perdón Matías Sucar Le había sacado Casi un kilómetro De ventaja a Garcés Y Garcés llega antes Para anticiparlo Ah bueno Sucar Y así Y así lo piden Yo no sé Cómo lo piden A la selección Si tiene esta falla Juan Andrés Fernández Bueno increíble Increíble La oportunidad Que se ha perdido Manucci Que no ha hecho Los méritos Para empatar el partido Para mi gusto Pero se encontró Pero se encontró Con esta jugada Que pudo Que pudo definir todo Bueno Estaba adelantado Ya Iván Estaba adelantado Pero igual Juan Estaba recontra Que te anulen el gol Que te anulen el gol Juan Por si la metes Catriel Cabellos Le quita el balón Pero desde atrás Iván Con una gran distancia Increíble Veá cómo se la saca Desde atrás Cuidado Que se viene Alianza Piden una falta El árbitro Cobra la falta Cobra la falta Mi estimado Juan Andrés Fernández Va a ser tiro libre Para el cuadro Para el cuadro Alianza Lima Pero qué bueno También que el partido Sea tornado así Iván En el segundo tiempo El primer tiempo La verdad Bastante mezquino Con el planteamiento De Manucci Alianza impotente Ahora no Ahora Alianza Aprovecha los espacios Que da Manucci Pero también los genera Por los que están En la cancha La presencia de Serna La presencia Ahora de Yamir Darrigo también Hombres que le han dado Una dosis De desequilibrio Importante Que Alianza no tuvo En la primera parte Ingresó Gaona En el reemplazo De Pablo Hurtado Mi estimado Mi estimado Juan Andrés Fernández Va a venir ahora La oportunidad de gol Sí, sí, sí Ya es hora ya Le da estar uno nada más Va a venir ahora El remate La oportunidad de gol Para el cuadro Para el cuadro De Alianza Lima Puede estar aquí La oportunidad La oportunidad Del segundo Frente al balón Aparece el número 10 Estamos hablando De El bigote Estamos hablando Del buen Rodríguez También aparece Darrigo Rodríguez Que le pega al arco Golazo Golazo Golazón 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 De Alianza Lima Que ya respira Primero Heredia Y yo me pregunto ¿Dónde estaba Heredia Iván? ¿Por qué no quiso ¿Por qué no estiró la mano siquiera? Se quedó parado Estático Entre el remate Del jugador Rodríguez Y Alianza Lo gana con justicia Y van en base A pelota para desierto Pero con justicia Dos a cero arriba La tiene Barcos En tres cuartos de cancha El pase filtrado Quiere Waterman Malón Para Castillo Rebate al arco Primero Heredia Para tomar el balón Intenta recuperar Feita Le comete la falta La viticia Crenada Que se ponga de pie Encimado Juan Andrés Fernández Hubo variante En el cuadro de Manucci Se ha retirado El número 21 Vidales Ha ingresado El número 17 Persiliza Correcto Juan Andrés Entonces Persiliza En el campo En el campo Manucci Intenta por aquí Waterman El centro Queda en tres cuartos de cancha Por la banda de occidente El esférico Atrás de Cecilio Balón para Yamir de Rigo La maneja El número 11 Sigue el 1-1 En el mano a mano Yamir El esférico Más atrás Ahora para Castillo Castillo Quiere filtrar el pase Aguanta la pelotita El balón atrás Ahora en primera Intenta salir jugando El cuadro de Alianza Balón para Rodríguez Que buen pase Para Darrigo Que está habilitado Darrigo Y el tercero El centro atrás Intenta el remate Le queda a Cecilio Cecilio remate al arco Afuera 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 El remate De Cecilio Que está peleado Con el arco Juan Andrés Cecilio Le está costando Anotar goles Va a ser salida Para el cuadro Para el cuadro De Carlos Manucci Estimado jugador El fantasma del Fluminense Apareció en el área De Carlos Manucci Se la pierde nuevamente Cecilio Waterman Una gran acción De parte de Yamir Darrigo Porque él Marca el pase Espera Se queda en posición Para no caer adelantado Castillo Descarga el pase Darrigo Va hacia el fondo Saca el servicio Hacia atrás No llegó barco Pero llegó Waterman Que casi cayéndose La mandó desviada Ante la salida Del portero Heredia Estamos en vivo Y en directo Y el mejor restaurante Lima Norte Se llama Restaurante Cardanito En avenida Antunes de Mayolo 2588 En San Martín de Porres Con lo mejor En comida marina Y criolla Un amplio local Para que vayas Con toda tu mancha Y si va los viernes Mejor Porque hay Barra libre de Alita Pagas 25 Y comes lo que quieras Anote Marifea Viernes Todos los viernes 25 soles Full Alitas Lo que quieras Mi estimado Juan Andrés Fernández Sale jugando el cuadro El cuadro De Carlos Manucci El esférico Largo Ojo Que intenta ganar Matías Zuccar Arriba Primero Y el copo Zupa Se complicó Cuando arribo Las bandas Al tiro de esquina Juan Andrés Este es el momento Para pedirte por favor Que nos apoyes La única forma Que te pedimos Que nos apoyes Es que te suscribas A nuestro canal En la parte inferior De tu pantalla Hay un botón Que dice suscribirme Dale click Y estarás con nosotros En cada transmisión Suscríbete A Desde la Cancha Fútbol Y apóyanos También dejando un like Gracias por la sintonía Somos desde la Cancha Fútbol Intenta salir jugando De Arrigo Se viene de contra El cuadro de Alianza Para bien el balón de Arrigo Sin embargo Bien la marca Ahí on top Intenta recuperar la pelotita Sale bien Ahora el cuadro De Alianza Balón De Manucci Balón para el Barra Así que intentaba El pase filtrado Bien la defensa Y ojo Contra Alianza Lima Va a ganar En el mano a mano Intenta Serna Bien en el fondo De la marca De Rizzo Tocando ahora Con el portero de media Abriendo la pelotita Para el número 4 Para Saba Saba con el control Del balón Con el control Del esférico Sigue Saba En primera hora Para el número 27 Para Percy Liza Percy Liza Quiere perder la pelota Ahora si pierde el esférico La gana Waterman En primera para Freitas Sin embargo Recupera Liza Va a salir jugando Percy El balón largo Ahora intenta recuperar el balón Aparece ahora Castillo Castillo con el esférico Atrás Más bien la defensa Recupera ahora El cuadro de Manucci Que va a salir rápido Por la zona de oriente Va a pasar de un top El balón filtrado Y ojo Que la tiene Cortés En el 1-1 Se saca de la marca De 2 Y de Cortés Remate al arco Palo 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 Palito Si se sale del arco De Alianza Lima Sonido metálico De Cortés Y ojo Que se viene la contra De Derrigo En 3 cuartos de cancha Sigue el 1-1 A la marca Es buena Recupera Manucci Juan Andrés Fernández Se sintió de Arrigo Ojo con eso Me parece que se sintió de Arrigo Se prepara Camiseta número 18 En Alianza Me parece que es de Santis De Santis 18 de Santis Juan Andrés Fernández No y entró La semana pasada Juan Andrés Fernández En el partido Entre los Chancas Es su segundo partido Entonces para el buen Para el buen de Santis Mi estimado Juan Andrés Fernández Cazaquilla número 18 Que Barça Se ingresa Intenta mandar el centro Bien la defensa Y ojo Que calcula mal Ahora en la marca Gaona Recupera Barcos Barcos Que la toca ahora Para que pase con todo Ahora Catril Cabellos Se viene por la banda De Occidente En el 1-1 En el mano a mano Catril balón Para Barcos Barcos ahora Con Waterman Abajo la defensa En el fondo Respejan con todo Y ojo Que quiere ganar la azúcar Primero Ramos Antes ya todo está invalidado Por posición adelantada Juan Andrés Y les cuento que ya estamos En vivo en simultáneo Con el partido Entre Cienciano y UTC Así que pueden También los hinchas De Cienciano y UTC Seguir este partido En vivo Por desde la cancha Fútbol Así trabaja desde la cancha Así es Juan Andrés Fernández Agradeciendo a los amigos De Hotbeck Amigos deportistas Alcanza tu mayor comodidad Eligiendo lo mejor Medias y prendas deportivas Cien por ciento Al bolón de Hotbeck Hotbeck es el placer De hacer deporte Y uno de los mejores Las divisiones menores De Pacífico Fútbol Club Esperan por ti Comunícate al 912 4 ster 7 7 Pasífico Fútbol Club Desde Cienciano ¿Se está de vuelta? Se va a Waterman Juan Andrés ¿Se va a Waterman? Va a ingresar entonces El jugador de Santis En el equipo De Alianza Lima Hieriel de Santis Camiseta número 18 él creo que puede jugar por Brasil por Paraguay, por Perú no, tiene triple nacionalidad por aquí el buen de Santis mi estimado Juan Andrés Fernández, balón para Freites, Freites con el balón atrás ahora para que salga jugando por aquí Renenzo Garcés, manejando la pelota, manejando el efírico, manda el pase largo Garcés y ojo, que la recupera por aquí Castillo, Castillo, balón en primera, sale jugando Alianza, balón ahora para Quintente, por aquí el buen de Arrigo de Arrigo nuevamente con el balón atrás sale jugando el cuadro de Alianza Lima balón en corto para Freites, Freites con el esférico atrás para el monocampos, la tiene Ángelo, la pelotita, falta de nueve minutos para el final mandan el balón largo, quiere ganar la Barcos bien arriba la defensa por parte de Gaona, recupera nuevamente el cuadro de Carlos Manucci que quiere pasar con Percy Liza, piden una falta, el hábito y se creen nada, recupera el cuadro de Alianza balón para De Santi, sigue el número 18 continúa con la pelotita, el pase en primera ahora para Cabellos, Cabellos que abre para Serna Serna, hay que sacar el centro, en el 1 a 1 ahora sí, balón atrás para Castillo, Castillo que la toca atrás y desde Rodríguez, que buena madre, rebate al arco Heredia, el rebote, gol no, bandera, 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 bandera bandera, 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 bandera cuando me disponía a cantar el gol de Catriel Cabellos la sacaba Heredia y parecía adelantado Catriel Cabellos, va a ser salida para Carlos Manucci también de Rodríguez, ha estado muy preciso en la entrega, ha estado muy participativo en las jugadas de peligro de Alianza Lima, a pesar de esta ubicación, que es jugar en la primera línea delante de la de la defensa reclama ahí Catriel Cabellos, dice no estaba adelantado, no estaba adelantado no, 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 no la tienen que revisar en el bar, no estaba adelantado Catriel Cabellos como aquel personaje de JB, no, 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 no no, no estaba adelantado Catriel Cabellos la debe revisar el bar, ojo en esta, uy, quién está poniendo salida debería revisarlo en el bar y lo están viendo, así es lo están viendo Juan puede ser el gol para el cuadro de Alianza para mí es gol, es gol válido Juan, para mí es gol válido por parte de Catriel Cabellos partida habilitado Juan aprovechamos para pedirle a la gente que nos apoye nos falta solamente 54 suscripciones para llegar a los 62.000 que es la meta del día de hoy así que en estos momentos aprovecha para darle clic al botón suscribirme en la parte inferior de tu pantalla apóyanos de esa manera, si te gusta la transmisión danos la suscripción para seguir trabajando y tenerte otro día también en nuestra transmisión desde la cancha están viendo en el bar señores pero aprovechemos para suscribirnos vamos en la parte de abajo hazle clic al botón de suscribirse la están viendo en el bar, la están viendo en el bar están viendo la posición de Catriel ante primero el remate de Rodríguez porque a ver, en el desvío de Heredia Catriel también estaba atrás de balón así que, para mí debería ser gol están revisando en el bar que dice la gente en los comentarios Juan Andrés Percy Torres a llorar los hinchas de Manucci se viene la goleada, dice Dave Luis Manlaguna está buena en la transmisión Percy Torres García también llora Carmen Olano ya vamos, Alianza Percy Torres ya es 3 a 0 el saludo a Manucci dice si está mal pero no era para que se burlen aprendan a respetar Dave dice Dios que mal que no estoy en mi casa para ver el partido quisiera ver esos goles para gritarlos el árbitro Bruno Peores sigue conversando con la gente que está en el bar correcto Juan Andrés Fernández esperando la decisión final por parte del árbitro de compromiso por parte del árbitro del encuentro por ahora el bar está siendo juez y parte Juan Andrés nos faltan solo 38 38 suscriptores para llegar a la meta así que ya sabes suscríbete con nosotros desde la cancha la pasión echa emoción suscríbete a la señal líder a la señal potente de transmisiones deportivas por aquí el lugar aún sin indeciso Juan Andrés y aprovechamos para saludar a Kelvin Ventura buenos comentaristas saludos desde Ica Ligan Percy Lozada vamos Alianza Lima validen el gol legítimo Rolando Valdivieso tú empezaste a burlarte restaurada en Cristo arriba Alianza Lima Grones La Perla Callao el free fallero vamos Alianza Lima Iván Gerre vamos Alianza Ligan Percy Lozada es gol saludos también para Benjamín Crisóstomo te sigo desde Argentina Alianza Corazón te amo ay 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 Juan Andrés por ahora la gente de Alianza se muerde las uñas no saben lo que va a pasar porque aún el lugar no indica si es gol o no no se sabe si es gol o no Juan Andrés Fernández ya hay una decisión del VAR y el VAR dice que es gol gol cabellos gol 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 de Alianza Lima juega Andrés Fernández llegó el remate de Rodríguez la desviaba Heredia con los dedos sin embargo en el rebote nadie tomaba la marca del buen Catriel Cabellos que anota el tercero y sentencia la goleada sentencia la goleada aquí en el estadio Manziche de Trujillo y como diría el buen Coquilla García grítelo el gol gol de Alianza tres para Alianza cero para Carlos Manucci un golazo de Holmen el placer de ser deporte esta muy buena jugada de Rodríguez para mí la figura del partido se salió del cuadro el buen Bigote Rodríguez anotó un gol y dio dos asistencias es decir cartón lleno para el jugador número 10 del equipo de Alianza Lima esta vez amagó hacia su perna izquierda se metió en el área y luego sacó un remate potente manoteó bien Heredia hay que decirlo porque la pelota pica en el gramado y parecía que no la iba a tocar finalmente la toca la desvía pero llega a Cabellos para asegurar y poner el tercero para Alianza yo creo que el marcador refleja lo que ha pasado en la cancha inmensa superioridad de Alianza equiparó en lo defensivo en el primer tiempo Manucci pero en el segundo tiempo con los cambios que hace Alianza Manucci se desdibuja y pierde el orden para luego recibir tres goles tres goles que se justifican en el marcador Iván saludando por acá y se me espera que nos pone saludos de Guamachuco gol arriba Alianza Omaki nos pone gol Rolanda Valdivieso gana o no gana Alianza te llevo en mi corazón vamos dejando el comentario va a venir el tiro libre por acá Sermón Conato de Bronca lo llaman a Rodríguez y al número 16 estamos hablando de Benítez en estos momentos para darle la última advertencia a Bruno Pérez a falta de tres minutos bueno menos dos minutos para el final del partido mi estimado Juan Andrés si estamos a veintisiete nada más de cumplir el objetivo bueno a veintidós perdón Iván a veintidós suscriptores para cumplir el objetivo si te gusta la transmisión apóyanos suscríbete a nuestro canal desde la cancha fútbol busca ahí el botón que está en la parte inferior de tu pantalla dice suscribirme y podrás estar con nosotros en cada transmisión Juan Valdivieso pobre Manucci arriba Alianza cambios urgentes en Manucci para no bajar es orgullo de Trujillo va a venir el centro Juan Andrés Fernández oportunidad de gol en el cuadro de Manucci frente a la pelota el barracín al barracín que saca el centro balón templado cabezazo defensivo recupere el cuadro de Alianza sin embargo el balón queda picando intenta y on tome y remata el arco la recuperación por parte de Catriel y manda el balón largo y ojo que va a venir en ataque al cuadro de Alianza balón para Cerda intenta sacarse la marca de uno continúa con la pelotita el esférico atrás ahora para que intente por aquí Giovanni Ramos el balón por la banda de Occidente la para con el picho y Amir de Rigo continúa con el balón en primer el pase filtrado y ojo que ataca Alianza con Barcos en tres cuartos de cancha intenta por aquí también el número 15 Castillo recupera a Barcos le va a quedar la pelota sigue en el 1-1 a Barcos bien la defensa por parte de Rizzo el balón queda picando la toca Rodríguez balón para Barcos remate al arco el cerebro lo hincha Alianza gol de Alianza Lima Juan Andrés Fernández horroroso el pase de Rizzo que le quedaba Rodríguez Rodríguez que la toca con De Santis que de pecho habilita al pirata el pirata del pueblo el pirata de este barco blanquiazul que ve en búsqueda de la punta que no quiere quedarse atrás en el torneo de apertura al otro el cuarto goleada categórica en el Manciche sí dominó las aguas trujillanas el conjunto el conjunto aliancista cuatro cuatro para el cuadro de Alianza cero para el conjunto de Carlos Manucci un golazo de Hot Big el placer de hacer deporte Juan Andrés el mejor gol de la noche de lejos el mejor gol de la noche y quién lo inicia Iván Alcántara el bigote el bigote Rodríguez el bigote Rodríguez que recibe un mal pase de parte de Rizzo juega de manera rápida para De Santis y este también interviene bien porque con golpe de pecho habilita a a Barcos que parte en línea parte a las justas en línea ingresa al área y define bien ante la salida de Heredia si Cristal si Universitario golearon en Trujillo también el equipo de Alianza Lima le goleó Manucci esta vez por 4-0 Iván así es mi estimado Juan Fernández goleada categórica por parte del cuadro de Alianza sí 4-0 está viendo la posición para mí está completamente habilitado Barcos completamente habilitado y a toda la gente si te está gustando el trabajo desde la cancha si te está gustando el trabajo desde la cancha Perú este relato estos comentarios suscríbete por favor cuántos estamos Juan Andrés a ver nos faltan solo 12 solo 12 suscriptores para llegar a la meta así que ya sabes suscríbete con nosotros desde la cancha en la parte de abajo hay un botón que es suscribirse dale click a suscribirse suscríbete y activa la camarita para que te enteres de todas todas absolutamente todas las transmisiones que desde la cancha hace por aquí 19 jugando así que ya sabes suscríbete con nosotros desde la cancha la pasión echa emoción es gol entonces se juega por aquí agregaron 5 más jugando Andrés Fernández en el campo en el campo ahora para Cortave Cortave con el balón para el número 4 intentaba por aquí Bandar Saba el esférico en corto para Cortave balón que se va el saque lateral saque lateral para el cuadro para el cuadro de Carlos Manucci a falta de 3 minutos para el final somos desde la cancha la pasión echa emoción comparte la transmisión deja tu comentario intentaba pasar lisa nuevamente balón a la 3 Juan Andrés amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hot Big el placer de hacer deporte somos desde la cancha la pasión echa emoción en vivo desde el Manciche golea gusta alianza gana por 4 a 0 hay una falta por aquí en esa última acción en corta de Saba va a haber un tiro libre para el conjunto para el conjunto de Carlos Manucci gana gusta golea por aquí el conjunto el conjunto de alianza cuánto falta usted me avisa Juan cuánto falta en suscriptores para llegar a la meta de los 62 mil el día de hoy en la transmisión desde la cancha viene el centro la recupera Barco quiere reventar con toda la defensa en el cuadro alianza Lima balón para Matías Zucar sin embargo aparece en el fondo Garcés que revienta con todo ese balón y ojo ojo que ataca de Santi va a ganar la pelota se la gana por aquí Rizzo va a bajar el periférico balón para Castril Cabellos abre la pelota para Serna Serna en el 1 a 1 Serna en el mano a mano quiere sacar el centro continúa Serna con el balón va a venir el centro balón pasado cabezazo intentaba Barcos el balón no se ha ido así despeja Manucci pasamos los 62 mil estimado Juan Andrés Fernández gracias a la gente que nos hace líderes aquí desde la cancha Juan muchísimas gracias a la gente por apoyar desde la cancha cumplimos el objetivo 62 mil suscriptores muchísimas gracias a la gente que está enganchada como Carmen Olano desde Estados Unidos Virginia un abrazo a la distancia sale jugando ahora el cuadro de alianza balón en corto para Garcés Garcés que toca la pelotita ahora para quien debe salir ahora Giovanni Ramos el esferico largo y la va a tomar en esta zona por aquí el buen cantil cabellos más atrás la pelotita ahora para que salgan jugando échala para Renzo Garcés en primera tocaba el balón ahora sale cómodo sale a gusto sale a placer sale victorioso el cuadro de alianza balón para Rodríguez Cazaquilla número 10 Rodríguez que manda balón largo y ojo que se viene en ataque nuevamente el cuadro blanco azul balón para el pirata Dan Marcos el esferico largo y va a llegar en velocidad Serna Serna que se exige llega la pelota el balón no se ha ido el esferico atrás para Cabello Cabello que saca el centro esquina y parece que alianza no quiere irse sin anotar un gol más mi estimado Juan Andrés Fernández saludamos a Javier Gustavo Zambrano buena transmisión Elisa de Pérez alianza Lima gol 5 a 0 Juan Valdivieso bien muchachos Elian Minchola vamos alianza Manuel Oroche salud alianza 4 a 0 y en breve estaremos también con el partido de Cienciano Juan Andresa ante el cuadro de UTC va a venir ahora el centro la oportunidad de gol en el último minuto de juego en el último minuto del partido va a venir ahora si el centro balón pasado al alianza de cabezazo balón en corto le queda ahora nuevamente por aquí el número 15 Castillo que saca del centro balón a las manos del guardamete no hay duda Juan que la figura es Rodríguez el día de hoy creo que la figura es Jotbeck completamente el encuentro ¿no? Sí, saludos para Liberio Dipa muchas gracias por transmitir desde la cancha muchos saludos para la gente Grone también gente de Manucci a veces toca sufrir pero nos tocó disfrutar con nuestro equipo aliancista Carmen Olano gracias amigo buena la transmisión Marcelino Pablo Palomino mi alianza Lima Corazón y también Miguel Ángel Vera para el analista quienes jugaron mal bajo y quienes jugaron bien bueno la figura lejos Rodríguez ¿no? el número 10 de alianza después mejorar Fuentes y Neira yo no a ver en orden sí yo creo que lo de lo de Neira principalmente Iván porque a Fuentes no lo puedo evaluar mucho porque no atacó en el primer tiempo Manucci pero Neira yo creo que con el correr de los partidos ¿no? es un elemento que tiene condiciones para rendir en alianza pero todavía no ha mostrado ese talento que le vimos en Unión Comercio la figura Rodríguez y Cerna en el segundo tiempo entró muy bien le cambió la cara alianza va a venir el centro balón al área intenta de cabeza Alán Cortés la pelota primero primero por aquí el monocampo para evitar el tiro de esquina ¿no? ¿cuándo? en este preciso momento Juan Andrés Fernández Bruno Pérez hace sonar su siluato indicando el final el final del partido Juan Andrés ganó gustó goleó y conquistó Trujillo Alianza Lima cuatro para el conjunto de la victoria cero para el conjunto para el conjunto de Carlos Manucci Juan Andrés correcto muy bien bueno ha sido un triunfo claro de alianza merecido el primer tiempo alianza dominó de manera amplia de manera clara Iván el alianza Lima fue superior inmensamente superior en primer tiempo pero con la particularidad que que Manucci se quedó metidito en su área en su propio campo y dijo no no vamos a salir no vamos a quedar acá porque no queremos que nos hagan los goles hasta que llegó una pelota parada con el gol de Freites una buena jugada de parte de Rodríguez al centro una jugada absolutamente preparada por Restrepo llegó por el centro Freites en la carrera y le pegó de zurda para poner el primero hizo ese gol y se desbarató totalmente Manucci se desbarató totalmente se cayó como un castillo de naipes la defensa y llegaron los demás goles y pudieron ser más no si no fuera porque Waterman hoy nuevamente no estuvo claro en la definición y perdió goles para Alianza para Alianza Lima pero en sí el desempeño de Alianza importante por la intensidad desde el primer minuto por la cantidad de veces que le llegó a Manucci y porque nunca se desesperó ante ese cerrojo defensivo que parecía impenetrable en el segundo tiempo inteligente Restrepo metió a Serna y con Serna abrió la defensa por derecha la verdad por el sector izquierdo mejor dicho de Manucci John Top marcaba muy poco era fácil poder superarlo ingresó Serna y lo pasó por encima ahí comenzó el desequilibrio de Alianza y luego comenzó a aparecer Rodríguez aportó mucho también de Arrigo cuando estuvo en la cancha y creo que Alianza Lima fue claramente superior y llega entonado para su partido de Copa Libertadores de Santa Cerro Porteñido es cierto Juan Andrés Fernández además el tercer puesto en la tabla exacto exacto Juan Andrés Fernández bueno invitamos a la gente rápidamente que se conecta al partido de Cienciano vamos a estar en vivo con ese partido gracias a todos ustedes que se unieron y se conectaron desde la cancha no se vayan mire yo voy a cortar ahorita pero automáticamente usted lo va a redirigir al partidazo de Cienciano que tú deseas para que siga disfrutando de la Liga 1 con desde la cancha la pasión y la pasión saludando a José Luis a Carmen Golano a Luis Briceño a Manuel a Ligan Persia a Rudy Sánchez a toda la gente que se conectó Juan Andrés si por ejemplo Ligan Persia nos dice comentarista deportivo que opina de la delantera de Alianza ese es un punto que Alianza Iván si te pones a analizar el equipo en sí es un punto que es bajo en Alianza porque Barcos no está para la alta competencia físicamente digo yo y Waterman ha demostrado que en los momentos en los que tiene que definir falla y Alianza si no tiene gol y van por más intensidad que tenga por más buen juego que tenga de nada le va a servir entonces no encuentra la solución lamentablemente Zabac está lesionado este chico de Santi la verdad no tiene muchos minutos por algo lo tienen en la banca también creo yo así es que va a tener que trabajar mucho especialmente Waterman para mejorar porque contra Fluminense fue para mí una de las causas por las que Alianza no ganó y segundo este partido se falló por lo menos tres se falló en este partido Juan Andrés Fernández bueno ahora sí nos vamos pero ya saben nos vemos ahorita mismo en el partido de Cienciano ante el cuadro ante el cuadro de de UTC un saludo bueno Iván disculpa no quiero dejar sin responder a la gente porque la verdad me parece un poquito grosero irnos y no responderle estamos con la otra transmisión pero vamos a responder nos pregunta qué opina de San Delato para mí San Delato es es como esas fiestas que prometen al final son recontra aburridas o sea tú ves todo rimombante ves todo buena música pero cuando entras es una misa lo digo porque es un elemento que tiene condiciones es rápido es rápido es encarador pero siempre nunca terminan las jugadas Iván divina jugada de San Delato que haya terminado en gol en alianza o una jugada que haya terminado en una asistencia no termina la jugada él corre puede puede pasarse uno o dos pero al tercero ya no va a llegar siempre es lo mismo con San Delato y si no mejora eso o si no lo ayudan a mejorar eso la verdad no le va a ser útil la alianza a mí para mí no debería ser titular ni siquiera debería ser la primera pieza de recambio para mí la primera pieza de recambio hablo del once de Fluminense debe ser Yamir Narrigo en vez de San Delato para mí pero no sé el técnico tendrá otra visión y por aquí también Miguel Ángel Vera el replanteo de Restrepo claro el replanteo fue muy bueno en este partido el replanteo fue muy bueno en este partido con los cambios que hizo Alianza cambió Alianza mejoró se potenció gracias también a Foxo que dice Gol Perú y Liga 1 más necesitan buenos narradores como ustedes muchas gracias y también bueno me dice Hilde Arevalo muy equivocado tu comentario en Alianza todos marcan goles y eso es muy importante sí todos marcan goles en Alianza pero si el delantero no marca goles de verdad no cumple con su función para mí es mi concepto bien bien Iván nos vamos despidiendo de esta transmisión así es Juan pausa y volvemos ya saben volvemos en breve con el partido de Cienciano ya saben así que ya sabes Cienciano ante el cuadro de UTC nos vemos en desde la cancha de Cienciano